Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, AudioKin. Antes de comenzar quiero invitarte a que me sigas y te suscribas en mis otros canales. En Red Circle he publicado más de 160 novelas. Y en Odyssey he publicado más de 250 novelas todas sin ningún tipo de censura, y si le sumamos las publicadas en este canal, 220, en total serían más de 600 novelas. Si de alguna forma las narraciones de estas novelas, te han ayudado a sobrellevar tu día a día, ¿te gusta el trabajo que realizo, o simplemente te gusta escuchar estas historias? Por favor, te pido de corazón, me ayudes a continuar con este hermoso trabajo que a mí me llena mis días. Lo puedes hacer a través de donaciones, la cantidad que puedas, no hay un monto fijo. Aquí en la página de Red Circle te dejo las indicaciones. Si no me puedes ayudar económicamente, te entiendo, pero me puedes ayudar compartiendo y comentando los audios, así como, escuchando los anuncios de publicidad en Red Circle, duran aproximadamente un minuto, no lo saltes, escuchalo completo, sé que algunos están en inglés y es molesto porque interrumpen la narración, pero me pagan una pequeña cantidad, que utilizo para cancelar la suscripción mensual de la plataforma. En la descripción y comentarios del vídeo dejaré todos los enlaces. Gracias de antemano, estaré muy agradecida. Te deseo lo mejor y que solo te pasen cosas bonitas, bendiciones para todas. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Romance en la nieve. Argumento. Copos de nieve y sombreros vaqueros. Hope McKinnon, toda una chica de ciudad, se encontró atrapada por la nieve en el rancho del duro y filantrópico Blake Nelson. Era el último sitio del mundo donde quería estar, pero había algo en aquel hombre atractivo y generoso que le aceleraba el pulso y le hacía hervir la sangre. Por su parte, Blake era consciente de que ella se encontraba a disgusto en el rancho, pero se sentía tan bien cuando estaban juntos que, por primera vez en mucho tiempo, empezó a considerar la posibilidad de mantener una relación amorosa. Por desgracia, la estancia de Hope iba a ser breve. Por suerte, iba a tener más de una noche para seducirla. Capítulo 1 El aire frío traspasó la ropa de Hope McKinnon cuando bajó del coche alquilado y miró la sede del Bigorn Therapeutic Reading. Estaba en Alberta, pero le pareció el Polo Norte, sobre todo, porque solo habían transcurrido unas horas desde que había salido de la cálida y soleada Sydney, muy a su pesar. Se cerró el chaquetón y abrió el maletero para sacar la bolsa de viaje y la maleta, cuyas ruedas chirriaron y resbalaron en el camino lleno de nieve que llevaba a la enorme cabaña de madera. Antes de bajar del coche, le había parecido que el edificio tenía un aire muy romántico, como si fuera un chalet de alta montaña, y había sonreído al ver las luces de colores que brillaban entre las plantas del porche. Pero eso había sido antes de salir del vehículo, donde aún disfrutaba de las ventajas de la calefacción. En ese momento, tenía tanto frío que la cabaña estaba perdiendo rápidamente su magia invernal. Tiró de la maleta y la subió al porche con algunas dificultades, porque pesaba mucho. Y, cuando por fin llegó a la puerta, estaba tan enfadada que llamó tres veces al timbre. Luego, se cerró un poco más el chaquetón y esperó. Para entonces, tenía las piernas heladas y casi no sentía los pies en el interior de sus elegantes botas de piel. Echó un vistazo a su alrededor y se fijó en la camioneta que estaba aparcada junto al granero. Su abuela había abusado de su sentimiento de culpabilidad y la había convencido para que viajara a Alberta y sacara unas cuantas fotografías del rancho, que dirigía un tal Blake Nelson, pero no le había hecho ninguna gracia. Se le ocurrían mil sitios más interesantes y agradables que aquel lugar helado. Pero allí estaba, congelándose, así que dejó la maleta junto a la puerta y caminó hacia el granero, por una de cuyas ventanas brillaba una luz que ponía un contrapunto cálido a la penumbra gris de los últimos momentos de la tarde. Daba por sentado que dentro se estaría mejor que a la intemperie. Apretó el paso para llegar cuanto antes a la puerta y, momentos después, tropezó con una masa de hielo que estaba oculta bajo la nieve. —¡Ay! —gritó al caer al suelo. Dolorida, cerró los ojos durante unos segundos, y, cuando los volvió a abrir, se encontró ante un par de botas que daban a unas largas piernas de hombre, enfundadas en unos pantalones vaqueros. Howeup se sintió tan humillada que se ruborizó. No se podía decir que caerse de culo fuera la mejor forma de dar una buena impresión a un desconocido. —¡Tú debes de ser Howeup! —dijo el hombre con una voz ronca y algo sarcástica. —¡Permíteme que te ayude! La sensual voz le produjo un estremecimiento que empeoró cuando alzó la vista y la clavó en Blake Nelson, aunque no estaba segura de que fuera él. Era sencillamente impresionante. Un alto y magnífico vaquero de los pies a la cabeza, con una chaqueta de piel de carnero y un sombrero marrón. Su mirada de fotógrafa se lo imaginó al instante como un icono del salvaje oeste. —Espero que no te hayas dado un golpe en la cabeza, continuó él, tendiéndole una mano. Ella se dio cuenta de que lo estaba mirando fijamente, como si estuviera ante la octava maravilla del mundo, así que se obligó a reaccionar y aceptó su mano. —¡Gracias! Howeup recuperó la verticalidad y se sacudió la nieve del chaquetón y de los pantalones, pero solo para ocultar su cara y, en consecuencia, su humillante rubor. —Ten cuidado con los fragmentos de hielo. Pueden ser peligrosos, sobre todo, con botas como las que llevas. Espero que tengas algo mejor en el equipaje. Howeup se sintió tan avergonzada como una niña de cinco años ante un adulto que le estuviera recriminando una torpeza. Pero, mientras él contemplaba su calzado, ella aprovechó y admiró su perfil. Sumando su altura y los altos tacones de las botas, Howeup medía alrededor de un metro ochenta, pero, a pesar de ello, tuvo que echar la cabeza hacia atrás para mirarlo a la cara, porque él superaba el metro noventa. Howeup, que estaba acostumbrada a sentirse una especie de giganta, pensó que, en otras circunstancias, se habría sentido agradablemente femenina en comparación con él. Pero las circunstancias no podían ser más desalentadoras, teniendo en cuenta que se acababa de pegar un buen golpe. Entonces, él la miró de frente. Y ella soltó un gemido. Durante unos momentos, Howeup se sintió como si volviera a estar en el hospital, intentando animar a su mejor amiga, Julie, haciendo un esfuerzo por sonreír cuando tenía ganas de llorar, y diciéndole que la situación no era tan mala cuando, en realidad, las heridas que había sufrido eran terribles. Aquel vaquero no era tan perfecto como le había parecido al principio. Tenía una cicatriz que le cruzaba un lado entero de la cara, desde la sien derecha hasta la mandíbula. —Estás pálida. —Seguro que te encuentras bien. Él lo preguntó con suma educación, pero ella supo que se había dado cuenta de que su cicatriz le parecía repulsiva. Sin embargo, desconocía el verdadero motivo de su repulsión. No sabía por qué había reaccionado de esa forma. Y, en ese momento, se sentía demasiado frágil como para explicárselo. Howeup no había superado la muerte de su amiga, la mujer más bella por dentro y por fuera que había conocido. Ya habían pasado seis meses desde el entierro, pero la imagen de su cuerpo destrozado volvía una y otra vez a su cabeza. La vida había sido terriblemente injusta con Julie. Y terriblemente injusta con ella, porque Julie era la única persona en la que Howeup había confiado de verdad, la única que estaba al tanto de sus problemas familiares y de la desesperación que le causaban. Pero no iba a permitir que sus sentimientos la dominaran, así que sacó fuerzas de flaqueza y dijo, con tanta naturalidad como le fue posible. —Soy Howeup. Él asintió. —Encantado de conocerte. —Yo soy Blake. —Pero supongo que te estarás muriendo de frío. —Será mejor que vayamos a la casa. Blake la tomó del brazo, en un gesto cortés sin más intención que asegurarse de que no se volviera a caer. Y Howeup lo agradeció, pero también lo encontró inquietante. Cuando llegaron a la casa, él abrió la puerta, se apartó para dejarle paso, levantó su maleta con tanta facilidad como si no pesara nada y la llevó dentro. Ella se sintió tan aliviada al notar el calor del interior que casi olvidó sus dudas sobre la perspectiva de alojarse en la casa de un desconocido. Te he preparado una habitación en el ala oeste, dijo él mientras subía la maleta por la escalera. He pensado que te gustaría. Tendrás unas vistas magníficas de la cordillera, pero no te molestará el sol de la mañana. La amabilidad de Blake Nelson hizo que Howeup se sintiera aún más culpable por haber reaccionado mal al ver su cicatriz. No podía pedir disculpas sin mencionar el hecho, de modo que se limitó a ser cortés. «Te lo agradezco mucho, porque estoy agotada». Él la llevó al dormitorio y abrió la puerta. «Si quieres, puedes descansar un rato», dijo. «De todas formas, yo tengo cosas que hacer en el granero». Howeup no se dejó engañar por el tono cordial de sus palabras, era obvio que estaba dolido con ella por lo de la cicatriz, y que ardía en deseos de quitársela de encima. Pero no quería echarse una siesta, porque sabía que, si se acostaba a una hora tan temprana, se despertaría en mitad de la noche. «Creo que seguiré despierta. Tengo que acostumbrarme al cambio de horario». Cuando entró en la habitación, estuvo a punto de cambiar de idea. Nunca le había gustado el estilo rústico, pero le pareció sorprendentemente cálida y agradable. La enorme cama, cubierta con un edredón de color encarnado, pedía a gritos que se acostaran en ella, y la chimenea eléctrica del fondo, que alguien pulsara su interruptor. Blake dejó la maleta en el suelo mientras ella se acercaba a la ventana y miraba el exterior. Las gigantescas rocosas se veían con tanta claridad como si estuvieran al alcance de la mano, aunque sospechó que estaban más lejos de lo que parecía. Encantada, se dio la vuelta y dijo. «Gracias, señor Nelson». Él sacudió la cabeza. «No, por favor, llámame Blake. No me gustan las formalidades». «Como quieras, Blake», replicó ella, que habría preferido mantener las distancias. «¿Pero no te parece que esto es un poco extraño? ¿A qué te refieres? ¿A que una desconocida se aloje en tu casa?» Él la miró con sorpresa. «Ah, la gente de ciudad», dijo. «Las cosas son distintas en el campo, Jowup. O por lo menos aquí, en el oeste». Jowup pensó que su anfitrión no era tan hospitalario como intentaba aparentar. Sus palabras habían sonado demasiado tensas, como si se sintiera tan incómodo con la situación como ella. Y, una vez más, se arrepintió de no haberse opuesto a los deseos de su abuela. Desgraciadamente, nunca había sido capaz de negarle nada. Al pensar en su abuela, se acordó de Beckett's Run, la casa de campo donde vivía. Y consideró la posibilidad de decirle a Blake que se equivocaba al tomarla por una especie de urbanita. Había pasado mucho tiempo en aquel lugar, subiéndose a los árboles, recogiendo flores silvestres, manchándose la ropa con la hierba y hasta cayéndose de la bicicleta que usaba de niña para ir de un lado a otro. Pero Beckett's Run le causaba sentimientos encontrados. No todos sus recuerdos eran buenos. Así que se limitó a sonreír y a cerrar la boca. «A decir verdad, estoy encantado de que te alojes en mi casa», continuó él. Sobre todo, después de lo que Mary me dijo por teléfono. Jowup frunció el ceño. ¿De qué estaba hablando? En principio, solo había ido a hacer fotografías. Desconcertada, hizo un esfuerzo por recordar la conversación que había tenido con su abuela. Y recordó algo que la estremeció, algo que no le había parecido importante en su momento, la afirmación de que, estando allí, podría descansar y divertirse un poco. Descansar y divertirse. En la casa de un hombre soltero. Jowup tuvo la terrible sospecha de que su abuela pretendía que acabara en brazos de Blake Nelson. Pero la desestimó al instante, porque estaba convencida de que ni siquiera lo conocía en persona. ¿Y qué te dijo, si no es indiscreción? Preguntó con interés. Él la deó la cabeza, la miró como si estuviera sopesando lo que debía decir y lo que debía callar y, a continuación, declaró. Tienes aspecto de estar agotada. Hablaremos más tarde, cuando hayas descansado y comido un poco. Yo tengo que volver al granero, pero prepararé café antes de salir. Gracias. Creo que necesito uno con urgencia, dijo ella. Blake asintió y clavó la mirada en las piernas de Jowup. Será mejor que te cambies de pantalones. La nieve que tenías encima se está empezando a derretir, observó. Ella bajó la cabeza y vio el charquito de agua que se había formado a sus pies. Oh, vaya. Estaré aquí a la hora de cenar, le informó. Anna preparó un asado esta mañana, así que podemos comer en cuanto vuelva. Jowup sintió un inmenso alivio. No sabía quién era Anna, pero se alegró al saber que no estaban solos. Incluso consideró la posibilidad de que su abuela estuviera equivocada y Blake tuviera esposa, o novia. Mientras lo pensaba, se dijo que sus amigas se habrían reído de ella si hubieran sabido que tenía miedo de alojarse con un hombre que vivía solo. Al fin y al cabo, no estaban en la Edad Media, sino en el siglo XXI. Y, teóricamente, ella no era una mujer conservadora. Entonces, ¿de qué tenía miedo? Solo había una respuesta, de sí misma. ¿Por qué, a pesar de su cicatriz y de su actitud algo arrogante, Blake Nelson le parecía un hombre muy atractivo? ¿Quién es Anna? Tu esposa. Tu compañera. Él le dedicó una sonrisa tan bonita que la dejó sin aliento. Si supiera lo que has dicho, se moriría de risa. No, Anna Bearspav no es mi compañera. Es mi ama de llaves, dijo. Te la presentaré mañana. Ella guardó silencio, sorprendida. En fin, siéntete como si estuvieras en tu propia casa. Estaré de vuelta dentro de unas horas. Y descansa un poco. Tienes aspecto de necesitarlo. Él se marchó escaleras abajo y, momentos después, salió de la casa. Hope se sentó entonces y se quitó las botas y los pantalones, que estaban tan mojados que se le pegaban a las piernas. Por lo visto, Blake tenía razón. Sobre los pantalones, sobre su agotamiento, sobre todo. Pero estaba tan cansada que no le importó. Y estaba bien que no le importara, porque empezaba a pensar que los diez días que tenía por delante se le iban a hacer eternos. Capítulo 2 Blake abrió la puerta del cercado y esperó a que los caballos entraran en sus respectivas cuadras, buscando calor, agua lleno. Sabía que se avecinaba una tormenta de nieve. Llevaba toda la vida a la sombra de las rocosas, y había aprendido a reconocer los indicios. Lo notaba en la humedad del ambiente, en el color gris de las nubes y en el filo cortante de la brisa. Las cosas se estaban poniendo feas. Pero, afortunadamente, Howeup McKinnon había llegado antes de que se complicaran más. Mientras se encerraba a los caballos, frunció el ceño. Había aceptado que Howeup se alojara en su casa, pero solo por una razón, porque Mary le había prometido que Howeup haría fotografías para él, y que las podría usar en la página web de Vigor ni en los materiales publicitarios que enviaba a organizaciones de todo el oeste de Canadá. Era una oferta demasiado buena para rechazarla. Andaba corto de dinero, y la ayuda profesional le iría bien. Sin embargo, Mary había añadido a continuación que Howeup necesitaba desesperadamente unas vacaciones, y que su rancho era justo lo que le hacía falta. Blake había preferido olvidar esa parte porque no sentía el menor deseo de involucrarse en los asuntos de aquella mujer. Ya estaba bastante incómodo con la idea de que se quedara en su casa. Pero ¿qué podía hacer? Negarse y sugerir que se alojara en alguno de los hoteles de la zona. Su sentido de la hospitalidad se lo impedía, así que se resignó a tener una invitada y le preparó una habitación. Desgraciadamente, no estaba preparado para enfrentarse a la alta, elegante y preciosa rubia de acento australiano y botas altas que se había presentado en Vigor. Era de la clase de mujeres que lo habrían intimidado en su adolescencia. La clase de chica que vestía a la moda, salía con la gente que estaba de moda y miraba con desprecio a los chicos como él, que ni estaban de moda ni eran perfectos. No le había extrañado que lo mirara con asco y disgusto cuando la ayudó a levantarse del suelo y vio su cicatriz por primera vez. Además, ya estaba acostumbrado a esa reacción. La gente no esperaba ver algo así, y le parecía que, hasta cierto punto, era una reacción natural. Pero, en ese caso, ¿por qué le había dolido? Tal vez, porque Howard McKinnon había ido más allá de la sorpresa y el desconcierto habituales. Se había quedado blanca como la nieve. Había conseguido que se sintiera un monstruo. Le había recordado las burlas de sus compañeras de instituto, que se comportaban como si cada una de ellas fuera la bella del famoso cuento y él, la bestia. No alcanzaban a imaginar lo que se sentía al estar desfigurado. Ni habrían comprendido que, por muy grande que fuera su angustia, palidecía ante el dolor de haber perdido a Brad, su hermano gemelo. Con el paso del tiempo, las consecuencias de aquel accidente se habían fundido hasta tal punto con su forma de ser que ya ni siquiera se acordaba. Pero Howard McKinnon le había refrescado la memoria. Se había presentado con toda su arrogancia, como para dejar claro que no era él quien no la quería en Bigorn, sino ella quien habría preferido estar en cualquier otro sitio. Si no le hubiera hecho una promesa a su abuela, la habría echado de inmediato. Pero había hecho una promesa. Cuando terminó con los caballos, entró en la zona del edificio que hacía las veces de almacén y pasó una mano por el trineo que había comprado a un ranchero, cerca de Nantón. Era viejo, pero sólido. Lo había decapado, había reforzado los patines y ya sólo faltaba que le diera una capa de pintura. Siempre había querido tener un trineo como aquel. Uno bien grande, con pescante delantero para el conductor y espacio de sobra para un grupo de niños. Niños que lo ayudaran a recrear los recuerdos navideños de su infancia. El chocolate caliente, las galletas, los regalos. Pero, al pasar la mano por las suaves curvas de madera, su mente lo traicionó con otras curvas más interesantes, las de Howard McKinnon. Era muy atractiva. Alta, de piernas largas y piel perfecta. Tenía un cabello tan bonito que cualquiera habría sentido el deseo de acariciarlo, y se movía con una gracia tan natural como digna de admiración. Blake sacudió la cabeza. Solo había estado con ella unos minutos y, no obstante, la podía describir como si la hubiera estado mirando un día entero. Al parecer, su trabajo con niños discapacitados había mejorado sus dotes de observación. Pero su trabajo también le había enseñado a desconfiar de las apariencias. Muchos de los problemas de los chicos que llegaban al centro terapéutico Vigorn se encontraban ocultos detrás de sus cicatrices y de sus discapacidades. Para llegar a ellos, tenía que profundizar, mirar más allá de lo que había a simple vista. Y, si eso era válido en su trabajo, ¿por qué no lo era en lo relativo a Howard? Apagó las luces del granero y cerró la puerta. Definitivamente, su invitada se merecía el beneficio de la duda. En primer lugar, ¿por qué, si no se lo concedía, sería tan injusto como todas las personas que lo habían despreciado a lo largo de los años y, en segundo, ¿por qué sería tanto como traicionar las ideas y los sueños de Brad, el verdadero motivo que lo había llevado a fundar el centro? La casa estaba en silencio cuando llegó, y Blake dio por sentado que su invitada se estaría echando una siesta. ¿Qué debía hacer? ¿Despertarla para cenar? ¿O guardarle un plato y cenar sin ella? Momentos después, su duda se resolvió sola. Howard no estaba durmiendo. Estaba sentada a la mesa de la cocina, mirando la pantalla de un ordenador portátil. Tenía el ceño fruncido, y se había puesto unas gafas de estilo tan moderno que, en lugar de parecer una necesidad, parecían un complemento de su ropa. Ah, estás aquí. Ella se sobresaltó al oír su voz. ¿Qué susto me has dado? Es que no has oído la puerta. Howard se echó el cabello hacia atrás. Me temo que tiendo a encerrarme en mí misma cuando estoy editando. ¿Editando? Por supuesto. Se trata de buscar las imperfecciones de las fotografías y de mejorarlas después. Echa un vistazo si quieres. Howard giró la pantalla, para que la pudiera ver con más facilidad. Él se acercó y miró la imagen por encima de su hombro, desconcertado. Estaba dispuesto a pedirle disculpas por haber sido demasiado brusco con ella, pero se comportaba como si no hubiera pasado nada y no hubiera nada que disculpar. A mí me parece bien, dijo. Blake no fue del todo sincero. Era la imagen de una modelo que llevaba zapatos de aguja, una gabardina blanca y una sombrilla. Tenía el pelo suelto, y parecía flotar en la brisa. Pero la modelo no estaba en la calle, sino en una especie de cubículo, donde no podía haber ni brisa ni necesidad alguna de llevar una sombrilla. Déjame que te enseñe la foto original, Howard abrió una segunda pantalla, para que pudiera comparar las dos imágenes. ¿Lo ves? Blake no encontró gran diferencia, pero contestó. Se nota que eres una profesional. Fíjate aquí, en la mandíbula de la modelo. Esa sombra ha desaparecido. Sí, ya lo veo. Y he cambiado un poco la exposición, que no me parecía adecuada, siguió explicando Howard. Ahora es completamente distinta. Ahora es perfecta. Y la perfección es importante. Ella lo miró como si pensara que se había vuelto loco. Claro que lo es, respondió. Siempre estoy buscando la imagen perfecta. Aún no la he encontrado, pero estoy segura de que la encontraré algún día. Además, ahora es más fácil que antes, cuando no había fotografía digital. A él no le gustó su respuesta. Si Howard McKinnon estaba buscando la perfección, se había equivocado de lugar. Ya, bueno, yo siempre he sido de los que apuntan y disparan, sin más complicaciones. Blake se acercó al horno, lo abrió y aspiró el aroma del asado. Desde su punto de vista, Anna era la mejor cocinera del mundo. Cenaremos alrededor de las 10, le informó. Antes, tengo que calentar el asado y preparar la guarnición. Tras cortar las patatas, puso aceite en una sartén y las puso a freír. Hope no parecía la misma persona que se había presentado en su rancho. No solo se había cambiado de ropa, sino que, además, tenía mejor aspecto y se afanaba por darle conversación. Blake le molestó un poco que hablara tanto, pero también le resultó refrescante. La casa estaba demasiado silenciosa durante los meses de invierno. Al pensar en el silencio, se dijo que quizás había llegado el momento de sentar la cabeza y formar una familia. Sin embargo, no era la primera vez que se lo decía, y siempre encontraba alguna razón para desestimar la idea. Nelson. Él frunció el ceño y movió las patatas. No me llames por mi apellido, por favor. Llámame Blake. Sí, claro. ¿Qué ibas a decir? Nada. Solo quiero disculparme por mi comportamiento de hace un rato. Sé que hemos empezado con mal pie. Estaba agotada, y Hope dejó la frase sin terminar, pero sus ojos azules brillaron con un fondo de vergüenza y de esperanza que sorprendió y gustó a Blake. Estaba siendo sincera. En ese momento tenía que aceptar sus disculpas o rechazarlas. Y, teniendo en cuenta que iban a estar juntos diez días, rechazarlas no parecía una idea muy inteligente. ¿Qué has hecho para estar tan descansada? Preguntó, cambiando de conversación. Cuando me marché, parecías a punto de desmayarte. Me he tomado un par de tazas de tu café. Está muy bueno. Me alegra que te guste. Lo compro en un sitio que está a unas cuantas horas de aquí, declaró él. Espero que no te moleste, pero también me tomé la libertad de abrir tus armarios y de probar las galletas de canela que guardas en la lata. No me molesta en absoluto, dijo Blake, que sacudió un poco la sartén. Te ayudo con la cena. No hace falta, pero puedes poner la mesa si quieres. Los platos y los vasos están a la derecha de la pila. Mientras ella ponía la mesa, él sacó las patatas. ¿Qué es la fotografía que me has enseñado? Es parte de un trabajo para una revista de moda, contestó. Vas a trabajar durante tus vacaciones. Ella se encogió de hombros. Bueno, no son precisamente unas vacaciones. Estoy aquí para hacer fotografías de tu rancho y ayudarte con la promoción. No, estás aquí para eso y para descansar. Mary me dijo que necesitabas un descanso con urgencia. Joub entrecerró los ojos. Ah, sí. ¿Y qué más te dijo mi abuela, si se puede saber? Nada. Solo comentó que un sitio como este haría maravillas contigo. Pero no dio más explicaciones. Un sitio como este. Repitió ella lentamente. Tengo entendido que el Vigorn es un centro de rehabilitación para niños con traumas o discapacidades. Sí, lo es, afirmó. Y es obvio que tú no eres una niña. Ni, por lo que veo, tienes ninguna discapacidad. Blake la miró a los ojos y, durante unos momentos, se sintió como si estuvieran en comunión. Era la mujer más impecable que había visto. Su cabello sedoso, sus largas piernas, las curvas de su torso bajo el jersey de color esmeralda, sus ojos algo cansados y sus labios perfectos, ni demasiado grandes ni demasiado pequeños, formaban un todo de una belleza difícil de encontrar. Sin embargo, Blake no supo por qué lo miraba ella del mismo modo. Estaba convencido de que en él no había nada digno de admiración. Incluso había llegado a pensar que su espantosa cicatriz era una especie de penitencia por haber sobrevivido al accidente de tráfico que le costó la vida a su hermano. En cualquier caso, esa cicatriz formaba parte de su forma de ser. No la podía cambiar. Y solo tenía que mirarse al espejo para recordarse por qué eran tan importantes el rancho y el programa de rehabilitación, porque necesitaba saber que su tragedia familiar no había sido completamente inútil, que había salido algo bueno de todo aquello. Creo que hay algún tipo de malentendido, dijo ella, con voz clara. Desconozco las razones que haya podido tener mi abuela para decir eso, pero te aseguro que me encuentro perfectamente bien. A decir verdad, solo he venido porque la quiero tanto que haría lo que fuera con tal de que esté contenta. Por lo visto, tu abuela también está dispuesta a hacer cualquier cosa por ti. Jowup hizo caso omiso del comentario. Mira, haré las fotografías que me he comprometido a hacer, pero no necesito ningún tipo de rehabilitación. Como tú mismo puedes ver, estoy en perfecto estado. Él volvió a admirar su torso y su estrecha cintura. Desde luego, no podía negar que su afirmación era exacta. Bueno, tu abuela no dijo que tengas ningún problema físico. Pero insinuó que tienes uno de carácter emocional. Blake supo entonces que su abuela estaba en lo cierto. Lo supo por el destello de dolor y de temor que iluminó los ojos de Jowup durante un momento, antes de que volviera a recobrar el aplomo. Pues se equivoca. ¿Cómo puede decir eso? No nos hemos visto en más de dos años, Jowup se cruzó de brazos. Lo siento, Blake, no necesito tu ayuda. Él no quiso presionarla, así que se encogió de hombros y dijo. No hay nada que sentir. Yo ya tengo bastante con las fotografías que vas a hacer, y, en cuanto a lo demás, ¿quién sabe? La tranquilidad de Vigorn puede hacer milagros con cualquiera. Pero solo soy un ranchero, Jowup. No tengo ninguna intención de meterme en asuntos que no son míos. Blake fue completamente sincero con Jowup. De hecho, aquella situación le incomodaba tanto que estaba decidido a mantener las distancias. Pero sus palabras tuvieron un efecto contrario al que pretendía y, en lugar de tranquilizarla, la pusieron más tensa. En ese caso, será mejor que me vaya y me aloje en otro lugar. Me iré mañana mismo, anunció ella. Jowup lo dijo con tanta arrogancia que ofendió a Blake. Podía entender que estuviera enfadada con su abuela, y hasta comprendía su incomodidad. Pero eso no le daba derecho a ser tan maleducada. Como quieras, replicó, negándose a morder el anzuelo. Ya tenía demasiados problemas como para preocuparse también por una mujer que ni siquiera quería estar allí. Molesto, sirvió las patatas y dejó el asado en el centro de la mesa. Luego, esperó a que Jowup se sentara y alcanzó un cuchillo de trinchar. No iba a permitir que nada ni nadie se interpusiera en su camino. Las navidades estaban cada vez más cerca, y tenía muchas cosas que hacer. Para empezar, asegurarse de que los niños se llevaran un buen recuerdo de su estancia en vigor ni pintar el trineo que estaba esperando en las caballerizas. Jowup se estiró en la cama y, tras frotarse los ojos, miró el reloj. Eran las siete y media de la mañana, lo cual significaba que había dormido diez horas. Su plan nocturno había salido sorprendentemente bien. En lugar de acostarse después de la cena, había encendido el portátil y se había puesto a trabajar, con intención de quedarse agotada y dormir de un tirón. Además, así no tendría tiempo de pensar ni de sentir. Y, de paso, haría algo productivo. Se levantó y caminó descalza por el frío suelo hasta llegar a la ventana del dormitorio. Le había parecido que la luz tenía una intensidad extrañamente mate, y comprendió el motivo en cuanto se asomó. Todo estaba lleno de nieve, desde las ramas de los árboles hasta las cercas, pasando por el granero. Mientras miraba los grandes y esponjosos copos que aún caían, se acordó de Beckett Zran y de sus dos hermanas, Grace y Fait. ¿Cuántos muñecos de nieve habrían hecho mientras su abuela preparaba dulces de Navidad? ¿Y cuántas veces habrían discutido? Sus hermanas y ella nunca se habían llevado bien. Las cosas habían mejorado con el paso de los años, pero solo porque no se veían muy a menudo. Justo entonces, notó un movimiento a la derecha. Era Blake, que se había puesto un abrigo y unos guantes y, tras armarse de una pala, había empezado a despejar el camino que iba de la casa al granero. Howeup aprovechó la ocasión para mirarlo sin que él se diera cuenta. Aún estaba enfadada por su insinuación de que tenía problemas emocionales, aunque intentó convencerse de que la opinión de Blake Nelson carecía de importancia. A fin de cuentas, no era psicólogo. Era un simple y vulgar ranchero. Pero la cicatriz que tenía no hablaba precisamente de un hombre simple y vulgar. Hablaba de algo importante, y Howeup habría apostado cualquier cosa a que estaba relacionado con el hecho de que dirigiera un centro de rehabilitación. ¿Qué le había pasado? En cualquier caso, se dijo que su curiosidad al respecto era un motivo añadido para marcharse inmediatamente de Vigorn. No se quería implicar en las tragedias de otra persona. Ya había tenido bastante con las suyas. Se había esforzado mucho por superarlas, y las había dejado atrás gracias a su trabajo. En ese sentido, su abuela no podía estar más equivocada. No necesitaba descansar. Solo necesitaba trabajar. Si hubiera sido una bruja, habría chasqueado los dedos para que el tiempo pasara de golpe y ya fuera Navidad. Así, solo habría tenido que pasar el día con su abuela y volver a su casa de Sydney, sin recordar nada de Blake ni de su rancho. Pero, desgraciadamente, no era una bruja. Se apartó de la ventana y entró en el cuarto de baño, donde se duchó. Después, se secó, se vistió, se maquilló cuidadosamente y se cepilló el cabello, que se dejó suelto. Cuando llegó a la cocina, descubrió que Blake había regresado y que se estaba tomando un café. «Buenos días», dijo ella. Él se giró y la miró con una sonrisa encantadora, como si la noche anterior no hubiera pasado nada. «Buenos días. ¿Hay más café?» «Por supuesto. Sírvete tú misma», contestó. «¿Qué tal has dormido?» Jowup alcanzó una taza. Mejor de lo que esperaba. Tal vez, por el aire de la montaña, o porque llevaba 48 horas sin dormir, ironizó. Pues ha caído una buena nevada durante la noche, aunque ya me lo imaginaba. Ella se sirvió el café y dio un sorbo. Como de costumbre, la cafeína le hizo sentirse tan bien como si, de repente, el mundo tuviera sentido. Ha nevado mucho. Desde luego. Ya hay una capa de 60 centímetros. Y sigue nevando. Jowup frunció el ceño. 60 centímetros. Más de medio metro. Ella sintió. ¿Cómo lo oyes? Las carreteras que llevan a la autopista estarán intransitables, a no ser que se tenga un 4x4. E, incluso teniéndolo, siempre está el problema de la visibilidad, le explicó. Con tanta nieve, no hay manera de saber dónde termina la carretera y dónde empieza el campo. Si te arriesgas, puedes terminar en una zanja, esperando a que algún vecino te rescate. Ella sacudió la cabeza. Tenía intención de marcharse y buscar alojamiento en la cercana localidad de Banff, pero era evidente que ya no podía. ¿Cuánto durará esto? Pregunto. Como mínimo, todo el día de hoy. Pero, si deja de nevar, las carreteras estarán despejadas mañana mismo. Comprendo, dijo ella, derrotada. De todas formas, ha caído tanta nieve que ya no hay ninguna duda. Este año, tendremos unas navidades blancas. Blake sonrió con satisfacción. Era la segunda vez que lo veía sonreír, y a Jowup le pareció interesante que unas navidades blancas le ilusionaran. En cualquier caso, la nieve había estropeado sus planes y la había condenado a quedarse una noche más en el Vigorn. No tenía más opción que asumirlo y tomárselo con calma, si eso era posible. ¿Deberías desayunar? Continuó él. Yo ya he desayunado, pero Anna sigue aquí y estoy seguro de que te preparará algo, Anna. Segundos más tarde, apareció una mujer de ojos negros y cabello entre dorado y castaño que apenas llegaba al metro y medio de altura. Me has llamado. Blake asintió y dijo. Anna, te presento a Jowup. La recién llegada sonrió con amabilidad, y Jowup comprendió que Blake se hubiera reído cuando le preguntó si era su esposa o compañera. Por su aspecto, debía de tener alrededor de 60 años. Encantada de conocerte, Jowup. Blake me ha dicho que te gustó el venado. ¿El venado? Preguntó Jowup, desconcertada. Sí, el asado que te comiste anoche era de venado, intervino Blake. Nadie lo prepara tan bien como Anna. Jowup se estremeció. No solía comer carne roja, pero había hecho una excepción por pura cortesía. Y, al saber que era carne de caza, se sintió enferma. Para ella, la carne era una cosa de apariencia aséptica que se empaquetaba asépticamente en recipientes de plástico y se vendía en los supermercados. Pues estaba, delicioso, acertó a decir. Lo cazó John, mi hijo. Nos quedamos una parte y le dimos el resto a Blake, en justa reciprocidad. En justa reciprocidad. Se interesó Jowup. No tiene importancia, dijo Blake, que dejó su taza en la pila. Por supuesto que la tiene, Anna se giró hacia Jowup. Blake me hizo el favor de darme un trabajo y, por si eso fuera poco, cuida de John y de mí cuando lo necesitamos. Es un gran hombre. Jowup sintió curiosidad y preguntó. ¿Qué significa eso de que cuida de vosotros? Significa que Blake es un buen vecino, contestó Anna. Jowup no pareció entender la respuesta del ama de llaves, así que él se lo explicó. Aquí estamos acostumbrados a cuidarlos unos de los otros, dijo. Es lo normal en las montañas. Las palabras de Blake la incomodaron. Era una mujer independiente, y le gustaba serlo. Confiaba en sus manos y en sus habilidades, y rechazaba la idea de apoyarse en otros porque, según su experiencia, implicaba que se sintieran con derecho a entrometerse en asuntos que no les concernían. Pero Jowup no había sido siempre una desconfiada. De hecho, estaba allí porque se lo había pedido su abuela, la mujer que había cuidado de ella y de sus hermanas cuando sus padres se divorciaron, la mujer que la había visto hundirse a los 18 años, cuando suspendió sus exámenes y perdió la beca, la mujer que la había ayudado a levantarse y le había pagado los estudios con el poco dinero que tenía. Estaba allí precisamente porque confiaba en algunas personas. De lo contrario, no habría puesto un pie en Vigorn. —Hay algo que no entiendo, dijo, haciendo un esfuerzo por sonreír. —Si todas las carreteras están cortadas, ¿cómo has llegado aquí, Anna? —En mi motonieve, contestó ella. —Ah. Hablando de motonieves, intervino Blake, voy a sacar la mía para ir a buscar un árbol de Navidad. Hoy no tenemos clientes, así que es la ocasión perfecta. —Si quieres, puedes venir conmigo. Así verías el rancho y tomarías un poco de aire fresco. Hope miró a Blake. Se había apoyado en la encimera, y parecía el hombre más relajado del mundo. En cambio, ella se sentía completamente atrapada, porque se había quedado entre Anna y las piernas de su anfitrión, que bloqueaban la salida. —No sé, dijo, buscando una excusa. —Se supone que debería hacer fotografías. —No. —Pues trae tu cámara. Te llevaré a un sitio desde donde se ven todas las montañas. Y seguro que están preciosas con la nieve. Ella no sabía qué hacer. Intentaba convencerse de que quedarse a solas con Blake no era una perspectiva tan terrible, pero no lo tenía nada claro. —Yo no hago fotos de paisajes, dijo con desesperación. —Oh, vamos, una fotografía es una fotografía, alegó la fuente de su incomodidad. —No creo que sea muy distinto. El comentario de Blake la irritó. —Una fotografía solo era una fotografía para un aficionado, pero ella era una profesional. Su trabajo implicaba preparación, ajustes y variables que, por supuesto, debían estar bajo su control. Miró a Anna, que se había puesto a descargar la lavadora como si ellos no estuvieran presentes, y consideró la posibilidad de explicárselo a Blake. Sin embargo, se dijo que el esfuerzo no merecía la pena. Seguramente, lo habría encontrado aburrido. Muy pocas personas entendían su afán por la perfección, que buscaba día y noche y que, a veces, era la única razón que la animaba a levantarse de la cama. —No tengo ropa adecuada para este tiempo, replicó, echando mano de otra excusa. Hogue no había renunciado a la idea de marcharse. Solo la había pospuesto, y no se quería arriesgar a que un paseo con Blake, en una motonieve, le complicara las cosas. En cuanto despejaran las carreteras, se iría del rancho y reservaría habitación en alguno de los hoteles del condado. Sabía que su abuela la había enviado a Vigorn con buenas intenciones, pero no necesitaba que cuidaran de ella. Ni que le impusieran la hospitalidad del oeste durante diez largos días. —Bueno, estoy seguro de que encontraremos ropa apropiada para ti. —Pero. —Deja de buscar excusas, Blake arqueó una ceja y la miró con ironía. —¿O es que tienes miedo de subirte en una motonieve? —Hogue tragó saliva. Evidentemente, no tenía miedo de subirse en su moto, pero le aterraba la idea de sentarse detrás, pasarle los brazos alrededor de la cintura y apretarse contra él. No era una mujer tímida. No se trataba de eso. Se trataba de que, en el escaso tiempo transcurrido desde su llegada a Vigorn, se había despertado en ella un deseo que ni esperaba ni quería. Cada vez que Blake la miraba a los ojos, sentía un estremecimiento de placer. Cada vez que oía su voz ronca y firme, se le ponían los nervios de punta. Y hasta la terrible cicatriz de su cara le parecía bonita, porque le daba un aire más peligroso. Por muy imperfecto que fuera Blake Nelson, lo encontraba sorprendente e inquietantemente sensual. Y, en ese momento, la había desafiado. ¿Pero qué podía pasar? Solo iban a dar una vuelta y, por otra parte, era verdad que necesitaba un poco de aire fresco. Además, Hogue nunca daba la espalda a un desafío. —Está bien. Te acompañaré. Él asintió. Tengo que ir al granero a terminar unas cosas, pero volveré dentro de una hora. Anna te enseñará la ropa de invierno y te ayudará a elegir. Por supuesto, intervino el ama de llaves. Hogue sonrió débilmente y se dijo que, en cualquier caso, el paseo con Blake sería una ocasión perfecta para anunciarle su intención de buscarse otro alojamiento. Y esa vez sería ella quien se saliera con la suya. Capítulo 3 Blake le pasó un casco y la miró mientras ella se lo ponía, aunque tuvo que hacer un esfuerzo para no sonreír. Seguramente, tenía miedo de que se le estropeara el peinado. —Bájate el visor cuando nos pongamos en marcha. De lo contrario, te dará el viento y la nieve en la cara, le advirtió. Anna le había prestado ropa de esquí, unas botas de invierno y unos guantes. Hogue tenía un aspecto muy distinto. Casi accesible. Y Blake estaba encantado de verla fuera de su zona de seguridad y sin el escudo tras el que se ocultaba, como había descubierto la noche anterior, su trabajo. —Preparada. —Sí. Se subió a la motonieve, arrancó y mantuvo una velocidad baja durante unos momentos, para que se acostumbrara. Ella cerró las piernas sobre sus caderas, y él tragó saliva y se preguntó si había hecho bien al invitarla. Entonces, Hogue le puso las manos en los costados. Blake se exaltó inmediatamente. Y se quejó a sí mismo por exaltarse. ¿Por qué se sentía atraído por ella? No tenía ningún sentido. Una mujer como Hogue no se interesaría jamás por él. Eran de mundos distintos. Él llevaba una vida sencilla, en el campo, y ella era una chica de ciudad de los pies a la cabeza. De esa atracción no podía salir nada bueno. —Agárrate bien, le ordenó. Súbitamente, Blake aceleró la motonieve y la dirigió hacia lo alto de una elevación. Había dejado de nevar, aunque aún caían algunos copos solitarios que se asentaban suavemente en el blanco manto que lo cubría todo. En verano, cuando hacía buen tiempo, montaba a caballo y recorría las montañas en busca de un poco de paz, pero, en invierno, usaba alguna de las motonieves de Anna y de John. Al llegar a lo alto, bajó la velocidad y detuvo el vehículo junto a una formación rocosa. Después, apagó el motor y bajó. Habían llegado a su lugar preferido, al sitio a donde iba con Brad cuando eran niños. Como muchos gemelos, habían sido inseparables. Hacían fuego, buscaban cobijo a la sombra de la formación rocosa, extendían los sacos de dormir y pasaban la noche al raso, hablando de hockey, del rancho y, cuando fueron mayores, de chicas. Pero Brad había muerto, y Blake ya solo iba a solas. A veces, iba a recordar y, a veces, a disfrutar de las impresionantes vistas, cuya belleza lo ayudaba a afrontar sus problemas con más perspectiva, porque era difícil no sentirse pequeño ante algo tan grande y maravilloso. Se giró hacia Jowup y la miró con intensidad. Él era el primer sorprendido con aquella situación. La había invitado sin pensarlo, de forma impulsiva, tal vez, por el fondo de vulnerabilidad que había creído ver en ella. En cualquier caso, había hecho lo correcto. No se podía ir sin invitarla. Habría sido tan poco hospitalario como poco caballeroso, y a Blake le gustaba pensar que sus padres no se habían esforzado en vano al darle una buena educación. «¡Qué bonito!» dijo Jowup. Ella se bajó de la motonieve y se quitó el casco. «¡Bonito! Solo bonito!» preguntó él, decepcionado ante la escasa impresión que, al parecer, le había causado el paisaje. «Es un milagro que existan sitios como este». Jowup caminó hacia él. «Sí, supongo que sí. Desde luego, es algo muy, grande». Blake la miró con asombro. «¡Esos son los únicos adjetivos que se te ocurren!» «Bonito y grande». Ella sonrió. «Está bien, tú ganas». Intentaba ser comedida en mi reacción, pero no quiero que me malinterpretes. «¡Sinceramente, las vistas son impresionantes!» «Eso está mejor!» Blake se acercó a una peña, apartó la nieve con la mano y añadió. «¿Le apetece sentarse, excelencia?» Él le ofreció la mano para ayudarla a subir, pero ella hizo caso omiso y se encaramó por su cuenta. «¿Dónde estamos?» Quiso saber, mientras se sentaba. En la linde de mi propiedad, Blake se acomodó a su lado. Antes teníamos más terreno, pero vendimos una parte. «¿Por qué?» A Blake le extrañó la pregunta, sobre todo porque, hasta entonces, había mostrado muy poco interés en el rancho. «¿Por qué vendí el ganado y ya no necesitaba tantos pastos? Solo necesito los necesarios para dar de comer a los caballos. ¿Tenías ganado?» «Sí. ¿Mi familia, sí? ¿Y por qué lo vendiste?» Insistió ella, dejándose llevar por la curiosidad. «Es que tenías problemas económicos». Él sacudió la cabeza. «No, pero mi padre sufrió un infarto y decidió jubilarse antes de tiempo y dejar el rancho en mis manos. Desde entonces, las decisiones las tomo yo». Y decidí tomar esa, Blake se encogió de hombros. «El rancho se mantiene con los ingresos del centro de rehabilitación y las ayudas estatales. Pero eso no puede ser mucho», observó ella. «¿De qué vives tú?» «De lo que saco con los caballos». Blake lo dijo con naturalidad, como si fuera lo más fácil del mundo, aunque las cosas no habían sido nada fáciles para él. Su padre se había enfadado mucho cuando le informó de que iba a vender el ganado y parte de las tierras del rancho para financiar el centro. Pero, más tarde, cuando le explicó que necesitaba hacer algo útil, algo que ayudara a la gente a superar traumas como el suyo, lo comprendió y le dio su apoyo. A fin de cuentas, su programa de ayuda a los niños era una especie de memorial en honor de Brad. «¿Y dónde viven tus padres?» «En Phoenix». «Compraron una casa allí, para librarse de los fríos inviernos canadienses. Pero siempre vuelven en Nochebuena, y este año no será una excepción, mi madre dice que unas navidades sin nieve no son unas navidades». Howe guardó silencio, y Blake admiró su cara, tostada por el sol de Sydney. «¿Y tú?» Dijo. «¿Qué vas a hacer en Navidad?» Ella se encogió de hombros. «Supongo que tomaré un avión a Boston e iré a Beckett's Run, a pasar las fiestas con mi abuela y con el resto de mi familia, si aparece. Si aparece». Howe se frotó las manos como si tuviera frío y preguntó. «¿Qué te empujó a abandonar el trabajo de ganadero y dedicarte a la terapia?» Blake fue perfectamente consciente de que Howe había cambiado de conversación. Por lo visto, su familia era un tema del que no le gustaba hablar. Y, por supuesto, sintió curiosidad. ¿Por qué le disgustaba tanto? En lugar de interesarse al respecto, se dijo que no era asunto suyo y señaló la cicatriz que le cruzaba el rostro. «¿Esto?» Contestó. Ella apartó la mirada. «Sí, ya sé que no es muy agradable», prosiguió él. «La veo todos los días. No es tan terrible. He visto cosas peores». Blake arqueó una ceja. «¿Pero te incomoda, verdad?» Howe lo miró a los ojos y dijo, a la defensiva. «Eso me hace peor persona». Él suspiró. «Depende». «¿De qué? Del motivo por el que te incomode», respondió. «Obviamente, estás acostumbrada a vivir entre bellezas como esas modelos a las que fotografías. Y supongo que yo te pareceré un hombre de lo más normal». Blake no terminó la frase. Se negaba a describirse a sí mismo como un hombre feo. Ya se había hecho demasiado daño a sí mismo con ese tipo de recriminaciones y pensamientos negativos que solo hacían que se sintiera peor. «¿Quién está juzgando ahora a la ligera, Blake?» Preguntó Howe. Él no dijo nada. «Sí, es cierto que tu cicatriz me incomoda», continuó ella, «pero no es por lo que crees». «¿Entonces, por qué?» «¿Por qué me recuerda a alguien?» «Y, según veo, es un recuerdo doloroso». Howe asintió. «Sí, lo es. Así que intento no pensar en ello». Blake pensó que la comprendía de sobra, pero no se lo dijo. Se limitó a disfrutar de la magia y la tranquilidad del invernal día. El viento arrancaba siseos a las hojas de los árboles, y los solitarios copos se posaban silenciosamente en el suelo. No había gente ni coches ni ruidos. Solo estaban ellos y el vasto paisaje. «¿Cómo te la hiciste?» Preguntó Howe. Blake había contado la historia muchas veces, pero aún se le encogía el corazón cuando la narraba. Era uno de esos recuerdos que no perdían su intensidad. A pesar de todo el tiempo transcurrido. Volvíamos de un torneo de hockey en la Columbia Británica. Y tuvimos un accidente. Jugabas al hockey. Él intentó sonreír. Y todavía juego. Tengo una pequeña pista en el rancho, que ahora está cubierta de nieve. De vez en cuando vienen adolescentes de la zona y se ponen a jugar. «Veo que te gustan los niños». «Sí, supongo que sí», dijo, mirándola a los ojos. «Están llenos de curiosidad y de energía. Son fantásticos. También son ruidosos, destructivos e imprevisibles», observó ella. Howe lo dijo con una sonrisa en los labios, y Blake carraspeó porque le gustó más de la cuenta. Además, le disgustaba hablar de sí mismo. Era mucho más difícil que hablar del rancho o del programa de rehabilitación. «Sí, es posible. Pero aceptan mejor a los demás», declaró él. «Mejor que los adultos». Blake asintió. Sabía por propia experiencia que los preadolescentes podían ser extraordinariamente crueles, pero en vigor no tenían ese problema. Se conocían tan bien que ni siquiera se burlaban de su cicatriz. «En efecto», contestó. La sonrisa de Howe se desvaneció al instante. «Supongo que tiene algo que ver con la pérdida de la inocencia», dijo ella. «Nos afecta tanto que, a veces, nos vuelve desconfiados». Blake pensó que su invitada tenía una facilidad asombrosa para decir mucho con muy pocas palabras. «No parece que te gusten los niños». Ella se encogió de hombros. «Sinceramente, no he pensado mucho en ese tema». «¿Por qué? Es que has estado muy ocupada con la búsqueda de la fotografía perfecta. ¿Se interesó él? Sí, algo así. Aunque, de todas formas, no tengo intención de ser madre a corto plazo, si es que lo soy alguna vez». Ella apartó la mirada, y Blake tuvo la impresión de que mentía en el asunto de los niños, pero se lo cayó. «¿Y prefieres dedicarte a tu carrera?» A Howe se le iluminó la cara. «Por supuesto. Me encanta lo que hago, pero viajo tanto que, ahora mismo, no podría ser una buena madre». «Además, todavía soy joven. Solo tengo 30 años, y tiempo de sobra para tener niños si los quiero tener, ¿no te parece?» «Supongo que sí, aunque eso nos llevaría a una cuestión más profunda». «¿A cuál?» «A la de si realmente tenemos tanto tiempo como creemos tener». «Veo que te encantan los problemas filosóficos», bromeó Howard. «¡Upp!» «Sí, tengo tendencia a pensar demasiado». «¿Y puede ser un defecto?» Ella se llevó una mano a la boca, en un gesto de fingida sorpresa. «¿En serio? ¿Un defecto?» «¿Tú?» «Empezaba a pensar que no tenías ninguno». «¿Y cómo has podido llegar a esa conclusión?» «No han pasado ni 24 horas desde que nos conocemos». «Lo sé, pero tengo buen ojo con la gente». «¿Y tú eres fácil de interpretar?» Él arqueó una ceja. «¿Me estás tomando el pelo?» «Claro que sí. Eres demasiado serio, Blake». «¡Qué curioso, yo pienso lo mismo de ti!» «Jowup sacudió la cabeza». «Pues te equivocas. Puede que ayer estuviera seria, pero suelo limitar la seriedad a mi trabajo. Adoro divertirme, y sé cuándo y cómo relajarme», afirmó. Los dos se quedaron en silencio durante unos minutos. Hasta que Blake lo rompió para formular la pregunta a la que había estado dando vueltas en su cabeza. «Si eso es verdad, ¿por qué das la impresión de llevar el mundo sobre tus hombros?» Una vez más, Jowup se traicionó con un destello de vulnerabilidad que a Blake no le pasó desapercibido. Se ocultaba tras una imagen de mujer fuerte y capaz. Pero era mucho más que eso. Y Blake siempre había sentido debilidad por los animales heridos. Preocupado, se dijo que sería mejor que volvieran a la casa y se mantuviera bien lejos de los asuntos de aquella mujer. Pero Jowup McKinnon había despertado su curiosidad, y en ese momento necesitaba respuestas. «Tengo frío», dijo ella de repente. «Voy a dar un paseo para entrar en calor. Y, de paso, sacaré unas cuantas fotografías». Blake se abstuvo de recordarle que, según había afirmado ella misma, no hacía fotografías de paisajes. Jowup saltó de la peña, sacó la cámara y empezó a caminar, deteniéndose de cuando en cuando para comprobar la luz, sopesar los ángulos e inmortalizar alguna imagen que le interesaba. Él se dedicó a observarla, encantado con su concentración y con la pasión que ponía en todo. Pero le extrañó que frunciera el ceño con frecuencia. Estaría buscando su querida y anhelada perfección. Blake la siguió y se detuvo a su lado. Jowup se había quedado mirando uno de los picos de las rocosas, como si hubiera algo que no le convencía. Y a él le desconcertó un poco más, porque siempre le había parecido que las montañas eran absolutamente impresionantes. ¿Qué ocurre? Se interesó. Ella gruñó. Que la luz no es adecuada. Hay demasiadas nubes, y la imagen de esa montaña quedaría demasiado oscura si sacó una foto. Lástima que no puedas controlar las nubes, ironizó Blake. No, no puedo. Ese es el motivo por el que no hago fotografías de la naturaleza. Hay demasiadas variables, dijo. Prefiero la fotografía en estudio, donde puedo controlar las condiciones. Y, a pesar de ello, aún no has encontrado la fotografía perfecta, afirmó él. Ella lo miró con disgusto. No, aún no. Él sonrió. Creo que sé cuál es el problema. ¿Cuál? ¿Qué? Con tanta planificación, te pierdes la magia de las cosas. Hope parpadeó. Magia. Dijo con sorna. La magia no existe. Claro que existe. Pero no la encuentras porque no crees en ella, declaró Blake. La perfección no se puede organizar. Simplemente, surge. No digas tonterías. Hope se metió la cámara bajo la chaqueta del traje de esquí y se subió la cremallera hasta el cuello. Su vulnerabilidad había desaparecido por completo. Se había puesto a la defensiva, y volvía a ser la mujer fría y distante que se había presentado en Vigorn. Pero a Blake no le extrañó. La estaba desafiando una y otra vez, a pesar de que apenas se conocían. Te apuesto lo que quieras a que, cuando te vayas del rancho, tendrás la fotografía perfecta que tanto necesitas. Y la tendrás sin haber controlado ni planificado nada. Ella soltó una carcajada. No puedo aceptar esa apuesta. ¿Por qué no? ¿Por qué sería injusto? Me lo has puesto tan fácil que no puedo perder. Ah, no. Entonces, apuesta, insistió él. ¿Qué me darás si gano yo? Hope se dirigió a la motonieve. Olvídalo, Blake. No voy a apostar contigo. Haré las fotografías para promocionar tu rancho y tu programa de rehabilitación, pero es mejor que me marche de aquí y busque alojamiento en otro sitio. Esta es tu casa. No pertenezco a este lugar. Haré un par de llamadas telefónicas y reservaré habitación en un hotel de Banff. Blake la miró fijamente. Era obvio que le había causado una fuerte impresión, porque Hope no se sentía capaz ni de estar con él en la misma casa durante unos cuantos días. Pero le molestó que tuviera tantas ganas de marcharse. En cualquier caso, sabía que no se podía ir. Faltaba poco tiempo para las Navidades, y no encontraría habitaciones libres en ninguno de los alojamientos hoteleros de la zona. Estaba condenada a quedarse en Vigorn. Sin embargo, prefirió no decírselo. Ya había descubierto que a Hope McKinnon no le gustaba que le dijeran nada. —¿Podemos volver? —preguntó ella. —¿Me estoy congelando? —Sí, por supuesto, contestó. Tras subirse a la motonieve, él arrancó, dio media vuelta y dirigió el vehículo hacia la calidez y la comodidad de la casa. Mientras descendían, Blake pensó en lo que Hope había dicho y en lo que no había dicho. Empezaba a pensar que su abuela tenía razón. Era una solitaria y una adicta al trabajo que necesitaba urgentemente unas vacaciones. Pero, por desgracia, él era la última persona del mundo que se las podía dar. Hope cortó la comunicación y miró el teléfono móvil con disgusto. Había llamado a cinco hoteles distintos, y ninguno tenía habitaciones libres. Solo había uno con el que no había probado, el Banff Springs, pero era un establecimiento extraordinariamente caro y, aunque no andaba mal de dinero, no se podía permitir el lujo de pagar varios cientos de dólares por noche. Frunció el ceño y se dijo que tendría que haberse lo imaginado. Era una zona turística, y estaban en temporada alta. Por lo visto, no tenía más opción que quedarse en el rancho. Y la perspectiva le daba miedo. En primer lugar, porque había sido grosera con Blake y ahora tendría que arreglar las cosas. Y, en segundo, por mucho que le disgustara, ¿por qué le gustaba hablar con él? Solo habían charlado unos minutos, pero había estado a punto de hablarle de Julie y de su familia. Había sentido la tentación de confesarle que el peso que llevaba sobre los hombros y su búsqueda de la perfección eran el resultado de un empeño imposible, crear la familia perfecta que nunca había tenido y que, aparentemente, nunca tendría. Todos la habían dejado en la estacada. Hasta Julie. Hope se había convencido de que podría tener su propia familia, una familia basada en el amor y no en la genética. Pero el resultado había sido el mismo. Al final de la jornada, estaba tan sola como siempre. Quizá había llegado el momento de asumir su fracaso. Suspiró y se tumbó en la cama. Ni siquiera entendía por qué había sentido el deseo de contárselo a Blake. Su infancia era una caja de Pandora, y lo último que necesitaba era abrirla. Tenía que mantenerla cerrada y concentrarse en el presente, porque el presente era lo único que podía controlar. Además, las cosas se habían enfriado tanto con los años que ya no se sentía cerca de sus hermanas. Grace y ella discutían cada vez que se veían, y no le extrañaba que Faye tuviera renunciado a mediar entre las dos. Sin embargo, no quería pensar en su familia. En ese momento había un problema más inmediato, hacer las paces con Blake para pasar los días siguientes de la mejor manera posible. Especialmente, porque no tenía a dónde ir. Pero sería mejor que actuara con cautela. Había estado a punto de contárselo todo. Y por una simple mirada. Sin más motivo que un deseo irracional. Se sentó, dejó el teléfono cargando y bajó a estirar las piernas. Quería echar un vistazo a las fotografías que había sacado, y hablar con Blake sobre cosas prácticas como su campaña publicitaria. Era lo más conveniente. Pensar en él como si fuera un trabajo. Así, todo sería más rápido y más sencillo. Acababa de descargar las fotos en el ordenador portátil cuando oyó pasos procedentes de la puerta de atrás. Blake apareció segundos después, con los ojos más brillantes que nunca y las mejillas enrojecidas por el frío. Tenía el pelo revuelto, lo cual le daba un aspecto tan rebelde como juvenil. Y. Hope pensó que, si no hubiera sido por la cicatriz de su cara, le habría parecido absolutamente magnífico. Conocía a hombres que pagaban fortunas a estilistas para tener la imagen dura y seductora de Blake, hombres que se pasaban horas y horas en los gimnasios para tener un cuerpo como el que él había conseguido sin más sacrificio que su trabajo en el rancho. Pero no quería que se diera cuenta de lo que pensaba, así que apartó la vista, la clavó en la pantalla del ordenador y dijo. —¡Pareces helado! —La temperatura ha bajado mucho, explicó él. —Pero los animales ya están a cubierto. —Excelente. Hope miró las fotos. No le parecieron del todo malas, pero había acertado al decir que la luz no era la correcta, y, aunque las podía mejorar, no había ninguna que fuera especial en ningún sentido. —¡Anna se ha marchado! —Preguntó él, mientras se lavaba las manos en la pila. —Creo que sí. —Hoy la puerta antes de que empezara a oscurecer, contestó ella. —Pero ha dejado una lasaña en el horno. Blake se secó las manos con un paño. —En ese caso, prepararé una ensalada y un pan de ajo para acompañar, anunció. —Estás hecho todo un cocinero. —No veo que tiene de extraño. Hay muchos hombres que cocinan. Hope pensó que tenía razón, pero, por algún motivo, le costaba imaginárselo entre cazuelas y sartenes. —Dime una cosa, si te gusta cocinar, ¿por qué pagas a Anna para que te priper las comidas? —Pregunto. Él se encogió de hombros. —¿Por qué necesita el trabajo? —Además, también se encarga de las tareas de limpieza, y, a veces, me gusta llegar a casa y no tener que preocuparme por ese tipo de cosas, le confesó. —Pero libra los fines de semana, así que tendrás ocasión de probar mis platos. Hago unas torrijas que están para morirse. Ella se imaginó sus largos dedos en un recipiente lleno de huevo batido y sonrió. —He dicho algo gracioso. Continuó él. —No, es que intentaba imaginarte con delantal. Hope lo miró a los ojos y sintió un cosquilleo en el estómago. Por mucho que le molestara, cada vez lo encontraba más interesante. Pero, en cualquier caso, había llegado el momento de aclarar las cosas. —Blake. —Sí. Quiero disculparme por lo que ha pasado esta mañana. Tus preguntas me han incomodado un poco, y he reaccionado mal. Blake escudriñó su cara con tanto detenimiento que Hope tuvo miedo de ruborizarse. Además, tenía la sensación de que habían establecido una especie de vínculo, y de que él podía adivinar sus pensamientos. Una sensación de lo más inquietante. —Ah, vaya, no has encontrado alojamiento en ningún hotel. —Esa vez, Hope se puso roja como un tomate. Blake había acertado de lleno. Y era tan obvio que no lo podía negar. —Sí, es cierto, confesó. —Pero, aunque la hubiera encontrado, me he portado mal contigo. —¿Y por qué te has portado mal? —Siempre tienes que hacer preguntas difíciles. —replicó Hope. —No son difíciles. Solo son concretas. —Pues a mí me parece lo mismo. Blake la miró con más calidez. —Supongo que tengo la fea costumbre de desafiar a la gente. De presionarlos un poco para ver lo que ocultan. Pues yo no he venido en busca de rehabilitación. Hope se arrepintió inmediatamente de haber dicho eso. Quería suavizar las cosas, no discutir con él, así que añadió. —Esta mañana, cuando te he dicho que tu cicatriz me recordaba a alguien, me has preguntado si era doloroso. —Y sí, lo es. —¿Quién era él? Ella se quedó perpleja. Blake había dado por sentado que estaba hablando de un hombre, probablemente, de un antiguo novio. No era él, sino ella. —Mi mejor amiga. Se llamaba Julie. —Jow, respiro hondo. No se podía creer que se lo hubiera dicho. Nunca hablaba de Julie, con nadie. Pero ya había empezado a hablar, de modo que tragó saliva e hizo un esfuerzo para continuar con la historia. —Teníamos muchas cosas en común, ¿sabes? Trabajo, intereses, incluso compartíamos casa, dijo. —¿Y qué pasó? A Hope se le hizo un nudo en la garganta. Hubo un incendio. —¿En un club? Contestó. Sufrió quemaduras muy graves. Aún la recuerdo en la cama del hospital, con todo el cuerpo vendado. Sobrevivió. Ella sacudió la cabeza. No, su cuerpo no lo pudo soportar. Blake la miró con dulzura y dijo. —Lo siento mucho. Hope notó que estaba a punto de perder el control de sus emociones, y sintió pánico. Tenía que cambiar de conversación, hacer algo, lo que fuera, con tal de refrenar las lágrimas que ya asomaban en sus ojos. Cuando te vi ayer, cuando vi tu cicatriz, fue como si viera a Julie, y... Hope no pudo terminar la frase. Blake le puso una mano en el hombro, y ella se sintió desconcertantemente cerca de aquel hombre fuerte y cálido. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien lograba traspasar sus defensas. Sin embargo, el contacto duró muy poco. Él se apartó enseguida, y Hope se dijo que era mejor así. No quería confiar. No quería apoyarse en nadie. Tenía miedo de dejarse llevar y volver a encontrarse sola. —¿Cuándo? Preguntó él. —¿Cuándo qué? Replicó, sorprendida. —¿Cuándo murió? Ella clavó la vista en sus ojos azules, llenos de paciencia y comprensión. —Hace seis meses. —¿Y aún no lo ha superado? —afirmó él. Hope pensó que se estaba acercando mucho a la verdad, pero también pensó que no era asunto suyo y que, en todo caso, ni las confidencias ni las lágrimas podían devolver la vida a Julie. Su amiga estaba muerta, y no importaba lo que ella hiciera. —Por supuesto que lo he superado, mintió. Blake hizo caso omiso de su afirmación. —No has superado la fase del duelo, Hope. Pero tendrás que afrontarlo y asumirlo en algún momento. Hope se empezó a enfadar. —¿Cómo se atrevía a hablarle de esa forma? —¿Cómo se atrevía a tener razón? Blake Nelson no sabía nada de ella. Volvió a respirar hondo e intentó controlar su furia. Era consciente de que perder los estribos no serviría de nada, así que forzó una sonrisa y dijo. —Mira, solo quiero que sepas que mi reacción al ver tu cicatriz no tuvo nada que ver contigo. No soy tan superficial, ni tengo tantos. —Prejuicios. —¿La interrumpió él? —Por supuesto que no. —¿Crees que rehuiría a una persona por el simple hecho de que tenga una cicatriz? —No lo sé. Solo sé que estás obsesionada con la perfección en la fotografía, y que puede que también lo estés en lo tocante a los demás. Eso sería absurdo. La gente no puede ser perfecta. Todo el mundo lo sabe. Él sonrió. —No podría estar más de acuerdo contigo, dijo. —Acepto tus disculpas, Howeup. —¿Y ahora, qué te parece si comemos algo? Howeup se quedó momentáneamente desconcertada con el cambio de actitud y de conversación de Blake. Sin embargo, apagó el ordenador y se levantó para echarle una mano con la ensalada y el pan de ajo. Momentos más tarde, mientras ponía la mesa, le asaltó una duda. Había sido sincera al afirmar que no buscaba la perfección en los demás. Y, si lo había sido, no estaría cometiendo el error de aislarse del mundo precisamente porque sabía que la perfección era imposible. Capítulo 4 Las cuadrillas ya habían despejado las carreteras al día siguiente. Blake había organizado y repartido el trabajo antes de que Howeup se levantara, así que no estaba presente cuando ella bajó a la cocina. Y como Anna se había ido de compras a Calgary, tuvo que desayunar completamente sola. Cuando terminó, alcanzó la cámara, se la colgó del cuello y se puso el anorak rojo de la ropa de esquí que le habían prestado. Pero le pareció que hacía bastante frío, de modo que también se puso unos guantes y un gorrito de lana con un pompón de estilo funky en lo alto. A fin de cuentas, la necesidad de estar caliente no estaba reñida en modo alguno con la originalidad. Sin embargo, el frío le preocupaba menos que la perspectiva de volver a ver a Blake. Blake le había confesado cosas que no le había contado a nadie y, como tantas otras veces, se dijo que sería mejor que mantuviera las distancias con él y adoptara una actitud exclusivamente profesional. Estaba allí para hacer fotografías. Y eso era lo que iba a hacer. Salió de la casa y se dirigió al granero, que encontró más cálido de lo que esperaba. Momentos después, oyó voces procedentes de uno de los cercados y caminó hacia él, cruzando el edificio. Olía a caballos y a heno, un aroma que le recordó su adolescencia, cuando se empeñó en tener su propia montura. Por supuesto, sus padres se negaron a comprarle un caballo, pero, al final, consiguió que le pagaran clases de equitación. Por desgracia, no llegó a dar la cuarta clase. Su madre abandonó a su padre por enésima vez y, a continuación, se mudaron. Jowup suspiró al recordarlo. Ese era el origen de su desconfianza, el motivo por el que procuraba no apoyarse en nadie. Lidia y Greg tenían personalidades tan distintas que estaban condenados al enfrentamiento, ella, demasiado liberal en sus gustos, él, demasiado conservador. Y Jowup se encontró atrapada entre los dos, con la responsabilidad añadida de cuidar de sus hermanas pequeñas. Pero era demasiado joven, y no hizo un gran trabajo. Antes de salir del granero, se detuvo e hizo unas cuantas fotografías del largo corredor al que daban las cuadras. Tenía un aire encantador que recordaba al salvaje oeste, y el suelo estaba tan impecablemente limpio como la habitación de los arreos, donde descansaban sillas, riendas y otros objetos de monta en perfecto orden. Jowup se puso a experimentar con la luz y las perspectivas, hasta el extremo de que perdió el sentido del tiempo. Pero, al final, guardó la cámara y salió del edificio. Blake fue lo primero que vio. Estaba en mitad del cercado, con las manos en las caderas y los pies firmemente plantados en la arena. Jowup se fijó en su camisa roja de manga larga y en el sombrero que cubría su cabeza. Y, sobre todo, se fijó en sus largas y fuertes piernas, que la dejaron sin aliento. De forma impulsiva, sacó la cámara otra vez y, tras ajustar el objetivo, pulsó el botón sin calcular ni sopesar nada. Blake estaba tan perfecto que la imagen no necesitaba preparación. Y, en cualquier caso, no hizo la foto para incluirla en la campaña de publicidad, sino por puro capricho, porque le apetecía. Al principio, Jowup solo prestó atención a Blake y a los dos niños a los que estaba dando clase, una chica de alrededor de 10 años y un chico de edad similar, que se dedicaban a dar vueltas y más vueltas en sus monturas, pero luego vio a dos mujeres que debían de ser las madres de los pequeños, así que se mantuvo a distancia. Cuando terminó la lección, los niños desmontaron y llevaron los caballos al granero. Jowup se apartó de la entrada para dejarlos pasar y, al cabo de unos minutos, se acercó a Blake. —Hola, dijo él. Me preguntaba si aparecerías en algún momento. Ella se encogió de hombros. —Es que todavía tengo el tiempo cambiado, se excusó. —Cuando he bajado a desayunar, ya te habías ido. —No te preocupes. —Lo entiendo de sobra. Blake la miró a los ojos y Jowup sintió un estremecimiento de placer que la incomodó, así que buscó un tema de conversación que mantuviera las cosas en un terreno lo más neutral y desapasionado que fuera posible. —He visto que los chicos han desensillado los caballos sin ayuda de nadie. —Siempre lo hacen solos. Él sonrió y asintió. —Ahora, sí. —Pero ha costado mucho. —Gennie y Rilley son autistas. —Pues parecen niños normales. Blake frunció el ceño. —¿Por qué son niños normales? —Sí, claro, declaró, nerviosa. Solo pretendía decir que no parece que tengan ninguna discapacidad. Sé lo que pretendías decir, pero me temo que eso es parte del problema, la diferencia entre la normalidad y la anormalidad, dijo. La gente traza una línea y complica las cosas. Esos chicos son autistas, pero tienen sentimientos, como todo el mundo. Ella lo miró con curiosidad. Se había puesto a la defensiva, y estaba hablando de un modo excesivamente brusco. —Por supuesto que los tienen. Yo no he insinuado lo contrario. Lo sé. Discúlpame, por favor. Estoy tan comprometido con esos chicos que a veces me paso un poco. Hoop pensó que quizá había reaccionado así porque se había encontrado en una situación parecida, sometido de niño a la incomprensión y las burlas de sus compañeros. Ella misma lo había sufrido, y por la simple razón de ser muy alta para su edad. Hasta su propio padre la llamaba, Larguirucha. Por supuesto, era consciente de que no era lo mismo que sufrir una discapacidad, pero también lo era de que esas cosas podían causar mucho daño a los niños. De hecho, a ella le había dejado una huella tan profunda que, de vez en cuando, tenía que hacer un esfuerzo para caminar erguida. Inconscientemente, seguía obsesionada con disimular su altura. —No te disculpes por ser apasionado en tu trabajo, replicó con suavidad. Se nota que lo haces muy bien. Hoop quiso interesarse por los motivos que lo habían llevado a convertirse en un paladín de los niños con discapacidades, pero se dijo que no eran ni el momento ni el lugar más adecuados. Y, por otra parte, tenía la sensación de que su respuesta habría sido tan lacónica como insatisfactoria. Él se apoyó entonces en una pared y miró a la pequeña Jenny, que había regresado al granero para cepillar a su montura. —Cuéntame algo más de los chicos. La petición de Hoop debió de satisfacer a Blake, porque su expresión se volvió más cálida. —¿Por dónde empezar? —Se preguntó en voz alta. —Bueno, empecemos por Jenny. Cuando Riley y ella llegaron a Vigorn, los puse a lomos de Pocky y Minstrel porque son dos animales muy tranquilos, que trabajan bien cuando están juntos. Eso es fundamental en estos casos. Se trata de chicos que no interactúan bien con otras personas, así que utilizamos a los caballos para potenciar esa habilidad. Pues se nota que les gustas mucho. —¿Tú crees? —Por supuesto. Cuando te mira, Jenny sonríe de oreja a oreja. Él también sonrió. —Es una maravilla de chica, ¿verdad? La primera vez que la subí a un caballo, se quedó helada y completamente muda. Tenía tanto miedo que le tuve que pedir a su madre que viniera con nosotros. Pero se acostumbró, y ahora cabalga sola y ni siquiera necesita que Gitter esté cerca, le explicó Blake. En eso consiste este programa, en conseguir que los niños se sientan seguros de sí mismos. Hope se quedó sorprendida con la parrafada de su anfitrión. En dos días, había pasado de no decir prácticamente nada a expresarse con entera libertad. —¿Y siempre estás solo? —¿O te ayuda alguien? —Lo pregunto porque parece demasiado trabajo para una sola persona. —Y lo sería, pero no estoy solo, contestó él. En vigor nos tomamos muy en serio las necesidades de los chicos. Con Jenny y Rilley es diferente porque han llegado a un punto en el que ya no necesitan apoyo de psicólogos o terapeutas. Hope lo miró de nuevo, examinó la oscura cicatriz que le cruzaba la cara y pensó que a Julie le habría ido bien un amigo como Blake. Blake se había hundido por completo después del accidente. Creía que no volvería a ser bella, que nadie la querría nunca y que ni siquiera podría cumplir su sueño de tener hijos. Pero Blake la habría ayudado a superar su trauma y su desesperación. Mientras lo pensaba, se giró hacia Rilley. El niño estaba cepillando a Pocky, y su expresión era tan seria que le preocupó. —Parece que Rilley está tenso. —No, ¿qué va? —Es que siempre ha sido minucioso, dijo Blake. —Ten en cuenta que la monta solo es una parte del tratamiento. La limpieza de los caballos es tan importante como todo lo demás, y se lo toman muy en serio. Cuando terminen, se asegurarán de que tengan comida y agua y les darán algún pequeño premio. —En serio. Blake asintió. —Puede que sean autistas, pero también son eficientes. Saben lo que tienen que hacer. Y no sería mejor que trabajaran solos. Al contrario. Si están solos, se estresan y se sienten frustrados porque no se pueden comunicar, explicó pacientemente. Se trata de que desarrollen vínculos emocionales, y no solo entre ellos y con otras personas, sino también con los caballos. Por eso insistimos en que se encarguen de su limpieza. Al tocarlos, establecen una relación física. Y se crea una conexión que no se crearía de otro modo. Justo entonces, el niño se acercó corriendo. —Señor Blake. —Gritó. —Mamá ha traído zanahorias para Pocky. Blake sonrió al pequeño. —Magnífico. Cuando termines de cepillarlo, le podrás dar una. Rillay miró a Yennie y dijo. —Puede que ella quiera una para Minstrel. —Sí, es posible. —¿Por qué no se lo preguntas? El chico asintió y se alejó. —Se comunican muy poco entre ellos, explicó Blake. —En general, solo hablan con los caballos. Pero es un gran avance que haya ido a buscar a su compañera. Segundos después, Rillay dio una zanahoria a Yennie. Se la dio en silencio, y ella la aceptó del mismo modo, aunque con una sonrisa. —No se las deis hasta que los hayáis cepillado, insistió Blake. Yennie asintió con solemnidad y se guardó la zanahoria en el bolsillo. Blake se rió y volvió a mirar a Howe. —No estás haciendo fotografías. Howe parpadeó. La conversación con Blake y la escena de los niños le había parecido tan interesante que se había olvidado de la cámara y de todo lo demás. —He sacado unas cuantas en el granero, hace un rato. Él arrugó la nariz. —¿Y no has hecho ninguna de la sesión con Yennie y Rillay? —No. —Pues te aseguro que no hay ningún problema con hacerles fotos, dijo Blake. —No lo dudo. —Pero, si quieres usar fotografías de los chicos para la promoción del rancho, tendríamos que pedir permiso a sus padres, observó ella. Yennie se acercó entonces a los dos. —Ya he terminado. —Puedo dar la zanahoria a Minstrel. Blake se rió. —Por supuesto que sí. —Pero aún no te he presentado a mi amiga, dijo. —Yennie, te presento a Howe. —Es fotógrafa, y va a hacer fotografías del rancho. —Hola, la saludó Howe. —Yennie no dijo nada. Se puso muy seria, como si se hubiera asustado, y se fue. —No te preocupes por su reacción. —Le cuesta hablar con gente nueva, explicó Blake. —Pero el hecho de que se haya acercado estando tú presente es todo un avance. —Ha mejorado mucho desde que llegó. —¿Dónde aprendiste tantas cosas de los niños autistas? —Se interesó ella. —En la universidad. —Además de ranchero, también soy terapeuta. —Y tienes muchos pacientes. —Bueno, en esta época del año no hay demasiados. —Falta poco para las navidades, y eso se nota. —Pero en primavera y verano, cuando hace buen tiempo, casi no damos abasto. —Tenemos voluntarios que vienen a ayudar, y trabajamos codo a codo con los equipos de médicos que tratan a los chicos cuando no están aquí, contestó. —Lo cual me recuerda que esta tarde te presentaré a Kate Zerega. —¿Kate Zerega? —Sí. Su caso no se parece nada al de Jenny A. Rilley. Es una niña de seis años que tiene una discapacidad neuronal y va en silla de ruedas. Él se alejó un momento para ayudar a los niños con los caballos, y Hoop contempló la escena en la distancia. Blake era tan paciente y tenía tanta mano con los pequeños que se sintió inútil en comparación. Además, aún se sentía insegura por lo que le había dicho sobre su búsqueda de la perfección. Sería posible que estuviera en lo cierto. Estaría esperando inconscientemente que la gente fuera perfecta. No podía negar que, cuando era más joven, había deseado muchas veces que sus padres fueran distintos. Deseaba que dejaran de pelearse, que se quisieran, que tuvieran un matrimonio feliz, pero, al final, Greg siempre se cansaba de la actitud de Lydia y Lydia siempre se iba de casa con ella y sus hermanas. De no haber sido por la presencia de su abuela, su infancia y su adolescencia habrían sido un desastre. Por supuesto, Hoop intentaba ser una buena hermana mayor para Grace y Fight, intentaba llenar su vacío emocional y ejercer de madre, pero no lo conseguía. Y en ese momento, muchos años después, tenía la sensación de que sus hermanas se llevaban como el perro y el gato por culpa suya, porque se había esforzado demasiado y le había salido mal. En cambio, Blake afrontaba y solventaba problemas incomparablemente más graves que los de su familia con aparente naturalidad. Era el hombre más seguro que había conocido. Parecía cómodo en cualquier situación. Sin embargo, Hoop se dijo que había una diferencia importante entre ellos. Blake estaba en su espacio, en su casa, en su esquina del mundo. Y ella no se sentía en casa ni cuando estaba en su apartamento de Sydney ni cuando volvía a Beckett's Run. Era como si no perteneciera a ningún lugar. Dejó de mirarlos, les dio la espalda y se mordió el labio inferior. Solo llevaba dos días en Bigorn, y ya estaba pensando en cosas en las que no quería pensar. Aquello no tenía sentido. Obviamente, no podía cambiar el pasado. Y tampoco podía conseguir que la gente encajara en el mundo perfecto que quería. Lo había intentado muchas veces y lo había dejado por imposible. Salió del granero y empezó a hacer fotografías del cercado y de la fachada exterior del edificio. No eran composiciones de gran valor artístico, pero Blake no estaba esperando arte, sino imágenes que pudiera utilizar en su campaña publicitaria. Al cabo de unos minutos, él se acercó. ¡Jowup! Ella se dio la vuelta y lo observó con detenimiento. Caminaba a grandes zancadas, y se movía con una elegancia de lo más atractivo. Llevaba el sombrero inclinado, así que no le vio bien la cara, pero veía sus labios, y fue suficiente para estremecerla. ¿Qué estás haciendo aquí? Mi trabajo, respondió. Por cierto, hay alguna forma de subirse al tejado del granero. Me gustaría hacer fotos del cercado desde arriba. Él asintió y se frotó la mandíbula. Bueno, supongo que te podrías subir con una cuerda y una polea. Ella se quedó atónita. ¿Cómo? Blake rompió a reír y Jowup supo que le estaba tomando el pelo. ¿Por qué te has ido? Preguntó él cuando se tranquilizó. Te iba a presentar a las madres de los chicos. No sabía que me las quisieras presentar. Él frunció el ceño. Quería que hablaras con ellas y les pidieras permiso para fotografiar a Jenny y a Rilley, dijo. Están invitadas a la fiesta de Navidad, así que volverán la semana que viene, supongo que puedes hacer las fotos entonces. Pero, desgraciadamente, la de hoy ha sido la última sesión del año con los chicos. Si hubiera sabido que estabas tan interesado, declaró ella, sintiéndose culpable. He pensado que sería más fácil si me limitaba a sacar fotos del cercado vacío. Blake arqueó una ceja. ¿Y qué sentido tiene eso? El sitio donde hacemos las cosas no es tan importante como las personas para las que trabajamos, observó. Hope se mordió el labio inferior. Evidentemente, no le podía confesar que no se había marchado porque quisiera hacer fotos del exterior, sino porque se había puesto a pensar en su familia y se había deprimido. Pero las fotos que quiere son más difíciles de hacer. Más difíciles. Por supuesto. ¿Crees que Jenny y Rilley estarían dispuestos a posar? ¿Y por qué quieres que posen? ¿No es mejor que los fotografíes mientras están trabajando? Preguntó él. Bueno. Eres una profesional, Hope, la interrumpió. Estoy seguro de que se te ocurriría algo que funcione. Algo que funcione. Preguntó ella, ofendida. ¿Has acertado al decir que soy una profesional, Blake? Y, como lo soy, no me voy a conformar con algo que simplemente funcione, como dices. Quiero hacer un buen trabajo. Un gran trabajo. Él dio un paso adelante, y su proximidad la afectó hasta tal punto que tuvo la sensación de que su cuerpo vibraba. No me interesa la perfección, sentenció él. Puede que a ti no te interese, pero yo no me conformo con menos, replicó Hope. No, seguro que no. Blake lo dijo con tanta arrogancia que ella deseó darle una bofetada y borrar la sonrisa irónica de sus labios. Pero, naturalmente, se contuvo. ¿Y qué me dices de la compasión, Hope? ¿No te parece más importante? Hope se sintió como si la bofetada que no le había dado se hubiera vuelto contra ella. Vaya, ¿sabes dónde disparar para hacer daño? protestó. Él sacudió la cabeza. No lo he dicho con intención de hacerte daño. Pero piénsalo un momento, por favor. Aquí estamos todos en el mismo paquete. Jenny y Rilley, con su autismo, Kate, con sus problemas neuronales y yo, con mi cicatriz. Eso es el Vigorn Therapeutic Reading, y te he contratado para que lo fotografíes. No para que hagas fotos de un granero vacío. Hope se sintió más insultada que nunca. Entre otras cosas, ¿por qué no había hecho el comentario de la perfección pensando en ellos, sino en su propio trabajo y en ella misma? Contratado. A mí no me ha contratado nadie, se defendió. Hago este trabajo porque quiero, y lo hago gratis. Además, tú no podrías pagar lo que cobro. A Blake le brillaron los ojos de indignación, y ella se arrepintió de haber mencionado el asunto del dinero. Al fin y al cabo, estaba haciendo un gran trabajo en Vigorn, y sospechaba que se veía obligado a hacer milagros para que le cuadraran las cuentas. Sin embargo, no se disculpó. Tenía una opinión tan baja de ella que no se podía disculpar. —Sí, supongo que eso es cierto, dijo él con un tono de voz peligrosamente bajo. —Pues ya sabes. ¿Lo tomas o lo dejas? Blake dio un paso atrás y le lanzó una mirada fría como el hielo. —Muy bien, hazlo como tú quieras. Sigue buscando la perfección, Hope. —Y, si la encuentras, avísame. Él dio media vuelta y se marchó, dejándola sola. Ella bajó la mirada e intentó poner orden en sus turbulentas emociones, muy afectada por las palabras de Blake. Por supuesto, le había molestado que se atreviera a decirle cómo debía hacer su trabajo. Pero también se sentía culpable por haber provocado el enfrentamiento. Y, por encima del enfado y del sentimiento de culpabilidad, sobrevolaba el hecho indiscutible de que lo encontraba físicamente irresistible. Hope se vio obligada a reconocer que Blake estaba en lo cierto. Por mucho que se empeñara, por mucho que se esforzara, nunca encontraría la perfección. Y, a decir verdad, se estaba empezando a cansar de buscarla. Además, la gente no podía ser perfecta en ningún caso. Todo el mundo tenía un defecto, en algún sentido. Todo el mundo tenía cicatrices emocionales, y no había ninguna cura definitiva para ellas. Sin embargo, sus diferencias con Blake carecían de importancia. En poco tiempo, se iría a Beckett's Runny, tras pasar las Navidades con su abuela, volvería a su ordenada y previsible vida de siempre. Solo tenía que encontrar la forma de sobrevivir unos días más en Bigorn. Capítulo 5 Blake no perdía los estribos con facilidad, pero Hope McKinnon lo había llevado al límite de su paciencia con sus tonterías sobre la perfección. Estaba acostumbrado a los prejuicios y los malentendidos, se producían con mucha frecuencia en su trabajo, y siempre encontraba la forma de eliminarlos. Pero no estaba acostumbrado a la impotencia que sentía cada vez que Hope lo miraba a la cara. Era como si volviera a ser el adolescente inseguro y demasiado consciente de sí mismo que había sido. El adolescente del que se burlaban sus compañeros de clase. El adolescente al que los adultos miraban con lástima. Y, sobre todo, el adolescente del que huían la gran mayoría de las chicas. Por suerte, el paso del tiempo se había encargado de darle la sabiduría y la confianza en sí mismo que le habían faltado en su juventud. En ese momento sabía lo que quería. E incluso había conocido a mujeres que no apartaban la vista cuando se cruzaban con él, aunque su experiencia amorosa dejaba bastante que desear. Aún recordaba lo que le había pasado con una de ellas. Precisamente, con la que más le había gustado, con la única con quien había considerado la posibilidad de mantener una relación seria. Todo parecía ir bien, pero, al cabo de unos meses, empezó a hacer comentarios críticos sobre su cicatriz, y lo amenazó con abandonarlo si no se sometía a una operación de cirugía estética. Había llegado a afirmar que no podía ir con aquella, atrocidad, por la vida. Desde entonces, todas sus relaciones habían sido cortas. Era un hombre y, como tal, tenía necesidades físicas, pero había llegado a la conclusión de que no encontraría a ninguna mujer que lo quisiera por la persona que era, por lo que se ocultaba debajo de aquella cicatriz. Y no estaba dispuesto a conformarse con menos. Joop McKinnon había despertado su antigua inseguridad, y se odiaba a sí mismo por haberlo permitido y por haber dejado que lo empujara a decir cosas de las que ya se arrepentía. De hecho, la había dejado sola porque tenía miedo de decir algo más grave. Una hora después del encontronazo con Joop, se obligó a olvidar sus problemas personales y se concentró en Kate Cerega. Kate era una de esas niñas que se ganaban el afecto de cualquiera a primera vista. Tenía unos grandes y preciosos ojos marrones y una larga y no menos preciosa melena de rizos oscuros, pero su cuerpo parecía retorcido y apenas podía controlar el movimiento de sus músculos. Sin embargo, su sonrisa parecía inmune a la enfermedad que sufría y, aunque de vez en cuando decía cosas ininteligibles, no había duda alguna de que era una chica muy especial. Cada vez que iba al rancho, se presentaba en compañía de las dos mujeres que cuidaban de ella, Robby y Shirley. Robby era su madre y Shirley, una fisioterapeuta de Canmore que ofrecía sus servicios profesionales sin cobrar, como voluntaria. Aquel día, Blake decidió ensillar a Kenny, un poni gris de 18 años. No era precisamente el espécimen más bonito del rancho, pero tenía la tranquilidad y el buen carácter de un cordero y diez veces más paciencia. Cuando Kate vio a Kenny, se le iluminaron los ojos al instante. —Hola, señor Blake. —Hola, preciosa. —Preparada para montar. La niña asintió. —Llevo esperándolo toda la semana, dijo con voz cristalina. Kate se había levantado de la silla de ruedas y estaba apoyada en sus muletas, que dio a Robby cuando él se acercó y la tomó en brazos. La niña olía a champú de fresa y a algo de fondo afrutado que Blake no pudo identificar, aunque supuso que sería algún dulce que le habían dado durante el viaje desde Calgary. —Allá vamos. Blake la montó en el poni y se aseguró de que llevaba el casco bien puesto. Luego, se giró hacia Shirley y Robby y dijo. —Podemos empezar cuando queráis. Si os parece bien, la llevaré yo durante la primera parte de la sesión. —Por supuesto, replicó Robby. Blake tiró de las riendas de Kenny y empezó a caminar, con Shirley y Robby a escasa distancia. De cuando en cuando, se detenían para descansar un poco o ajustar alguna cosa e, invariablemente, Kate daba al poni una palmadita antes de que se pusieran en marcha otra vez. La niña había avanzado mucho durante los meses anteriores. El simple hecho de montar había fortalecido sus músculos y mejorado su postura. —Creo que ya está preparada, dijo Shirley. Blake asintió y miró a Kate. —Te sientes con fuerzas para llevar las riendas de Kenny. —Me harías un favor, porque se me ha cansado el brazo. —Claro que sí, dijo la niña. —Muy bien, pero tómatelo con calma. —Y recuerda que tu madre está contigo, por si la necesitas, Blake le dio las riendas. —Yo os vigilaré desde la valla. Blake se apartó y sonrió para sus adentros cuando la volvió a mirar. Kate parecía más fuerte y más segura de sí misma cuando se quedaba a cargo del poni, aunque solo se tratara de dar vueltas y más vueltas en el cercado. —Mire, señor Blake. —Lo sé hacer sola. Exclamó la niña al cabo de unos momentos. —Sí, ya lo veo. —Gran trabajo, preciosa. Entonces, Blake notó un movimiento a un lado y se giró. Era Howeup, que estaba haciendo fotografías. Al darse cuenta de que la había visto, ella bajó la cámara y lo miró a los ojos. El contacto visual fue breve, pero lleno de significado. Blake supo que Howeup le estaba pidiendo disculpas por lo ocurrido, así que asintió en silencio y sonrió. La amargura que los había distanciado desapareció, pero, a cambio, surgió una especie de tensión física, cálida y emocionante, que lo dejó sin aliento. En ese momento entendía por qué se había sentido tan impotente. No era por los malos recuerdos de su adolescencia, sino porque Howeup le gustaba y porque, al igual que entonces, estaba seguro de que la chica de sus sueños no le concedería ni una oportunidad. Sin embargo, ella no se comportaba como las chicas de su juventud. Le sostenía la mirada y no mostraba ninguna señal de asco o lástima. Howeup McKinnon parecía diferente. Parecía accesible. —Muy bien, Kenny. La exclamación de la niña rompió la magia del momento. Blake se metió las manos en los bolsillos, incómodo con las chispas que habían saltado entre Howeup y él. Era consciente de que, por mucho que le gustaran sus ojos azules, su melena rubia y sus largas piernas, no tenía demasiadas posibilidades. Decidido a poner tierra de por medio, entró en el granero y la dejó con sus fotografías. Pero su retirada no sirvió para despejar la duda que volvía una y otra vez a su cabeza. ¿Sería lo suficientemente inteligente como para no hacer nada al respecto? ¿O sería tan tonto como para hacerlo? Blake sacudió la cabeza. No era un tonto. Nunca lo había sido. Howeup parpadeó furiosamente y se intentó concentrar en lo que veía a través del visor de la cámara. Sacó muchas fotografías de la niña que trotaba a lomos de Kenny. Era lo que Blake le había pedido que hiciera, y era lo que pensaba hacer. Aunque le doliera. Aunque una parte de su corazón, que había creído dormida durante años, se hubiera despertado al ver cómo sonreía aquel ranchero gruñón a Kate Cerega. Blake le gustaba tanto que tuvo que resistirse a la tentación de dirigir el objetivo hacia él. Habría dado cualquier cosa por inmortalizar la expresión de sus ojos, que se iluminaban como el campo al amanecer cuando hablaba con la niña. Pero ya era demasiado consciente de su atractivo, de modo que dedicó su atención a la pequeña y a las dos mujeres que la acompañaban, haciendo caso omiso de lo demás. Por desgracia, Kate le recordaba constantemente la presencia de Blake. Cada pocos minutos, se giraba hacia él y lo miraba con verdadera admiración, como si estuviera ante el héroe de un cuento. Y era normal. Estaba mirando a un hombre grande y fuerte que la trataba con cariño y dulzura. Al pensarlo, se dio cuenta de que la envidiaba. No sentía celos de ella, pero le habría gustado que Blake le dedicara la misma amabilidad y le hiciera sentirse de una forma tan especial como a la pequeña del pony. Que le hiciera sentirse el centro del mundo. Ya es suficiente por hoy. Es hora de llevar a Ken y a los establos. Mamá dice que no habrá más sesiones hasta después de las navidades. Blake se echó el sombrero hacia atrás. Sí, es cierto. Todos tenemos derecho a unas vacaciones. La niña se enfurruñó. Pero yo no quiero vacaciones. Hope sonrió para sus adentros, pero sin apartar la vista del visor. No te preocupes por eso, dijo Blake con una sonrisa. Es verdad que no vamos a montar la semana que viene, pero haremos otra cosa. ¿En serio? Él asintió. Sí. La semana que viene es la fiesta de Navidad. Y habrá galletas. Naturalmente. Y chocolate caliente. Por supuesto. Kate, que ya se había encaramado a sus muletas, avanzó hacia su héroe. Y, esa vez, Hope sonrió de oreja a oreja. La niña jugaba con Blake como si fuera un muñeco. Sabía que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. ¿Y Kenye? No, me temo que Kenye no asistirá a la fiesta. Pero haremos algo mejor que montar. Iremos en trineo. ¿En un trineo? Preguntó la niña, entusiasmada. Tirado por caballos. Y con campanillas y todo. Blake se dio una palmada en la frente. Oh, no, me he olvidado de las campanillas. Pues no podemos ir en trineo si no hay campanillas. Hope se acercó y dijo con inseguridad. Si no hay campanillas, Blake las encontrará. La niña la miró. De verdad. Hope sonrió con dulzura. ¿Te ha fallado Blake alguna vez? Kate sacudió la cabeza. No. Pues ahí tienes tu respuesta. La niña se puso a interrogar a Blake, y Hope aprovechó la ocasión para saludar a su madre y a la fisioterapeuta. Hola. Soy Hope McKinnon. Estoy haciendo fotografías para la campaña publicitaria de Bigorn, y me gustaría saber si no os importa que use las fotos que he sacado durante la sesión con Kate. No nos importa en absoluto. Yo soy Shirley. Trabajo de fisioterapeuta, y ayudo a Blake con algunos de los chicos. Encantada de conocerte, Hope le estrechó la mano y repitió el gesto con la otra mujer. Supongo que tú eres Robby, la madre de esa niña tan maravillosa. En efecto. Kate parece muy consciente de que tiene a Blake a sus pies. Robby sonrió. No sé quién está a los pies de quién, pero te aseguro que mi hija adora a ese hombre. Y sobra decir que puedes usar todas las fotos que quieras. Este sitio significa mucho para Kate y para mi familia. Hacen un trabajo magnífico. Estuvieron charlando durante unos minutos, mientras Blake y Kate llevaban a Kenny al granero, donde le quitaron la silla y la cepillaron. Al terminar, él alcanzó una manzana, la cortó en cuatro pedazos con un cuchillo de monte y se puso en cuclillas junto a Kate, que se había sentado en el suelo. —¿Quieres darle un trozo a Kenny? —Sí. Dijo la niña, sonriendo. Robby suspiró al contemplar la escena. —Cada vez que los veo juntos, me pregunto cómo es posible que Blake no tenga un montón de hijos propios. A Hope se le encogió el corazón. No se había molestado en preguntarse si Blake tenía novia o estaba saliendo con alguien. De hecho, tampoco se había parado a pensar que muchas de las madres que iban a Vigorn con sus hijos habrían estado más que encantadas de ofrecer sus favores al atractivo vaquero. Y, de repente, sintió celos. —Te aseguro que, si no estuviera felizmente casada, empezó a decir Robby. Hope guardó silencio, pero, afortunadamente, la madre de Kate cambió de conversación. —¿Vas a venir a la fiesta, Sirley? La fisioterapeuta sacudió la cabeza. —Me temo que no, respondió. Me marcho a Cranbrook el día anterior, a pasar las vacaciones. En ese caso, te deseo que tengas unas buenas navidades. Lo mismo digo. Robby llamó entonces a su hija. —Cate. —Nos tenemos que ir. —Oh, no. No nos podemos quedar un poco más. Robby miró a Hope. —Como ves, no exageraba al decir que Kate adora a Blake. —En el colegio tiene algunas dificultades, pero en Vigorn se siente como pez en el agua, explicó. —Me pregunto por qué será. Hope le dedicó una sonrisa y dijo. —Gracias por darme permiso. —No hay de qué. Estarás en la fiesta. Hope, que en principio no tenía intención de asistir, sintió curiosidad. Nunca había hecho fotografías de fiestas, pero le pareció que podía ser interesante. A fin de cuentas, no perdía nada. Si no salía ninguna buena, no las incluiría en la campaña publicitaria. Y, de todas formas, se las podía dar a Blake como regalo de Navidad. —Sí, claro que estaré. —¿Dónde estarás? Preguntó Blake, que se les había acercado. Hope lo miró con la mejor de sus sonrisas. En la fiesta, naturalmente. No me la perdería por nada. Él arqueó una ceja, sorprendido. —Estás segura. Habrá mucha gente. Será un verdadero caos. Esa vez fue Hope quien arqueó la ceja. No olvides que estoy acostumbrada a tratar con modelos. Y, si no me dejo asustar por un montón de divas ególatras, tampoco me asustarán los invitados a una fiesta. Blake sonrió. —Muy bien. En ese caso. —¿Qué? —No, nada. Ya te lo diré en su momento. Estoy dando vueltas a algunas ideas. Blake la dejó para despedirse de Robbie, Shirley y Kate, y Hope se preguntó en qué consistirían sus enigmáticas ideas. Tenía la sospecha de que no le iban a gustar. Hope y Blake se concedieron una especie de tregua a lo largo de la semana. Ella pasaba mucho tiempo en el exterior, sacando fotos de los alrededores y, cuando volvía a la casa, la presencia de Anna contribuía a mantener la paz. Durante la sesión del sábado, tuvo ocasión de volver a comprobar que Blake sabía tratar a los niños y que disfrutaba trabajando con ellos, incluso si las cosas no salían particularmente bien. Y, al igual que Robbie, se preguntó por qué no había tenido un montón de hijos. Era obvio que Blake habría sido un gran padre, tan obvio como que, a pesar de la cicatriz, resultaba un hombre de lo más atractivo. Entonces, ¿dónde estaba el problema? Hope no lo sabía, pero se dijo que ella no iba a ser la mujer que le diera descendencia. Había intentado criar a sus propias hermanas y había fracasado miserablemente. Ni estaba dispuesta a repetir la experiencia ni le agradaba la idea de ser madre. En todo caso, intentó olvidarse de Blake y concentrarse en su trabajo. Y, al cabo de unos días, había hecho tantas fotos que se tuvo que sentar delante del ordenador para descargarlas, ordenarlas y descartarlas menos interesantes. Cuando se hacía de noche y volvía a casa, se encontraba frecuentemente sola. Blake le había dicho que tenía que pintar un trineo y preparar las cosas para la fiesta, así que pasaba mucho tiempo en el granero. Pero Hope disfrutaba de esos momentos de soledad. Tomar un café mientras leía un libro o veía una película no era una mala forma de pasar las veladas. Y, cuando se sentía culpable por no estar trabajando, pensaba en su abuela y en lo contenta que se habría puesto. No en vano, estaba obsesionada con que descansara. A veces, antes de acostarse, Blake entraba en el salón y se quedaba un rato con ella. No decía casi nada, se limitaba a ver la película que Hope hubiera metido en el DVD. Y los dos se sentían extrañamente cómodos con el silencio. Hope sabía que Anna se había tomado el día libre para hacer sus compras de Navidad, así que bajó a desayunar en camiseta y con unos pantalones de pijama. El día había amanecido despejado y, como el sol se reflejaba en la nieve, la luz tenía un tono particularmente intenso y bonito. Ya se había servido una taza de café cuando Blake apareció. «Buenos días, bella durmiente», dijo con humor. «Estás muy contento para levantarte tan temprano. Te parece que las nueve y media es temprano». Blake también se sirvió un café. «De todas formas, me levanté hace un buen rato. Ya he tenido tiempo de ordenar la casa y de poner una lavadora, entre otras cosas». «¡Qué horror!», dijo ella, fingiéndose espantada. «Pero todavía no he desayunado, y los clientes que tenía me acaban de llamar para decirme que no podrán venir. Por lo visto, tienen una cita con el médico», le explicó. «¿Te apetece comer algo?» «Supongo que sí». «Excelente». Blake tomó un poco de café, abrió el frigorífico y sacó las torrijas que había dejado allí para que se enfriaran. «¿Qué es eso?» «Torrijas». «Ya te dije que son mi especialidad», contestó él. «Es una de las cosas que he estado haciendo esta mañana». «¡Guau!» Blake las llevó a la mesa de la cocina, sacó platos y cubiertos y las sirvió. Momentos después, Hope se sentó a su lado y se dedicó a disfrutar del magnífico desayuno. El paisaje que se veía al otro lado de la ventana no podía ser más invernal, pero ella sentía un calor interno de lo más agradable. Además, Vigorn le había empezado a gustar. La decoración de la casa era algo rústica para su gusto, pero tenía algo de lo que carecía su moderno piso de Sydney, la solidez especial de los sitios que estaban hechos para perdurar y convertirse en hogar de las personas que vivieran en ellos. Era lo que había estado buscando durante su adolescencia. Lo que quería tener y nunca había encontrado. Pero Blake lo tenía, y se preguntó si lo sabría apreciar. Sin embargo, cabía la posibilidad de que se estuviera engañando a sí misma, de que sólo estuviera viendo lo que quería ver. Tenía esa mala costumbre. Lo había hecho muchas veces a lo largo de los años. El hecho de que Vigorn le pareciera un buen sitio para vivir no significaba necesariamente que fuera un hogar para Blake. Al fin y al cabo, vivía solo. Sin sus padres, sin más compañía que su ama de llaves y, por supuesto, sin hijos. En ese momento, él se levantó para encender la radio y la puso en una emisora de música. Hope se llevó otro trozo a la boca y lo saboreó. Ni siquiera recordaba cuándo había sido la última vez que había comido torrijas, quizá, la última vez que había ido a Beckettsran. Y, al pensar en su abuela, sonrió. ¿Por qué sonríes? Preguntó él. Por nada importante. Me estaba acordando de una pastelería que está en el pueblo donde vive mi abuela. Cuando éramos niñas, nos llevaba a comer torrijas y otros dulces. Y comíamos hasta que no podíamos más. ¿Pasabais mucho tiempo con ella? Ella asintió. Mi madre nos tenía de un lado para otro con sus constantes mudanzas, pero siempre pasábamos las vacaciones y los veranos en Beckettsran, respondió. Es el único hogar que he tenido nunca. ¿Y tus padres? Ella se encogió de hombros. No quería pensar en cosas deprimentes, sobre todo, porque no las podía cambiar. Mi madre es una mujer muy libre, por así decirlo, y mi padre, un hombre muy conservador. Él estaba empeñado en que llevara una vida más tradicional y ella, en que aprendiera a disfrutar de la vida. Casi siempre estaban peleados, pero... Pero... Hope dejó el tenedor en el plato y tomó un poco de café antes de continuar la frase. Pero casi siempre lo volvían a intentar. Y eso era lo peor, porque nos confundía. Sobre todo a mis hermanas, que son más pequeñas que yo, contribuyó a aumentar la timidez de Fight y el histerismo de Grace. ¿Y tú? ¿Cómo te lo tomabas? ¿Cómo podía? Contestó. Hope se puso a pensar en sus dos hermanas, y se sumió en un silencio tan profundo que, al final, Blake dijo. Te has quedado muy callada. Ella carraspeó. Mi pasado no importa en absoluto, Blake. Puedo hablarte de él todo lo que quieras, pero yo nunca tuve que sufrir lo que sufren los chicos con los que tú trabajas. Mis problemas no eran para tanto. Solo tuve que asumirlo y seguir adelante. De repente, Blake cerró los dedos sobre la mano de Hope. Seguro que decirlo es más fácil que hacerlo, comentó él. Ella miró sus fuertes dedos y, antes de darse cuenta de lo que hacía, giró la muñeca y los entrelazó con los suyos. Necesitaba sentir su calor. Necesitaba sentirse parte de algo. Bueno, tú lo sabes tan bien como yo. Sufriste un terrible accidente, pero no dejaste que eso te detuviera. ¿Tú crees? Preguntó él, sin humor alguno. Pasaron muchos años entre aquel accidente y el día en que me decidí a crear el centro de rehabilitación de Bigorn. Años cargados de autocompasión y de sentimiento de culpabilidad. Ella frunció el ceño. De sentimiento de culpabilidad. ¿Por qué? Blake la miró con tristeza. ¿Por qué mi hermano también viajaba en aquel coche? Y no sobrevivió. Capítulo 6 Hope se quedó helada. Ni siquiera sabía que Blake hubiera tenido un hermano, y, mucho menos, que hubiera fallecido en aquel accidente. Desconcertada, tragó saliva y se arrepintió de haberse quejado de sus problemas familiares. Por mucho que discutiera con sus hermanas y por muy difícil que hubiera sido su adolescencia, estaban vivas. Había crecido con ellas. Le habían dado una razón para seguir adelante. Y nunca se había sentido sola. Lo siento mucho, dijo en voz baja. Debió de ser terrible. Brad y yo éramos hermanos gemelos. Lo hacíamos todo juntos, ¿sabes? Los gemelos tienen un vínculo especial. Sí, eso tengo entendido. Blake apartó la mano. Siempre sabía lo que pensaba y, a veces, lo que sentía. Estábamos tan compenetrados que, cuando jugábamos al hockey, era como si estuviéramos en una especie de sincronía mágica. Cada vez que veo un partido en televisión, me acuerdo de Brad. Habríamos sido grandes jugadores. Hope sacudió la cabeza. Yo no sería capaz de imaginarme la vida sin mis hermanas. ¿Mantenéis una relación muy estrecha? Ella bajó la mirada. No particularmente. Pero, al menos, sé que están ahí. Hope lamentó no haber hecho más por llevarse bien con sus hermanas. Fight y Grace ya no eran responsabilidad suya, pero, en lugar de redefinir su relación y superar sus viejas rencillas, se habían alejado. Cada vez que una de ellas le pedía algo, les daba la espalda. Quizás había llegado el momento de cambiar. Malgasté mucho tiempo deseando que Brad volviera. Me sentía como si me hubieran robado una parte de mí, y no entendía que él hubiera muerto y yo hubiera sobrevivido, le confesó Blake. Me quedé sin nada, y en una época tan difícil como la adolescencia. ¿Y qué hiciste? Encerrarme en mi propia burbuja. Alejar a la gente. A Hope se le hizo un nudo en la garganta, porque ella había hecho lo mismo. Un buen día, se cansó de intentar que su familia se llevara bien, y se hundió por completo. Su abuela la sacó de la depresión, pero las cosas no volvieron a ser como antes. Al igual que Blake, levantó un muro a su alrededor y tiró la llave de la puerta. Si no permitía que los demás se acercaran, no se encariñaría con nadie ni sufriría el dolor de la pérdida o la decepción. Sin embargo, Blake había salido de su encierro y había construido aquel lugar. Y ella seguía escondida detrás de su cámara. ¿Y cómo saliste de esa burbuja? Blake se relajó un poco. Por mi padre, dijo. Mi madre y él lo pasaron muy mal. Fue una época terrible. Pero, al cabo de un tiempo, se presentó con unos patines y me los dio. Yo no había jugado al hockey desde la muerte de Brad, y él me ordenó que me pusiera los patines con el argumento de que ya había perdido a un hijo y de que no quería perder a otro. Y te los pusiste. Blake sonrió. No conoces a mi padre. Con él no se puede discutir, contestó. Nos fuimos a la laguna que está junto a la casa de Anna y, aprovechando que ya se había congelado, nos pusimos nuestros respectivos patines y jugamos durante tres horas. Hope lo dejó hablar. Después, tuve que decidir lo que quería hacer con mi vida. Ya no iba a ser jugador profesional de hockey, y estaba bastante perdido. Hasta que leí un artículo sobre los efectos terapéuticos de la equitación. Desde entonces, no he hecho otra cosa que trabajar con caballos. Y, cuando mi padre se jubiló, fundé el Vigorn Therapeutic Reading. Ella asintió. —Pues haces un gran trabajo, Blake. Se te dan muy bien los niños. De hecho, me extraña que no seas padre. Blake la miró a los ojos. —¿Te has estado preguntando sobre mí? Hope se ruborizó ligeramente. —No soy especial en ese sentido, contestó. La mitad de las mujeres que pasan por tu rancho hacen las mismas conjeturas. Él la miró con perplejidad. —No entiendo nada. Las mujeres no suelen pensar en hombres como yo. Se puede saber qué significa eso. —Es obvio, ¿no te parece? En cuanto me miran a la cara y ven la cicatriz, bueno, digamos que pierden el interés. Hope no supo qué decir. Ella misma había reaccionado mal al ver la cicatriz, pero ya ni se fijaba. Era como si hubiera desaparecido bajo sus muchas cualidades, su amabilidad, su fuerza, su seguridad, su forma de sonreír. Era como si se hubiera difuminado bajo su personalidad real, la de un hombre inmensamente atractivo que, en consecuencia, podía ser inmensamente peligroso para ella. Hope deseó tranquilizarlo, pero tenía miedo de revelar sus sentimientos y decía más de la cuenta, así que optó por una salida más cauta. —Algún día encontrarás a la mujer apropiada. Ya lo verás. Ella se levantó con intención de llevar su plato vacío a la pila, pero él se giró y la agarró de la muñeca. —Ahora mismo, Vigorn es lo único que me interesa, le confesó. Y quiero darte las gracias por lo que estás haciendo. —Tenías razón. No podría pagar tus servicios. Ella sacudió la cabeza. —Lamento haber dicho eso. —Es que perdí los estribos, se defendió. —Habías acertado de lleno. Blake la soltó. —Lo sé. —No, no lo sabes. —Acertaste con lo de la perfección, aunque no en el sentido que tú crees. —No espero ni quiero que los demás sean perfectos. —No se lo pido a nadie. —Pero me lo exijo a mí misma. Ella dio media vuelta y se alejó hacia la pila. Blake se levantó y se acercó. —Johup sabía que lo tenía detrás, pero abrió el grifo y se puso a fregar el plato como si no pasara nada. —La vida es como es, y a veces no podemos cambiar las cosas, declaró él con firmeza. —Pero obligarse a ser perfectos es una forma segura de fracasar. —Johup se giró. —¿Cómo puedes decir eso? —Precisamente tú, que eres tan bueno en lo que haces. —Replico. —Ni siquiera estoy segura de que tengas algún defecto, al margen de los físicos. —Tengo muchos defectos, murmuró Blake. —Y estoy tan lejos de la perfección como todos. Me limito a intentar ser optimista e intentar disfrutar de la vida. —Pero a veces estás tan dolido que no te atreves a disfrutar de nada, observó ella. —¿Por qué sabes que se puede acabar en cualquier momento? Blake la miró en silencio durante unos instantes y, a continuación, le acarició la mejilla. —¿Por qué estás tan dolida, Johup? —¿Qué te ha hecho tanto daño? Ella se encogió de hombros. —Supongo que la muerte de Julie. —No, es mucho más que eso. Sé que hay algo más. —Algo que perdiste y que no has recuperado, afirmó. Johup se apartó rápidamente. —No sigas por ahí, le advirtió. —Ya te dije que no necesito un terapeuta. Solo pretendía ayudar. —Pues déjame sola. —Déjame en paz, te lo ruego. Ha sido una buena semana. He hecho fotografías, he respirado aire fresco y he descansado mucho. Eso es más que suficiente. Dentro de unos días, me subiré a un avión y me marcharé a Boston. A pasar las Navidades con la familia. —Sí, en efecto, respondió ella. —Y no quiero malgastar los días que nos quedan con reflexiones sobre lo mal que lo hemos pasado. —Si te comprometes a no escarbar en mis asuntos personales, yo haré lo mismo por ti. Blake asintió. —De acuerdo. En ese caso, y ya que tú has preparado el desayuno, yo me encargaré de la limpieza. Luego, echaré otro vistazo a las fotografías que he hecho, seleccionaré las mejores y te las daré cuando termine. —Tengo que hacer unas cuantas cosas, pero volveré a media tarde, le informó él. —¿Me las puedes dar entonces? —Excelente. Él la miró como si estuviera a punto de decir algo más, algo relevante, pero, al final, sacudió la cabeza y se despidió. —Hasta luego, Hope. —Hasta luego, Blake. Hope estaba sentada a la mesa, trabajando en el portátil y oyendo el zumbido de la lavadora, cuando él volvió a la cocina. Se había puesto un gorro y ropa de abrigo, como si fuera a pasar un buen rato en el exterior. Y supuso que estaría helado cuando volviera, así que consideró la posibilidad de recibirlo más tarde con un chocolate caliente. Pero desestimó la idea. Tras la conversación de aquella mañana, había llegado a la conclusión de que se preocupaba demasiado por el bienestar de Blake. Se empezaba a sentir excesivamente atraída por aquel hombre. Había estado a punto de abrazarlo cuando le contó que tenía un hermano gemelo y que había fallecido en un accidente de coche. Había deseado animarlo, reconfortarlo, darle calor. Y aún recordaba el contacto de su mano en la mejilla. Era mejor que mantuviera las distancias. De lo contrario, terminaría tan cautivada por él como las madres que lo miraban con ojos libidinosos, creyéndolo la perfección personificada. Blake lo vio desde la motonieve, y en ese momento lo estaba arrastrando hacia el granero. Era un magnífico árbol de Navidad. Casi dos metros y medio de abeto, una altura ideal para el salón de la casa. Y, cuando le quitara la nieve y lo adecentara, quedaría perfecto. Sospechaba que a Hope no le haría ninguna gracia que hubiera cortado un árbol por un motivo tan frívolo, pero necesitaba uno para la fiesta de Navidad y para contentar a sus padres, que iban a llegar en Nochebuena. Además, esperaba que las celebraciones la animaran. Aquella mañana, al ver su mirada de tristeza, se le había encogido el corazón. Necesitaba divertirse y dejar de pensar en sus problemas personales. Cuando terminó de limpiar el abeto, lo arrastró hacia la casa y lo llevó al salón, donde había preparado un tiesto adecuado para sostenerlo. Momentos después, Hope apareció al pie de la escalera y lo miró con curiosidad. — ¿Qué estás haciendo? — Poniendo el árbol. — ¿Quieres echarme una mano? — ¿Has salido a buscar un árbol? — ¿Qué remedio? — Falta poco para la fiesta de Navidad, y los niños se llevarían una decepción si no ven uno cuando vengan a tomar su chocolate caliente. Blake no le contó que tenía intención de disfrazarse de Papá Noel y que necesitaba una voluntaria para disfrazarse de Elfo. No era el momento oportuno. Se lo diría en otra ocasión, y de manera que no se pudiera negar. — Ah. Blake se quitó la chaqueta y la colgó. — Después, la volvió a mirar y dijo. — Acércate, por favor. Ayúdame a mover los muebles. Necesito más espacio. Ella asintió y lo ayudó a mover los muebles que estaban junto a la chimenea, para poder instalar el abeto. — Es una preciosidad, dijo Hope. — Pues ya verás cuando le pongamos las luces y las encendamos. No había tenido un árbol de Navidad desde. Hope dudó, y no terminó la frase. — Desde. — Preguntó él. — Desde la última vez que celebramos las fiestas en Bequetsran, contestó Hope. — Mi abuela es muy tradicional con estas cosas. Aunque prepara unos dulces que saben maravillosamente bien. Él sonrió y dijo. — Espérame un momento. Voy a buscar los adornos, que están en el piso de arriba. Blake tardó unos minutos en volver al salón, y se llevó una sorpresa al ver que ella había desaparecido. — Hope. Estoy aquí, en la cocina. Blake entró en la cocina y descubrió que estaba preparando algo que olía muy bien. — ¿Qué es eso? — Un ponche especiado, respondió ella. — Encontré los ingredientes que necesitaba el otro día, cuando me puse a buscar en los armarios. — Y es un momento excelente para prepararlo, ¿no te parece? — Supongo que sí. — Mientras terminas, me encargaré de instalar las luces de la Beto. — Es lo que más tiempo lleva. Blake ya había hecho la mitad del trabajo cuando ella apareció en el salón con dos tazones humeantes. Al verla, él se le acercó y aceptó el que le había preparado. — Te está quedando muy bien, dijo Hope. Siempre me han gustado las luces de los árboles de Navidad. Cuando éramos niños, mi padre trajo una vez un árbol tan grande que le tuvo que poner más de cien bombillitas, declaró con humor. — Como ves, es una especie de tradición familiar. Blake probó el ponche, arqueó una ceja y añadió. — Hum, ¿le has añadido alcohol, verdad? Ella sonrió levemente. — He encontrado una botella de ron en uno de los armarios, y me ha parecido que sería perfecto para que entres en calor. Él echó otro trago y pensó que lo que había calentado su cuerpo no era precisamente el ron, sino Hope. Se ocultaba detrás de un muro y se esforzaba por parecer seria, pero Blake sospechaba que, detrás de sus defensas, había una mujer divertida y apasionada. Una mujer que le podía gustar mucho. En ese momento, no parecía tener más de veinte años, se había recogido el pelo en una coleta, y no llevaba maquillaje. Pero rechazó la idea de tomarla entre sus brazos y hacer algo más entretenido que tomar ponche. Ni siquiera habían llegado a ser amigos, y sería mejor que se abstuvieran de ser amantes. Además, no tenía sentido que empezara algo que no tenía intención de terminar. Pues está muy bueno, se limitó a decir. Blake volvió a echar un trago, pero solo porque Hope se había puesto unos vaqueros tan ajustados que se estaba empezando a poner nervioso. Luego, se llevó el ponche al salón y siguió instalando las luces del abeto mientras ella curioseaba en la caja de los adornos. Cuando terminó, descubrió que Hope se había sentado en el sofá y que estaba mirando las diminutas figuras del Belén. «Son muy bonitas», dijo ella. «Pertenecen a mi madre. Todos los años trae una figura nueva. ¿Y dónde las pones? En la mesa que está en el vestíbulo. Ese lugar no es adecuado. Si pones el Belén ahí, la gente solo lo verá cuando pase», Hope echó un rápido vistazo a su alrededor. «¿Qué te parece si usamos las dos mesas que hemos apartado antes para instalar el abeto? Si las juntamos, habrá sitio de sobra». Él se encogió de hombros. «Sí, es posible. Solo necesitamos un mantel blanco. Espera un momento». Hope se dirigió a la cocina y regresó al cabo de unos momentos con el mantel. A continuación, juntó las mesas, extendió la tela y se dedicó a poner todas las figuritas y los pequeños edificios del Belén, hasta que llenó todo el espacio. «Te ha quedado precioso», dijo Blake. «Estoy seguro de que a mi madre le gustará mucho. Es una pena que no la vayas a conocer». De repente, Blake se dio cuenta de que quería que Hope se quedara a pasar las Navidades. Adoraba que deambulara por la casa y sus alrededores. Era como si añadiera a todo un toque de refinamiento, de elegancia. Y, desde la sesión con Kate, sabía que los niños le gustaban, aunque hiciera lo posible por no expresar sus sentimientos. Hope McKinnon encajaba sorprendentemente bien en Vigorn. Quizás, demasiado bien, teniendo en cuenta que no dejaba de pensar en ella. Y eso era un peligro. Hope se puso nerviosa al ver la expresión de Blake. No era la primera vez que veía esa mirada, ese relajamiento de los rasgos, esa forma de entreabrir ligeramente la boca. A veces los buscaba en sus modelos, para hacer una foto, y, a veces, los encontraba en la vida, era la expresión de una persona que estaba a punto de besar a otra. Se le aceleró el pulso al instante. Sabía que besar a Blake era una forma perfecta de complicar innecesariamente las cosas. Se suponía que su estancia en Vigorn iba a ser tan breve como tranquila, un simple descanso antes de viajar a Beckett's Run, pasar las navidades con su abuela y regresar a Sydney. Pero, si se dejaba dominar por el deseo, corría el riesgo de salir mal parada. Apartó la vista y la clavó en la caja que estaba en el sofá. «Deberíamos terminar de decorar el árbol», dijo. La mirada de Blake se volvió menos cálida. «Sí, por supuesto». Hope sacó una larga guirnalda y la colocó cuidadosamente entre las ramas del abeto. «Eres muy precisa», dijo él. Ella frunció el ceño. «Me gusta que las cosas parezcan equilibradas, o que no lo parezcan, pero solo si se ha hecho a propósito», declaró. «No sé si me entiendes». «No, me temo que no te entiendo», dijo Blake con ironía. «Pero es obvio que te diviertes, así que sigue adelante». Pusieron renos, bolas de colores, campanillas rojas y más guirnaldas en el abeto, cuyos adornos reflejaban la luz de la lámpara. Hope cayó en la cuenta de que aquello no era exactamente un árbol de Navidad, sino un árbol familiar, decorado con objetos que tenían muchos años y que estaban llenos de recuerdos bonitos. Pero Blake estaba solo. Había perdido a su hermano. Y se dedicaba a matar el tiempo con poco más que una desconocida. Mientras lo pensaba, se acordó otra vez de Beckett's Run y sintió nostalgia de su abuela. Habría puesto ya el árbol. Habría preparado sus galletas preferidas, las de chocolate y azúcar glase. «¿Te encuentras bien?» Preguntó Blake, sacándola de sus pensamientos. «¿Cómo? Ah, sí, solo estaba dando vueltas a una cosa». «¿A cuál?» Ella respiró hondo. «Es una tontería. Me estaba acordando de Beckett's Run. Pasará lo que pasara en nuestras vidas, siempre volvíamos allí a pasar las Navidades. Y son buenos recuerdos». «¿Hoopas sintió?» «Sí, casi todos». Momentos después, Blake alcanzó una fotografía de Marco Oval y la colgó de una de las ramas. El Marco tenía el logotipo de un equipo de hockey, los Calgary Flames, y la imagen era de dos adolescentes que sonreían a la cámara. «¿Sois tu hermano y tú, verdad?» «Por supuesto. Éramos inseparables. Os parecíais mucho», observó. «Aunque tú eras un poco más alto». Él miró la foto con detenimiento y dijo. «No hay día que no lo eche de menos. Pero no va a volver. Hace tiempo que dejé de desear cosas imposibles. Ahora me limito a recordar. Y a poner esa foto en el árbol. Es lo único que puedo hacer». Blake carraspeó y añadió. «Pero aún no hemos puesto la estrella». Él alcanzó la caja y sacó una estrella de porcelana, de color blanco y dorado. No era un adorno normal y corriente, sino algún tipo de antigüedad familiar. «¿Quieres hacer los honores?» Le ofreció él. «Oh, no podría», se excusó. «Pero es preciosa. Sí que lo es. Y lleva muchos años en mi familia. Razón de más para que la pongas tú». Blake fue a la cocina y regresó con una escalera de mano, que puso al pie del árbol. Pero, en lugar de subirse y poner la estrella en lo más alto, se giró hacia Jowup y dijo. «Venga, sube». «Blake». «Por favor», insistió él. «El árbol también es tuyo». Jowup alcanzó el adorno con manos temblorosas y se subió a la escalera. Luego, se inclinó hacia delante y lo colocó en la punta del abeto. Blake se había acercado a ella, y estaba tan cerca que podía oler su loción de afeitado. «Perfecta», susurró él. Jowup comprendió que no se refería a la decoración, sino a ella. Y, cuando sus miradas se encontraron, sintió una atracción tan poderosa que alzó un brazo, llevó los dedos a su mejilla y le acarició la cicatriz. Ni siquiera supo por qué lo había hecho. Solo supo que Blake le puso las manos en la cintura, que la levantó de la escalera y que, tras dejarla firmemente en el suelo, la besó. Capítulo 7 Blake no lo había podido evitar. Le parecía tan bella que había pronunciado la palabra, perfecta, sin darse cuenta de lo que hacía. Y, entonces, Jowup hizo algo inesperado, le puso la mano en la mejilla y le acarició la cicatriz con sus suaves dedos, tan lenta como cuidadosamente. En el fondo de su corazón, sabía que dejarse llevar por el deseo era lo último que debía hacer. Su relación no tenía futuro. Pero Jowup le había devuelto algo que creía haber perdido para siempre, la fe. La fe en que alguien supiera ver más allá de su cicatriz y descubriera su personalidad, la persona que se ocultaba bajo aquel recuerdo terrible. Así que la tomó por la cintura, la bajó al suelo e hizo lo que deseaba, aún siendo perfectamente consciente de las circunstancias. Inclinó la cabeza y besó sus cálidos y dulces labios, que se abrieron a él sin resistencia alguna. Durante unos segundos, creyó que todo era posible. El contacto de los labios de Blake despertó los sentidos de Jowup de tal manera que fue extrañamente consciente de todo lo demás, desde el aroma del abeto hasta el olor especiado del ponche. Tenía la sensación de estar en la escena navideña de una película romántica, una de esas escenas que nunca vivían las chicas como ella, condenadas a pasar las navidades sin más compañía que una película, una copa de vino y una caja de pañuelos. Pero allí estaba, besando los labios de Blake, que sabían a ponche y a algo mucho más potente que el ron que había echado en el brebaje. Él la apretó contra su cuerpo, y ella le puso una mano en el hombro, que descubrió firme e intensamente masculino. Los momentos iniciales de tanteo se estaban transformando poco a poco en una explosión de necesidad. Jowup quería ir más lejos, mucho más lejos, aunque, al mismo tiempo, tenía miedo de que Blake se diera cuenta. Un miedo que desapareció enseguida, aplastado como su torso contra el pecho del hombre al que deseaba. Ni en el más sensual de sus sueños se habría atrevido a imaginarse que lo anhelara tanto. Si alguno de los dos hubiera pronunciado la palabra adecuada, habrían terminado en la cama. Jowup lo sabía, y también sabía que habría sido fantástico, porque Blake era de la clase de hombres que habrían hecho las delicias de cualquier mujer, cuidadoso, pero atrevido, guapo, pero encantador. Y eso fue precisamente lo que la hizo dudar. Blake no era un hombre con quien se pudiera acostar una sola noche. No sería suficiente. Si daba ese paso, querría repetir una y otra vez, de modo que sólo podía hacer dos cosas, retirarse de inmediato o encapricharse de él y terminar con el corazón partido. Sacó fuerzas de flaqueza, respiró hondo y rompió el contacto. Le ardían las mejillas, y el corazón le latía como un caballo desbocado. ¡Jowup! No, susurró ella con voz ronca. No podemos seguir adelante. Es que tienes miedo. Jowup pensó que más que miedo, tenía pánico. A lo que había sentido en los últimos días, a lo que estaba sintiendo en ese momento y, sobre todo, a algo que habría sido sorprendentemente fácil, enamorarse de él. Solo voy a estar unos días en Bigorn, Blake. Y no soy mujer de relaciones pasajeras, dijo, dándole la primera excusa que se le pasó por la cabeza. Entonces, ¿qué tipo de relaciones quieres? Lo pregunto porque es obvio que tampoco buscas una relación seria, observó él. ¿Qué ocurre, Jowup? ¿Por qué te empeñas en negar lo que sientes? Mira, sólo estoy aquí para hacer fotografías. Mentirosa, Blake dio un paso hacia ella. Esa fue la excusa que te dio tu abuela para que vinieras aquí. Pero sólo fue eso, una excusa. Jowup lo miró con terror. ¿Estás insinuando qué? Estás diciendo que mi abuela y tú estáis conchabados. ¿Qué lo planeasteis juntos? Él sacudió la cabeza. ¿Me estás tomando el pelo? Por supuesto que no, contestó. Cuando llegaste a Bigorn, pensé que eras la última persona del mundo a quien quería tener cerca. Jowup se sintió como si le hubieran dado un puñetazo. Oh. Pero está visto que me equivoqué, continuó Blake. Sólo ha sido un beso. Nada más que un beso. Él le puso las manos en los hombros. Sí, es verdad. Y, si sólo ha sido eso, ¿por qué estás tan asustada? ¿Por qué? Jowup no terminó la frase. No le podía confesar que tenía miedo de establecer un vínculo emocional demasiado íntimo. Y, sin embargo, allí estaba, hablando con él. Estaba en su mundo, en su hogar, en el sitio que había despertado en ella el dolor de su pasado y una nueva alegría de vivir. Lo sé, dijo él. Lo entiendo de sobra. La voz de Blake la emocionó. Sí, era evidente que lo entendía. Lo había visto en sus ojos, cuando estaba mirando la foto de su difunto hermano. Lo había visto en su sonrisa, cuando levantaba a Kate del pony o se despedía de Anna. Blake sabía que tenía miedo de querer. Lo sabía porque a él le había pasado lo mismo. Y, por primera vez en mucho tiempo, Jowup se sintió al borde de las lágrimas. Era como si se encontrara en mitad de un camino, con miedo a seguir adelante, miedo a retroceder y miedo a quedarse donde estaba. No se había sentido más sola en toda su vida. ¿Qué quieres de mí, Blake? Él tardó unos segundos en responder. Nada. Pues yo diría que quieres algo. De hecho, estoy segura de que lo quieres. Blake guardó silencio. ¿Quieres que estemos juntos? ¿O solo ha sido un beso, como te decía? Un impulso momentáneo, prosiguió Jowup. ¿Qué quieres, Blake? ¿Qué esperas de esta pobre chica confundida? Él se pasó una mano por el pelo. No lo sé. Cielo santo, no lo sé. Ella sacudió la cabeza. No, no lo sabes, dijo con toda tranquilidad. Y, como yo tampoco lo sé, es mejor que no sigamos adelante. Entonces, ¿por qué me has devuelto el beso? Jowup tragó saliva e hizo caso omiso de la pregunta. Blake, los dos sabemos que esto es un error. Olvídalo. Tomemos un poco más de ponche y disfrutemos del espíritu navideño. No tiene sentido que compliquemos el día con cosas que no van a pasar. Sí, claro, es mejor que seamos razonables, dijo él con tristeza. No quiero que me hagan daño, Blake. ¿Y crees que yo te lo podría hacer? Ella asintió. Sí, es muy posible. Jowup. Necesito tiempo para pensar, lo interrumpió. Necesito estar sola. Blake la miró con intensidad y dijo. Está bien. Márchate. Yo me encargaré de limpiar y ordenar el salón. ¿Estás seguro? Por supuesto. Ella dio media vuelta y salió a toda prisa, hacia su dormitorio. Cuando llegó, cerró cuidadosamente la puerta, se sentó en la cama y se mordió el labio inferior. Aquel beso había avivado emociones que no se había permitido en mucho tiempo. Se había sentido bella, deseable, fuerte y capaz de cualquier cosa. Pero el beso había terminado, y en ese momento tenía que afrontar la dura realidad. Ya no sabía querer. Ya no sabía confiar. Había intentado unir a su familia, y había fracasado. Había deseado que se llevaran bien, y solo había conseguido que terminaran en extremos opuestos del planeta. Su madre, su padre, Fait, Grace. Todos. Justo entonces, se acordó de las palabras que le había dedicado su abuela el día en que al fin se rindió, No eres responsable de la felicidad de los demás. No puedes cargar ese peso sobre tus hombros. Déjalo estar, Hope. Hope había seguido el sabio consejo de su abuela y lo había dejado estar, pero al precio de perder también a su familia. Y los echaba de menos. A pesar de todo, los extrañaba. Se secó las lágrimas y se limpió la nariz. Tenía que dejar de pensar en Blake, y plantearse las cosas con más calma. Al fin y al cabo, solo faltaban unos días para que regresara a Beckett's Run. Tras unos instantes de duda, alcanzó el teléfono y marcó el número de Fait. Se sentía muy débil, y necesitaba hablar con ella. Fait siempre había sido la más sensible y comprensiva de las tres. Dígame. Preguntó una voz somnolienta. Oh, no, dijo Hope, al darse cuenta de que, en Inglaterra, ya eran más de las doce. He olvidado la diferencia horaria. Hope. ¿Eres tú? Preguntó Fait con incredulidad. Lo siento mucho, Fait. Sigue durmiendo. No estaba dormida, Fait bostezó. ¿Te encuentras bien? ¿Cómo has sabido que era yo? ¿Crees que no reconozco la voz de mi propia hermana? Preguntó con ironía. Sí, claro. Estás bien. Insistió Fait con preocupación. Lo pregunto por qué no me llamas nunca. Y, además, pareces rara. ¿Le ha pasado algo a la abuela? No. ¿Qué va? La abuela está perfectamente. ¿Y tú? También. ¡Qué alivio! Hope suspiró y se apoyó en los cojines de la cama. Me estaba preguntando una cosa, ¿no te parece sospechoso que la abuela nos pidiera que hiciéramos un favor a viejos amigos suyos? A ti, te pidió que fueras a arreglar esa vidriera, y a mí, que hiciera fotos en un rancho. Sin mencionar el hecho de que haya pedido a Grace que vuelva a Beckett's Run. No sé si te entiendo. Creo que nos ha tendido una trampa. Ha pensado que las tres necesitamos. Hombres. Sí, respondió Hope con vehemencia. Sabes que Grace verá a JC cuando vaya a Beckett's Run, ¿verdad? Y ese tipo con el que estás, ese Marcus, ¿qué es para ti? Fight suspiró. ¿Te refieres a Lord Westerham? No es más que una espina clavada. Sí, eso tenía entendido, Hope se sentó en mitad de la cama con las piernas cruzadas. Blake me está volviendo loca. En el buen sentido. O en el malo. Tengo que decirte la verdad. Fight se rió. Bueno, necesito un poco de diversión, dijo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos besamos? Nada más. Nada más. Preguntó con retintín. Eso es lo que he dicho. ¿No te has estado con él? No. Su hermana volvió a reírse. ¿Y te preocupas tanto por un simple beso? No quiero ni imaginarme lo que diría Grace si lo supiera. Hope pensó que tenía razón. La atrevida, incontenible y libre Grace, que ni siquiera se habría inmutado por tan poca cosa. Y en ese momento, cayó en la cuenta de algo tan extraño como importante. Envidiaba a su hermana pequeña. La envidiaba y la admiraba. Grace no había sentido el peso de tener que cuidar de la familia, y había crecido sin traumas, dispuesta a vivir la vida como quisiera y sin tener que disculparse ante nadie. De las tres hermanas, Grace era la más valiente. Eh, indiscutiblemente, mucho más valiente que ella. Hope. ¿Sigues ahí? Sí. ¿Te encuentras bien? Volvió a preguntar Fight con preocupación. Me extraña que me hayas llamado a estas horas. Es que he estado pensando en nosotras, en cuando éramos niñas. Tuvimos épocas buenas, ¿verdad? Sobre todo, en casa de la abuela. Sí, por supuesto que sí. Reconozco que me molestó lo de tener que ir a Beckett's Run a pasar las navidades, pero ahora lo estoy deseando. ¿Y tú? Fight volvió a suspirar. Hope, hay algo que tienes que saber antes de volver a casa. Hope se puso tensa. ¿De qué se trata? De mamá. ¿Va a ir a Beckett's Run, claro, pero también va a estar, papá? A Hope no le extrañó que hubiera hecho una pausa antes de decir, papá. Fight se había hundido al saber que no era hija de Greg, como Grace y ella, sino de otro hombre. De hecho, aquel asunto fue lo que destruyó definitivamente el matrimonio de sus padres. Greg no lo pudo soportar. Dios mío, menuda situación. Por lo visto, no va a ser tan terrible como parece. Hope frunció el ceño, desconcertada. Fight estaba insinuando que sus padres habían hecho las paces. Me alegra que hayas llamado, continuó Fight. Así estarás sobre aviso. Hope guardó silencio durante unos segundos. No estaba segura de querer que sus padres volvieran a abrir la caja de Pandora de su antigua relación. Pero tampoco quería hablar de ello. Era demasiado complicado. Grace lo sabe. Preguntó a Fight. No lo sé. Hope se volvió a quedar en silencio, y, cuando por fin lo rompió, no fue precisamente para retomar la conversación sobre sus padres. Escucha, Fight, solo te he llamado para decirte que. Para decirme que, Hope. Que lo siento, respondió con inseguridad. Cometí un error al desentenderme de la familia. Me habría gustado que mantuviéramos una relación más estrecha. Al fin y al cabo, somos hermanas. No te preocupes por eso. Lo intentaste con demasiado ahínco. Eso es todo, dijo con voz cálida. Hiciste lo posible por desempeñar el papel que le tendría que haber correspondido a mamá, y no nos portamos muy bien contigo. Tú no hiciste nada. Nunca fuiste tan implacable como Grace. Yo no diría eso. Simplemente, tenemos personalidades distintas y reaccionamos de forma distinta, observó Fight. Además, yo tengo tanta culpa como cualquiera. Me cansé de mediar entre Grace y tú y me marché. Hope, que se había emocionado un poco, habló con voz temblorosa. Tengo muchas ganas de verte, ¿sabes? Fight soltó una carcajada. ¿Y yo de verte a ti? Dios mío, no sé quién será ese Blake, pero debe de ser increíble para que haya provocado todo esto. Hope se ruborizó sin poder evitarlo. Solo me hace pensar. Nada más. ¿Y dónde está el problema? Por lo que dices, es evidente que te interesa. Entonces, ¿por qué no le das una oportunidad? ¿Por qué? La respuesta a esa pregunta era tan larga y complicada que Hope decidió darle la versión más corta posible. ¿Por qué me voy dentro de unos días, y por qué apenas lo conozco? Si quisiera algo serio con él, tendría que dejar Sidney o mantener una relación a distancia. ¿Y en qué estaría basada? ¿En diez días de aventura en un rancho? No, sería una locura. Sí, no voy a negar que suena poco práctico. Y es obvio que nunca te han gustado los riesgos, comentó su hermana. Hope suspiró e intentó cambiar de conversación. ¿Y tú? ¿Cómo lo llevas con el conde? Oh, no, nada de eso. Me has llamado tú, así que vamos a hablar de ti, no de mí. Venga ya. Aunque, por otra parte, deberíamos hablar en otro momento. Esta llamada te va a costar una fortuna. Hope supo que solo mencionaba el coste de la conferencia porque no quería hablar de su relación con Westerham. Sin embargo, no quiso presionarla. Sí, pero me alegro de haberte llamado, afirmó. Nos veremos dentro de unos días, de acuerdo. De acuerdo. Buenas noches, Fait. Buenas noches, Hope. Hope cortó la comunicación y dejó el teléfono móvil en la mesilla. Definitivamente, había hecho bien al llamar. Por retomar el contacto con su hermana y porque necesitaba expresar en voz alta lo que sentía por Blake. En ese momento estaba más convencida que nunca de que su relación estaba condenada al desastre. Sus padres habían cometido el enorme error de casarse cuando apenas se conocían, y ese error lo habían pagado ella, sus hermanas y, por supuesto, sus propios padres. De hecho, no albergaba ninguna esperanza sobre su encuentro en Beckett's Run. Y esperaba que Fait tampoco se hiciera ilusiones. En cuanto a Blake, sería mejor que lo olvidara. Una relación de unos pocos días no era base para una relación seria, en el caso de que hubiera sido posible. Y no se atrevía a tener una aventura con él. Pero aún quedaba la fiesta de Navidad, así que tendría que armarse de valor y hacer un esfuerzo por mantener las distancias. De lo contrario, los dos terminarían con el corazón roto. Blake se giró al oír pasos en el granero. Sabía que no podían ser sus clientes, porque faltaba media hora para la primera cita, y, por otro lado, habría reconocido el sonido en cualquier parte, eran las botas de tacón alto de Jowup, las que llevaba el día en que llegó al rancho. Un calzado ridículamente inútil para el campo y para el clima de Vigorn. Pero maravillosamente atractiva. Te has levantado pronto. Solo he venido a decirte que estaré fuera todo el día. Aún no he comprado los regalos de Navidad para mi abuela y mis hermanas, y no quiero tener que comprarlos en el aeropuerto, cuando me vaya. Te comprendo perfectamente. No son sitios para comprar regalos con estilo. Ella sonrió. No, no lo son. Y tampoco los puedo comprar en Beckett's Run, porque llegaré en Nochebuena y ya lo habrán vendido todo. Blake era consciente de que los regalos eran una excusa para alejarse de él. Las cosas estaban bastante tensas desde que le había dado ese beso, y sus intentos por mejorar el ambiente no habían servido de nada. Pero, por mucho que la deseara, no la iba a detener. En primer lugar, porque no sabía lo que quería de ella, más allá de llevarla a la cama, y, en segundo, porque Howard tenía razón, estaba a punto de marcharse, y no existía la menor posibilidad de mantener una relación seria. Además, se alegraba de que lo dejara en paz durante unas cuantas horas. Cada vez que veía una marca de Carmín en una taza olía su champú en el cuarto de baño, después de que se hubiera duchado, se volvía loco. Conduce con cuidado. Y diviértete. Ella lo miró de forma extraña y volvió a sonreír. Claro. Howard se marchó y él volvió al trabajo. Pero no se la podía quitar de la cabeza. Y, sobre todo, no sabía qué hacer. Howard se dirigió al centro de Calgary, con la esperanza de llegar pronto y de terminar las compras antes de la hora de comer. Además, tenía que pasar por un sitio en el camino de vuelta, y estaba bastante alejado. Después de buscar y buscar por Internet, había encontrado el regalo perfecto para Blake Nelson, un regalo que le sorprendería, las campanillas que necesitaba para el trineo. Conociéndolo, era posible que se negara a aceptar el regalo, pero, en tal caso, le diría que lo había comprado para Kate. A fin de cuentas, la idea había sido de la niña, que había insistido en que pusiera campanillas al trineo. Aparcó el coche, bajó del vehículo y, tras cerrarse la bufanda alrededor del cuello, empezó a caminar. La calle estaba llena de gente, pero le encantó. Echaba de menos la energía de la ciudad. Al llegar a un cruce, se detuvo y esperó a que el semáforo se pusiera en verde. Mientras esperaba, se acordó de la formación rocosa donde había estado con Blake, un lugar inmensamente tranquilo y silencioso, perfecto para que una persona estuviera a solas con sus pensamientos. Y se preguntó si no habría demasiado ruido en su vida, tanto ruido que ni siquiera se oía a sí misma. El semáforo se puso en verde, y ella siguió su camino. ¿Pero a dónde se dirigía en realidad? Ya no estaba segura. Sospechaba que, después de haber pasado por Bigorn, su antigua existencia no le gustaría demasiado. ¿Y en qué lugar le dejaba eso? Mientras caminaba por la Stephen Avenue, una calle peatonal, sacó la cámara y se puso a hacer fotografías de las tiendas, decoradas con motivos navideños. Estaban preciosas, y supuso que lo estarían aún más de noche, cuando encendieran todas las luces. Pero, al pensar en la belleza de aquel sitio, se acordó de Blake y lamentó que no estuviera allí, paseando con ella, agarrándole la mano. Disgustada, abrió el bolso y guardó la cámara en su interior. No había ido a Calgary para dejarse llevar por sus ensoñaciones, sino a buscar regalos para la familia. Tras dar unas cuantas vueltas, compró un pañuelo y unos guantes a su abuela y un libro sobre vidrieras antiguas a Fight. Vio unas cuantas cosas que le gustaron, y hasta estuvo a punto de comprar un sujetador y unas braguitas de color verde esmeralda en una tienda de lencería, pero desestimó la idea porque no los necesitaba, y porque no tenía intención de lucirlos en un futuro inmediato. A pesar de ello, le faltó poco para cambiar de opinión. Y, por supuesto, fue por culpa de Blake, porque no había olvidado el destello de sus ojos cuando la besó. ¿Por qué se resistía a estar con él? Suspiró, volvió a mirar el conjunto de lencería y siguió adelante, decidida a comprar el último regalo para la familia, el más difícil de todos, el de Grace. ¿Qué se le podía comprar a una mujer que siempre estaba viajando? ¿Qué se le podía comprar a una mujer que vivía pegada a una maleta? Al final, entró en una galería y le compró un cuadro pequeño, con un bosquecillo que terminaba en un río. Se lo compró porque le recordaba mucho los veranos en Beckett's Run. Tenía los mismos colores suaves, y el mismo ambiente de nostalgia. Cuando lo llevó al mostrador y sacó la tarjeta para apagarlo, lo miró de nuevo y se le encogió el corazón. Sus hermanas no la habían dejado nunca en la estacada, pero ella las había abandonado o, más exactamente, se había abandonado a sí misma. No le extrañaba que Grace estuviera enfadada con ella. Tenía buenos motivos. Momentos después, salió de la galería y se internó un poco más en el centro de Calgary. Sus pasos la llevaron a una tienda de ropa vaquera, a la que entró porque el olor le recordaba a Blake. Su mundo estaba hecho de esas cosas. Botas, cuero, pantalones vaqueros y cinturones de hebillas anchas. En principio, solo le iba a comprar las campanillas para el trineo. Pero qué había de malo en tener un pequeño detalle con él, un gesto de agradecimiento. Al fin y al cabo, estaba viviendo en su casa y comiéndose su comida. Pasó la mano por una camisa roja, de manga larga, y se dijo que le quedaría maravillosamente bien. Enfatizaría la anchura de sus hombros, y sería un buen contrapunto para los ojos azules que se habían clavado en ella cuando la besó junto al árbol de Navidad. Además, no era para tanto. Solo era una camisa. No significaba nada. Nada convencida, alcanzó una camisa de su talla y eligió un broche plateado, con una turquesa, para la mujer que se encargaba del mantenimiento de la casa y de casi todas las comidas, Anna. Era lo menos que podía hacer. Si compraba un regalo a su anfitrión, tenía que comprar un regalo a su anfitriona. Diez minutos más tarde, salió cargada de bolsas y se sentó en la terraza de una cafetería, donde pidió un bocadillo y un café. El día era fresco, pero no frío, y se dedicó a mirar a los chicos que patinaban y las estructuras que se habían construido para las entregas de medallas durante los Juegos Olímpicos de invierno, que el año anterior se habían celebrado en Calgary. Le encantaba aquel lugar. Tenía la vida y el movimiento de una gran ciudad, aunque sin llegar a ser excesivo. Y solo estaba a una hora de las montañas. A una hora de Blake. Incómoda con la dirección que habían tomado sus pensamientos, pagó la cuenta y se dirigió a su coche. Aún tenía que comprar las campanillas del trineo, y llegar a Vigorn antes de la hora de la cena. Mientras echaba un vistazo al GPS del vehículo, frunció el ceño. Se había ido del rancho para no pensar en Blake Nelson. Y, en lugar de no pensar en él, había estado tan presente en su día que lo había invadido todo. No lo podía evitar. Y no se trataba de que le gustara físicamente. Era que le gustaba por dentro. Cuando estaba cerca, se sentía como si alguien hubiera encendido una luz en su interior, cálida y brillante. Se estaba enamorando de él, y lo sabía. Pero, como bien había dicho a Fight, no tenían ningún futuro. Ella no estaba dispuesta a dejar Sidney sin más razón que un encaprichamiento. Y la idea de mantener una relación a distancia le parecía ridícula. Solo tenía que resistirse a la tentación durante unos cuantos días. No podía ser tan difícil. Arrancó, tomó la calle McLeod para dirigirse al sur y suspiró. Aún faltaba la prueba de la fiesta de Navidad, pero habría mucha gente y Blake estaría tan ocupado que, con toda seguridad, no tendría tiempo ni para saludarla. Desgraciadamente, eso no hizo que se sintiera mejor. Bien al contrario, se sintió peor que antes. Capítulo 8 Durante el día siguiente, Howe intentó mantenerse lejos de Blake. Cuando se levantó, puso una lavadora, envolvió los regalos y no bajó a desayunar hasta que vio que salía de la casa y se dirigía al granero. Tras tomarse un café y unos cereales, metió la taza y el cuenco vacíos en el lavavajillas y encendió el ordenador. Quería echar un vistazo a sus últimas fotografías, elegir unas cuantas y empezar a editar. Necesitaba 10 o 12 para que Blake las usara en los folletos y en la página web de Vigorn. Sin embargo, no tardó en comprobar que su anfitrión tenía más problemas de lo que se imaginaba. Su página web era un desastre. Pedía a gritos un diseño nuevo, algo que contuviera el alma del lugar y vendiera bien las muchas virtudes del centro de rehabilitación. De hecho, conocía a unas cuantas personas que la podían arreglar, y hasta ella misma, que no era precisamente especialista en diseño de páginas web, la podría haber mejorado. Pero no iba a estar allí para mejorarla. Y sospechaba que Blake se negaría a gastar dinero en un diseñador. Poco después de las 12, apartó la vista de la pantalla y se frotó los ojos. Luego, miró por la ventana y vio que Blake iba de un lado a otro con una pala gigantesca. Extrañada, se levantó de la silla y se acercó al cristal. Estaba retirando la nieve y haciendo una especie de pista junto a la que había colocado dos grandes troncos, con la evidente intención de que la gente se sentara en ellos. Momentos después, alcanzó la pala que había dejado momentáneamente en el suelo y se dirigió al granero. Howe no pudo negar que era un hombre muy guapo. Nunca le habían gustado los hombres duros y fornidos, pero la dureza de Blake era diferente, combinada con su inteligencia y su sensibilidad, tenía un efecto devastador. Cuando llegó la hora de comer y Blake volvió a la casa, Howe tuvo que hacer un esfuerzo para mantener sus hormonas bajo control. Por suerte, Anna solo había preparado unos sándwiches, de modo que tomó el suyo y se lo comió a toda prisa antes de levantarse a sacar la ropa de la lavadora. Siento las prisas, dijo él, mientras daba buena cuenta de su sándwich. Los chicos llegarán en cualquier momento. Los chicos. Sí, para el partido de todas las semanas. Normalmente, lo hacemos el domingo, pero están de vacaciones, así que lo hemos adelantado al sábado, le explicó. Puedes verlo si quieres. Vendrá John, el hijo de Anna. Blake se comportaba con absoluta naturalidad, como si ya no se acordara del beso que se habían dado. Era como si no hubiera pasado nada en absoluto, y Howe no supo si sentirse aliviada o rabiosa. Cuando terminó con la lavadora, volvió a la mesa e intentó seguir trabajando, pero no lo conseguía. Le molestaba enormemente la actitud de Blake. Es que no sentía nada. Es que no era importante para él. Pero, por otra parte, quizás estaba exagerando. Cabía la posibilidad de que hubiera construido todo un castillo de naipes a partir de unas ensoñaciones sin sentido que él no compartía. No sé, dijo, en respuesta a su invitación. Tengo mucho trabajo, y necesito preparar las fotografías para la campaña de publicidad. Él se encogió de hombros. Como quieras. Blake salió de la casa al cabo de un rato, y Howe dejó escapar un suspiro. Poco después, oyó el zumbido de una motonieve y, a continuación, los motores de varias camionetas, que rompieron definitivamente su ya escasa concentración. Tras dejar el trabajo por imposible, se levantó y se acercó a la ventana. Primero, instalaron porterías en los dos extremos de la pista, ante la mirada de la gente que se había sentado en los troncos, luego, los chicos comenzaron a calentar y practicar lanzamientos y, por último, empezaron el partido. Todos eran adolescentes, y bastante altos, aunque Blake destacaba sobre los demás en altura y en habilidad técnica. Durante los primeros minutos, no tuvo muchas ocasiones, pero luego vio un hueco que Howe también vio y avanzó como un rayo sobre sus patines, hasta introducir el disco en la portería contraria. Howe estaba tan emocionada para entonces que soltó un grito. Hacía tiempo que no veía un partido de hockey, pero había pasado unos cuantos años en Massachusetts y se había hecho seguidora de los Bruins. Conocía bien el juego, lo justo para saber apreciar sus tácticas y movimientos. Echó un vistazo a su ordenador, volvió a mirar por la ventana y, acto seguido, alcanzó la cámara que tenía en el bolso. Después, subió a su habitación, se puso una chaqueta y unas botas y salió de la casa, pero no se dirigió a la pista, sino a uno de los cercados. Desde allí, podría hacer todas las fotografías que quisiera sin que Blake reparara en su presencia. Hizo fotos durante una hora. De los jugadores que iban y venían sobre la dura superficie helada, de sus gestos de alegría al marcar un gol y, sobre todo, de Blake, que se reía a carcajadas cada vez que hacían una jugada particularmente buena. Y, cuando él se reía, ella se sorprendía sonriendo. No se había dado cuenta hasta entonces, pero su risa la hacía feliz. Y aquello la llevó a otra revelación, que por muchas lágrimas que hubiera derramado durante los días anteriores, también se había reído mucho más que en muchos años. En vigor se sentía viva. Y lo iba a echar de menos. Esa fue la mayor sorpresa de todas. Jamás se habría imaginado que le gustara vivir en un sitio tan aislado como el rancho de Blake. No había más casas en varios kilómetros a la redonda. Cada vez que necesitaban comprar algo, tenían que subirse al coche. Y la ciudad más cercana se encontraba a casi una hora de viaje. Pero no era solo por el sitio. De hecho, ni siquiera era fundamentalmente por el sitio. Vigorn le gustaba tanto porque era el hogar de Blake. Siguió haciendo fotografías durante un rato, hasta que, en determinado momento, cuando ya habían terminado de jugar, él alcanzó la bolsa donde había guardado sus pertenencias y se giró hacia el cercado. Hope no tuvo que usar el zoom de la cámara para saber que la había visto. Lo supo por su sonrisa. Y porque, luego, empezó a caminar hacia ella. Estabas haciendo fotografías. Hope guardó la cámara y se dirigió a la casa, pero él la siguió. Por si no lo recuerdas, es mi trabajo. Blake se detuvo de repente, se inclinó un momento e hizo una bola de nieve, que sostuvo en la mano. Pero no has pedido permiso a los jugadores, dijo con humor. Hope miró la bola y supo lo que iba a pasar. No te atrevas a... ¿A qué? Preguntó él, sonriendo. Lo digo en serio, Blake. No me tires esa. Blake le lanzó la bola, que le dio en el brazo. Cielo santo. Hope ya no tenía más remedio que defenderse, así que hizo una bola con tanta rapidez como le fue posible y se la tiró, pero pasó por encima de la cabeza de Blake, que soltó una carcajada y contraatacó al instante. Esa vez, su disparo alcanzó a Hope en el pecho. Y, por segunda vez, Hope volvió a fallar. Ya se inclinaba para hacer otra bola de nieve cuando él corrió hacia ella y cerró los brazos alrededor de su cuerpo, inmovilizándola. Suéltame. Protestó. Hope intentó liberarse, sin éxito. Solo consiguió que él se riera con más fuerza. Duro con ella, Blake. Gritó uno de los chicos. Enrabietada, Hope puso un pie detrás de una de las botas de Blake y, a continuación, lo empujó con fuerza. Tal como suponía, su enemigo cayó hacia atrás como un árbol cortado. Pero la agarró de la chaqueta y la arrastró al suelo. Hope terminó tumbada encima de él, en una posición que no era precisamente digna. Y, para empeorar las cosas, los jugadores de hockey no dejaban de reírse y aplaudir. —Blake, dijo ella, en tono de advertencia. Él la miró a los ojos y le puso una mano en la nuca. —Lo siento, Hope. No lo puedo evitar. Acto seguido, le bajó suavemente la cabeza y la besó. Los labios y la nariz de Blake estaban fríos, pero Hope se dijo que su boca era más cálida y dulce que nunca. Aunque había tomado la decisión de no dejarse arrastrar por el deseo, no tuvo más opción que traicionarse a sí misma y limitarse a disfrutar del momento. Al cabo de unos segundos, él cambió de posición y Hope se encontró súbitamente debajo, con la espalda contra la nieve. —Hace días que no deseo otra cosa que besarte, declaró Blake en un susurro. —Me he intentado resistir, pero eres una tentación demasiado fuerte, Hope McKinnon. Ya no la besaba. Solo la miraba. Y ella lo miraba a él, como si fuera víctima de un hechizo. Hope pensó que estaba a punto de soltarla, pero Blake volvió a saltar su boca y a desatar su pasión de un modo increíblemente eficaz. Esa vez, tampoco intentó detenerlo. No quería. Era demasiado perfecto, demasiado maravilloso. Se sentía como si cualquier cosa fuera posible. Se sentía fuerte, bella, deseable, viva. Estaba tan exaltada y tan concentrada en su boca que apenas fue consciente del ruido de la gente que subía a sus coches, cerraba las portezuelas y se marchaba de allí. Casi no podía pensar, y la poca razón que le quedaba se dedicó a decirle que continuarán con sus besos en el interior de la casa, donde estarían más cómodos y se podrían quitar la ropa. Sabía que habría sido espectacular. Lo sabía de forma instintiva, pero también porque Blake la estaba acariciando en ese momento con una mezcla de hambre y dulzura que desató un fuego incontenible en su interior. Solo tenía que decir una palabra, solo eso. Una palabra y Blake Nelson sería suyo. Pero era lo que quería. Insegura, dejó de besarlo. Blake alzó la cabeza un poco y la miró de nuevo mientras ella pensaba que, a pesar de la cicatriz, era el hombre más atractivo que había visto nunca. Y un hombre que le importaba de verdad. Un hombre que había traspasado todas sus defensas y se había ganado su cariño. —¿Qué ocurre? Preguntó él. —Nada. Él frunció el ceño. —Dímelo, Jowup. No puedo seguir. A Blake le brillaron los ojos. —Si quieres, podemos continuar dentro de la casa. Estoy seguro de que Anna ya se habrá marchado. No se trata de eso. —Entonces. —¿Es qué? Blake la miró con deseo. —Quiero estar contigo. Quiero estar contigo en el sentido más profundo posible, aunque solo sea por una vez. Nunca había conocido a nadie como tú. Jowup deseó aceptar el ofrecimiento. Lo deseó con todas sus fuerzas. Pero, como tantas otras veces, su miedo fue más fuerte. —No, no es posible. —¿Por qué no, Jowup? —¿Por qué sería un error? —Y nos arrepentiríamos más tarde. —Blake sacudió la cabeza. —No sé si sería un error, pero sé que tú lo deseas tanto como yo. —Jowup no dijo nada. Él le acarició la mejilla con los labios, y ella se preguntó por qué tenía que ser tan encantador. —¿Somos adultos? —continuó él. —Adultos que se desean y que tienen una casa vacía a su disposición. —Blake, estoy a punto de marcharme. Él suspiró. —Lo sé. —No dejas de recordármelo, dijo en tono de recriminación. Y no entiendo el motivo, la verdad. Estar juntos no es nada malo. Pero solo serviría para empeorar las cosas. —Empeorar las cosas. —¿De qué estás hablando? —le pregunto. —Es que tienes miedo de enamorarte. —¿Enamorarme de ti? —No, por supuesto que no, contestó ella con firmeza. La mirada de Blake se volvió repentinamente fría, y Jowup se dio cuenta de que la había malinterpretado. Sus palabras habían sonado tan vehementes como si quisiera dar a entender que no podía sentir nada por un hombre como él. Pero no era eso lo que quería decir. Sencillamente, estaba asustada. Su experiencia íntima dejaba bastante que desear. Había tenido muy pocas relaciones amorosas y, por si eso fuera poco, habían sido un desastre. —Muy bien. —Como quieras. Blake se incorporó y le ofreció una mano para ayudarla a levantarse. Ella quiso sacarlo de su error y decirle que todo había sido un malentendido, pero no se atrevió. No le podía confesar sus verdaderos sentimientos. Al final, aceptó la mano con una mezcla de alivio y arrepentimiento y se puso en pie. —Blake, por favor. —Sí. —Tienes que comprenderlo. Me voy a entristecer mucho cuando me vaya el domingo. Y, si me acuesto contigo ahora, me dolerá más. —Doler. —¿Por qué te tiene que doler? A ella se le encogió el corazón. —Necesitas que lo diga en voz alta. —Es que no lo has entendido todavía. —¿Qué? Blake guardó silencio, y ella sacudió la cabeza. —No quiero que nos volvamos a besar, prosiguió. —A partir de ahora, mantendremos las cosas en un terreno estrictamente profesional. Él arqueó una ceja. —¿Estás hablando en serio? Ella asintió. —Si te importó algo, haz lo que te pido. Blake frunció el ceño. —De acuerdo. No nos volveremos a besar en la nieve. —Ni en ninguna parte, dijo ella. —Ni en ninguna parte, repitió él. —Gracias. Hope se dirigió hacia la casa, intentando convencerse de que había hecho lo correcto y de que tenía motivos para sentirse aliviada. Y se sentía aliviada, pero también, decepcionada. Tenía que salir de allí tan pronto como fuera posible. Tenía que marcharse de vigor ni volver a Sydney, a su vida de costumbre, a sus rutinas. Desde luego, era una vida mucho menos complicada y dolorosa, el tipo de vida que siempre le había gustado. Pero sospechaba que ya no le iba a gustar tanto. Capítulo 9 Hope no trabajó aquella mañana. Era el día de la fiesta de Navidad, así que dejó el portátil cerrado y se dedicó a ayudar a Anna. Iban a preparar ponche para los adultos y chocolate caliente para los niños, además de galletas y pasteles. Mientras el ama de llave se encargaba de los pasteles, Hope se puso un delantal rojo y verde y empezó a hacer las famosas galletas de su abuela. La había llamado el día anterior para que le diera la receta, y se había quedado sorprendida al saber que Grace había salido a ver a J. Calle Carson. Hope se preguntó si J. Calle saldría con vida de esa reunión, pero no dijo nada al respecto. Porque su abuela parecía satisfecha. Derritió chocolate y, a continuación, preparó la masa. Anna había encendido la radio, y estaba tarareando una canción. Buenos días. Era Blake. Acababa de entrar en la cocina, con las mejillas rojas por el frío y una sonrisa en los labios. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Continuó, mirando a Hope. ¿Te has puesto un delantal? No sabía que te gustara ese tipo de moda. Pues ya lo sabes. ¿Y qué estás haciendo? Las galletas de chocolate de mi abuela. Están para morirse, pero ya lo verás. También sabes de pastelería. Desde luego. Soy una caja de sorpresas. Ah, sí. Dijo con humor. Blake le robó una de las galletas que ya había preparado y le dio un mordisco. Hope notó que se le había quedado un poco de chocolate en el labio, y deseó limpiárselo con un beso. Pero se había prometido a sí misma que se iba a refrenar, y, por otra parte, Anna estaba presente. ¿Tienes un poco de...? Hope señaló el problema, y Blake se pasó la lengua por los labios. Gracias. Ella se encogió de hombros y metió las galletas en el horno. Después, se lavó las manos y se las secó con un paño. Ah, por cierto, tengo un regalo para ti. Un regalo. Ella sintió. Estaba nerviosa, y ni siquiera sabía por qué. Sí, pero tendrás que venir conmigo. Eso está hecho. Hope se giró hacia Anna, que estaba enfrascada en sus pasteles, y dijo. Vuelvo enseguida. Cuando salieron de la cocina, Hope se intentó tranquilizar con el argumento de que sólo estaría diez minutos con él, y de que en diez minutos no podía pasar nada importante. Pero no estaba nada segura. Blake la siguió hasta su dormitorio, que no había pisado desde el día en que Hope llegó a Vigorn Therapeutic Reading. La cama estaba hecha y el resto de la habitación, tan ordenado como limpio. Hasta se había molestado en alinear el portátil, que descansaba en una mesa, con la esterilla del ratón. Definitivamente, Hope era una perfeccionista compulsiva. Pero eso no le interesó tanto como el hecho de que estuviera nerviosa. Casi no lo miraba, y la tensión de sus hombros era evidente. Volvió a mirar el delantal que llevaba y, al ver una mancha de chocolate, sonrió. Se había quedado sorprendido al verla en la cocina, preparando galletas. Siempre era tan elegante y aristocrática que verla literalmente con las manos en la masa le había parecido de lo más interesante. Era como si, por una vez, se hubiera puesto a la misma altura que el resto de los mortales. Se estaría relajando por fin. Blake esperaba que sí, porque lo necesitaba con más urgencia que nadie. Como en otras ocasiones, deseó estar dentro de su cerebro para saber por qué estaba siempre tan tensa. En ese momento ya sabía que no era solo por su difunta amiga Julie. Había algo más. Algo que la empujaba a ser increíblemente exigente consigo misma. Howeup entró en el vestidor, y él se preguntó qué le habría comprado. No esperaba que le regalara nada, sobre todo, después del largo beso que se habían dado en la nieve. Incluso le había insinuado que no podía sentir nada por un hombre como él. Sin embargo, Blake no se había dejado engañar. Sabía que estaba mintiendo, y que el problema era otro, que no quería sentir nada por él. Lamentablemente, eso carecía de importancia. Fuera por el motivo que fuera, Howeup se iba a marchar. Y no la quería perder. Quería que se quedara en vigor, quería descubrir si lo que había entre ellos merecía la pena. Por primera vez en mucho tiempo, había permitido que una mujer se asomara a los secretos de su corazón. Howeup se había ganado su confianza cuando alzó aquella mano y le acarició la cicatriz con ternura. Se habría enamorado de ella. Blake no lo sabía, pero lo quería saber. Y no lo llegaría a saber si se marchaba. Espero que sea lo que necesitas. Howeup, que había salido del vestidor, le ofreció un paquete con mucho cuidado, como si contuviera el objeto más frágil del mundo. Él alcanzó el paquete y lo abrió con rapidez. Contenía una tira de cuero con un montón de campanillas, que tintinearon. Kate dijo que las necesitabas para el trineo, así que... Blake la miró a los ojos. Estaban asombrosamente azules con la luz del sol, que llenaba la habitación. Y asombrosamente inseguros. ¿Qué le preocupaba tanto? ¿Qué no le gustaran las campanillas? ¿Qué no le parecieran apropiadas? En cualquier caso, le emocionó que le hubiera comprado un regalo y que estuviera tan interesada en satisfacerlo. Son perfectas. ¿Dónde las has encontrado? En un anticuario que está a las afueras de Calgary, respondió. ¿Pero estás seguro de que servirán? Él sonrió. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Howeup. Es un detalle que te hayas tomado tantas molestias. Ella se ruborizó, para satisfacción de Blake. Cuanto más se abría a él, más le gustaba. Y, en ese momento, con la mancha del delantal y el rubor de sus mejillas, le gustaba más que nunca. Estaría considerando la posibilidad de mantener una relación seria. A decir verdad, ni siquiera se atrevía a planteárselo. Vivían en mundos muy distintos. Ella no podría ser feliz en el campo, y él no podía abandonar Vigorn. Howeup tenía razón. No debería haberla besado. Pero no se arrepentía de haberlo hecho. De nada, dijo con inseguridad. Pensé que a los niños les gustaría. Y les gustará, no lo dudes. Ella guardó silencio. Ah, yo también tengo algo para ti, continuó Blake. ¿En serio? Preguntó, sorprendida. Él se encogió de hombros. Bueno, no es exactamente un regalo. Entonces, ¿qué es? Espera un momento. Iré a buscarlo y te lo explicaré todo. Blake hizo un rápido viaje a su habitación y sacó la bolsa que tenía en el armario. No estaba seguro de que aceptara el desafío, pero lo iba a intentar. En primer lugar, porque Howeup necesitaba relajarse y hacer cosas divertidas y, en segundo, porque él necesitaba hacer algo para dejar de pensar constantemente en ella. Además, su relación había cambiado el día anterior, cuando se besaron en la nieve. Ya no era la misma. Se había creado un vínculo más intenso, que no alcanzaba a comprender. Y, como faltaban menos de 24 horas para que Howeup se fuera, todo tenía un trasfondo triste y desesperado. Al volver a su dormitorio, le dio la bolsa. Esta noche me voy a disfrazar de Papá Noel para dar los regalos a los chicos. Esperaba que me echases una mano. Ella abrió la bolsa y sacó un sombrero de color verde, con una campanilla en la punta. Pero esto es, un gorro de elfo. Él sonrió. Bueno, Papá Noel necesita elfos. Ella frunció el ceño. ¿Estás de broma, verdad? Blake soltó una carcajada. No te quejes. Lo mío es mucho peor. Tengo que ponerme una barba postiza y un cojín debajo de la chaqueta para simular una barriga. ¿Eres consciente de que solo vine a hacer fotos? Sí, lo soy. Pero sé que las cosas han cambiado durante los últimos días. ¿Qué quieres decir? Él la tomó de la mano. ¿Que ahora haya algo entre nosotros? Contestó. Howeup sacudió la cabeza. No insistas en eso. Ya te he dicho que lo nuestro es imposible. Entonces, no somos amigos. Ella apartó la mano. Tú no estás hablando de amistad. Te refieres a otra cosa. Oh, vamos, nunca has hecho ninguna tontería por el simple placer de hacer algo divertido. La presionó. Nunca has visto la cara de un niño cuando se sienta en el regazo de Papá Noel. Estamos en Navidad, Howeup. Quiero darles algo que les guste. A fin de cuentas, ya tienen una vida bastante dura. Y también quiero darte algo a ti. A mí. Howeup dejó el disfraz encima de la cama. Sí, a ti. ¿Y qué me quieres dar? Un buen recuerdo. Porque creo que lo necesitas desesperadamente. Ella no dijo nada. Confía en mí, por favor. Él alzó una mano y le acarició la mejilla con un dedo. Aunque solo sea por esta noche. Me voy mañana, Blake. Lo sé, dijo él. Lo sé perfectamente. Blake sacudió la cabeza y pensó que quizás estaba cometiendo un error. Howeup le gustaba mucho y, si se dejaba llevar por sus sentimientos, saldría mal parado. Se iba a ir, y no tenía intención de volver. Las chicas como ella no se quedaban con hombres como él. Se marchaban sin mirar atrás. Pero, a pesar de ello, la deseaba con locura. Confía en mí, repitió. Ponte el disfraz. Semielfo. Toma chocolate, come galletas y vuelve a ser una niña durante un rato. Howeup miró el disfraz. Si me presto a tu juego, me deberás una. Él sonrió. ¿Lo vas a hacer? Sí. Pero no por ti, sino por los niños. En ese caso, será mejor que vuelvas a la cocina y sigas con las galletas. Oh, Dios mío. Las galletas. Blake la miró con perplejidad. ¿Qué les pasa? Que las metí en el horno. Y se habrán quemado. Ella salió a toda prisa de la habitación, dejando el disfraz sobre la cama. Él sacudió la bolsa de las campanillas y volvió a sonreír al oír su cristalino tintineo. Si aquel iba a ser su último día, se encargaría de que fuera inolvidable. Y ya se preocuparía después de su destrozado corazón. Anna había reaccionado a tiempo y había sacado las galletas del horno, impidiendo que se quemaran, así que Howeup se tranquilizó y preparó el resto sin más incidentes. En ese momento estaban tranquilamente en un plato, cubiertas de azúcar glase. Y estaban tan deliciosas como las de su abuela, como había tenido ocasión de comprobar. A las tres y media de la tarde, empezaron a llegar los primeros invitados. La casa se llenó entonces de ruido, y Anna se apresuró a sacar el ponche, el chocolate caliente, los dulces y unos cuantos cuencos con frutos secos y patatas fritas. Howeup aún no se había puesto el disfraz, y no sabía qué hacer. Sospechaba que le daría un aspecto ridículo, como el de una especie de Peter Pan adulto, en versión femenina. Pero Blake se lo había implorado, y no se podía negar. Al cabo de un rato, apareció Kate con sus muletas. Howeup la vio desde la entrada del salón, que estaba abarrotado de gente, y se le hizo un nudo en la garganta. La pequeña se alegraría mucho cuando viera las campanillas en el trineo. Sería tan feliz como el resto de los invitados, que se reían y charlaban como si estuvieran en el mejor de los mundos posibles. Pero, desgraciadamente, ella no lo estaba. A pesar de sus esfuerzos y de los esfuerzos de su abuela, no había conseguido que su familia se volviera a llevar bien. En cambio, Blake había tenido éxito. Y se preguntó si sería consciente de lo importante que era su trabajo. Vigor no era un simple centro de rehabilitación, era un hogar, una familia que no se basaba en la sangre, sino en el amor. Una familia que estaba unida por el empeño y la dedicación de un vaquero con una cicatriz. Los ojos se le humedecieron peligrosamente, de modo que respiró hondo e intentó mantener la calma. Si no se andaba con cuidado, se rompería en mil pedazos. Y no estaba segura de que luego los pudiera unir. Preparada para el primer paseo en trineo. Hope se giró hacia Blake. Es que habrá más de uno. Con tantos niños, tendremos que hacer dos viajes. Ella sonrió. Y tendré un buen asiento. Blake le devolvió la sonrisa, encantado. El mejor de todos, porque irá sentada conmigo. Pero tendrás que hacer algo más que disfrazarte, le advirtió. Oh, no, ¿en qué lío me has metido ahora? No es nada grave. Solo tienes que cantar villancicos. Villancicos. Preguntó, desconcertada. Blake sacudió la cabeza. No me digas que va a ser tu primer viaje navideño en trineo. Eso me temo. Pues ya es hora de que experimentes ese placer, dijo él. Pero abrígate bien y ponte unas buenas botas, o te quedarás helada. Blake se marchó entonces a organizar las cosas, y ella subió a vestirse. Se volvieron a encontrar al cabo de unos minutos, junto a la entrada de la casa. Blake había preparado el trineo y le había puesto el tiro de caballos, que esperaban pacientemente. Uno de ellos sacudió la cabeza en ese momento, haciendo sonar las campanillas. Señor Blake. Exclamó Kate, encantada. Ha puesto campanillas. Él sonrió y le acarició la cabeza, que tenía enfundada en un gorro de lana. Por supuesto que sí. Howe te lo prometió. Kate se giró hacia ella, sonriendo. Y ha cumplido su promesa. Howe soltó una carcajada. Claro que la he cumplido. ¿Qué sería un trineo sin campanillas? Howe se sentó junto a Blake en el pescante y, tras darle un pequeño codazo, él dijo. ¿Le has alegrado el día? Bueno, seguramente se lo has alegrado a todos. Y ellos me lo han alegrado a mí. Eso es verdad. Blake se giró hacia los niños. ¿Preparados? Pregunto. Sí. Contestaron al unísono. Se pusieron en marcha enseguida. Los patines chirriaban sobre la nieve, y Howe se dedicó a disfrutar de la frescura del aire, combinada con el olor de los caballos. Blake los llevó a ritmo lento hasta que llegaron a una zona llana, donde sacudió las riendas para que los animales se pusieran al trote. Tras unos segundos, se empezaron a oír las primeras notas de un villancico. Pero no fue cosa de Howe, que se mantuvo extrañamente callada, sino de los pequeños. ¿Te encuentras bien? Se interesó Blake. Ella asintió. Sí, es que estoy un poco emocionada, le confesó. Tenías razón. Es un momento verdaderamente especial. No hacéis nada parecido en vuestra casa, es decir, en casa de tu abuela. Howe se encogió de hombros. No, yo intentaba hacer cosas divertidas, y mi abuela intentaba animar a mis hermanas, pero mis padres siempre estaban reñidos y el ambiente era tan tenso que no resultaba precisamente adecuado para esas cosas. Lo siento mucho, Howe. Ella se volvió a encoger de hombros. Las cosas son como son, y no hay que darles más vueltas. Durante un tiempo, intenté desempeñar el papel que le correspondía a mi madre. Pero era demasiado joven y no pude con ello. No me extraña. Era demasiada responsabilidad. Solo conseguí que Grace y Fight se enfadaran conmigo. Yo intentaba ayudar, pero pensaban que me había convertido en una mandona. Y puede que tuvieran razón. Olvidé que necesitaban divertirse, dijo. Me sentía tan presionada que me volví insoportablemente seria. Seguro que exageras. No, en absoluto. ¿Recuerdas nuestro juego del otro día, cuando empezamos a lanzarnos bolas de nieve? ¿Cómo no? Pues no había hecho nada tan espontáneo en muchos años. Él frunció el ceño. ¿Por qué te empeñas en planificarlo todo, observó? ¿Y por qué crees que soy así? Blake la dejó hablar. ¿Por qué de esa manera, no me arriesgo a sufrir ninguna decepción, continuó? Me han decepcionado muchas veces, y he aprendido a no esperar nada. Justo entonces, los niños se pusieron a cantar otro villancico. Pues espero que esto no te decepcione. Blake pasó un brazo por encima del respaldo del pescante. No era como si la estuviera tocando, pero ella se sintió tan bien que se dejó llevar y apoyó la cabeza en su hombro. No, no me decepciona. Hoy es un buen día. Hope fue completamente sincera. En su búsqueda de la perfección, había olvidado lo que se sentía al disfrutar de los placeres sencillos. Estaba tan tensa y tan preocupada que se había olvidado de vivir el momento. Y, de repente, la búsqueda de la perfección no le pareció tan importante. De repente, pensó que quizás se había equivocado al elegir una existencia estéril, siempre planificada, siempre ordenada, lejos de todo lo que merecía la pena. Sin embargo, podía cambiar de vida. Solo tenía que encontrar la forma, y estaba segura de que el viaje a Beckett's Run le daría unas cuantas ideas. Momentos más tarde, Blake cambió de dirección y se dirigió a la casa por detrás. — ¿Te apuntas al siguiente paseo? ¿O tienes demasiado frío? Ella se sentía tan bien que estuvo a punto de aceptar el desafío. Pero sacudió la cabeza porque no quería estar demasiado tiempo con él. Solo habría servido para que la despedida fuera más dolorosa. — No, creo que volveré a la cocina, a ayudar a Anna. — De acuerdo, pero no olvides que, cuando vuelva a casa, tendremos que interpretar los papeles de Elfo y Papá Noel. ¡Hoop se estremeció! — ¡Descuida! — No lo he olvidado. Blake detuvo el trineo y le ofreció una mano para ayudarla a bajar. ¡Hoop saltó a tierra, pero lo hizo tan cerca de él que las cremalleras de sus chaquetas se tocaron! Y, durante unos segundos, no hicieron nada salvo mirarse a los ojos. — ¿Será mejor que me vaya? — dijo ella, nerviosa. — Sí, será mejor. ¡Hoop dio media vuelta y se dirigió a la entrada de la cocina, oyendo las risas de los niños que iban a dar el segundo paseo del día! Era un sonido maravilloso, pero también triste. ¿Por qué, por mucho que le gustara aquel lugar, por muy bien que se sintiera en Bigorn, no pertenecía a él? Solo estaba allí de prestado. Y cada vez le dolía más. Blake pensó que estaba preparado para ver a Hoop vestida de elfo, pero se equivocaba. Se equivocaba por completo. Tras dejar a los caballos en sus cuadras, entró en la casa para ponerse el disfraz de Papá Noel. Pero, antes de llegar a su habitación, echó un vistazo al dormitorio de Hoop y la descubrió vestida de verde. Estaba tan guapa como extrañamente atractiva, a pesar del ridículo sombrero. Los leotardos enfatizaban la longitud de sus piernas, que parecían interminables. Y los faldones cortos de la chaqueta hacían maravillas con sus muslos. Por fin, entró en el dormitorio, se quitó la ropa y se puso el disfraz de Papá Noel, la barba blanca, el cojín para simular barriga y las botas negras, además del saco rojo que Anna le había preparado. El saco contenía un dulce y un regalo para cada uno de los niños. No eran gran cosa, pero los habían elegido y envuelto con tanto cuidado como cariño. ¡Jo, jo, jo! Bramó al llegar al salón. Todos los niños se giraron hacia él. Es Papá Noel. Blake no estaba muy convencido con el personaje que debía interpretar. Seguramente, era mucho más alto que la mayoría de los Papá Noel, pero esperaba que la barba postiza ocultara la cicatriz, y que su voz sonara tan grave como debía. Sin embargo, se sentó en el sillón que estaba junto al árbol de Navidad y se dispuso a hacerlo lo mejor que pudiera. Papá Noel tiene un ayudante este año. Anunció. ¿Reconocéis a Jowup? ¿A qué le queda bien el traje de elfo? Jowup se puso colorada como un tomate, pero carraspeó y dijo. Bueno, ya que Papá Noel se ha molestado en hacer todo el camino para llegar a Vigorn, es normal que le echemos una mano, ¿no os parece? Sí. Exclamaron los niños. Ella se giró hacia Blake y le guiñó un ojo. Pues, si tan dispuesta estás a ayudar, me podrías acercar el saco. Por supuesto. Blake miró a los niños y preguntó. ¿Queréis que os dé vuestros regalos? Mis elfos han trabajado todo el año para que los tengáis hoy. Espero que hayáis sido buenos. Lo hemos sido. Afirmó una niña. Jowup se acercó a Blake con el saco y, tras recibir una indicación de él, sacó el primero de los regalos. Aquí dice que esto es para Chad, declaró Blake. Ven conmigo y te lo daré. Chad, un niño que había sufrido una lesión de espalda cuando tenía tres años, se acercó al supuesto Papá Noel con una gran sonrisa. Es para mí. Pues claro que es para ti. Durante los minutos posteriores, se dedicaron a repartir el contenido del saco y a hacer felices a un montón de pequeños. Hasta que, al final, Blake inclinó la cabeza y dijo. Vaya. Parece que haya algo más. Jowup arrugó el ceño. Pero si todo el mundo ha recibido sus regalos, observó. Blake metió la mano en el saco y extrajo un paquete. No todo el mundo, dijo. Este es para ti, Jowup. Para mí. Preguntó sorprendida. Siéntate en mis rodillas y te lo daré. Eh, bueno, preferiría quedarme de pie, si es posible. No. Siéntate en sus rodillas. Intervino Kate. Sí. Gritaron los otros niños. ¿Qué se siente? Jowup miró a Blake con cara de pocos amigos, pero se sentó en una de sus piernas. Esta me la vas a pagar, lo amenazó en voz baja. Cuento con ello, replicó del mismo modo, antes de adoptar otra vez la voz de Papá Noel. Bueno, chicos. He hecho un largo viaje, y creo que me merezco un buen tazón de chocolate caliente. Eso. Dijo un niño. Chocolate. Aunque será mejor que empiece a cuidar la línea, porque estoy engordando, declaró, dándose una palmada en la barriga. Y bien, Jowup. No vas a dar un beso a Papá Noel. Ni siquiera un beso pequeñito. Los ojos de Jowup brillaron como puñales, pero sonrió tan falsa como dulcemente y le dio un beso en la mejilla. La barba de Papá Noel pica. Él hizo caso omiso del comentario y le dio su regalo. No lo abras aquí, susurró. Como quieras. Tras despedirse de los niños, Blake salió de la casa. Luego, dio un rodeo, volvió a entrar por la cocina, se quitó el disfraz para asegurarse de que no lo viera nadie y subió a su dormitorio, donde se puso unos vaqueros y una camisa. Cuando ya estaba preparado, alcanzó la chaqueta y volvió a salir por la puerta de atrás. Ya solo tenía que entrar por la puerta principal y comportarse como si acabara de llegar, lo cual hizo. Hola, chicos. Me he perdido algo. Oh, señor Blake, Papá Noel ha estado aquí. Dijo Kate con entusiasmo. ¿Papá Noel? Sí. Y me ha regalado una muñeca. ¿Cómo es posible? Ha llegado y se ha ido mientras yo daba de comer a los caballos. No me lo puedo creer. Pues es verdad. Y Jowup se ha sentado en sus rodillas. ¿En serio? Sí, en serio. Hasta le ha dado un beso. Blake miró a Jowup, que seguía con el disfraz de elfo, tan bella como antes. Y, cuando sus ojos se encontraron, deseó que la fiesta terminara enseguida, pero solo para pasar a la segunda parte de su plan. Aquella iba a ser su última noche. Ya no verían más películas juntos. No la observaría mientras trabajaba en su ordenador. No se darían más besos en la nieve o junto a un árbol de Navidad. Y, aunque no quería que la noche terminara, ardía en deseos de que empezara. A fin de cuentas, le había prometido un buen recuerdo. Y también quería uno para él. Porque si eso era todo lo que podía obtener de ella, debía ser una noche que no olvidaran nunca. Siento haberme lo perdido, dijo a Kate. Jowup apartó la mirada y alcanzó la cámara. Atención, por favor. Antes de que os marchéis, os quiero hacer una foto. Poneos delante del árbol. Blake siguió las órdenes que le fue dando, aunque se preguntó cómo era posible que pudiera organizar las cosas con semejante caos. No en vano, siempre había sido una obsesa del orden y la exactitud. Pero antes de que se diera cuenta de lo que pasaba, ella les pidió que sonrieran e hizo la fotografía. Después, todo transcurrió muy deprisa. Los padres se marcharon con sus pequeños y Anna, Jowup y él mismo se dedicaron a limpiar la casa. Al cabo de un rato, Jowup se fue a su habitación para quitarse el disfraz de elfo. Blake se dirigió entonces a la cocina, donde llenó un termo de chocolate caliente y metió un montón de galletas en una cesta. Ya se había hecho de noche y, si su instinto era acertado, la naturaleza les iba a proporcionar un buen espectáculo. Uno que Jowup no olvidaría. Capítulo 10 Jowup guardó el disfraz de elfo y se puso unos vaqueros y un jersey ancho con bolsillos, en uno de los cuales metió el regalo de Blake. Sus labios aún sentían un eco del contacto de su mejilla y de la barba postiza de Papá Noel, que no picaba tanto como había dicho. Todo el día había sido desconcertantemente perfecto. Sobre todo, en lo relativo a sus propias emociones, porque se sentía feliz, completa y maravillosamente bien. Por desgracia, la perfección estaba a punto de terminar. Solo faltaban unas horas para que abandonara Vigorn. Y la sensación de fin de fiesta aumentó un poco más cuando llegó a la cocina y vio que Anna se estaba poniendo el abrigo. —¿Ya te vas? Le pregunto. —Sí, contestó el ama de llaves. —Espero que nos veamos por la mañana, para poder despedirme de ti. Jowup se encogió de hombros. —No te preocupes por eso. No me voy hasta las once. En ese caso, nos veremos en el desayuno. —Buenas noches, Jowup. —Buenas noches. Por una parte, Jowup ardía en deseos de volver a ver a su abuela, y también a su padre y a su madre, si era que Fait estaba en lo cierto al afirmar que habían hecho las paces. Pero, por otra parte, lamentaba tener que dejar Vigorn. Una semana antes, habría dado cualquier cosa por marcharse de allí y buscar un alojamiento en un hotel de la zona. En ese momento, no se imaginaba un sitio mejor. Anna ya se había marchado cuando Blake entró en la cocina y ella se puso tensa otra vez. Su anfitrión se había puesto el abrigo, y ella se preguntó si tendría que hacer algún trabajo en el granero. —Prepárate, dijo. La noche no ha terminado. Ella se estremeció. —Ah, no. Blake sacudió la cabeza. —No, ni mucho menos. Tengo algo que enseñarte. —¿De qué se trata? —Ya lo verás. Ponte algo para salir. Te espero fuera dentro de cinco minutos. —Está bien. Cinco minutos más tarde, Jowup salió de la casa. Y lo primero que oyó fue el tintineo de las campanillas. Blake había preparado el trineo. Ya era noche cerrada, pero la luz de la luna y las estrellas, combinada con el blanco de la nieve, competía abiertamente con la oscuridad. Y a Jowup le pareció muy romántico que quisiera salir con ella a esas horas. Su parte más desconfiada le aconsejó que fuera cauta, pero la más apasionada le dijo que disfrutara del momento y aprovechara sus últimas horas en aquel lugar. Al fin y al cabo, que había de malo en un poco de romanticismo. No era más que un coqueteo sin importancia. Aunque lo iba a echar de menos. Blake se sentó en el pescante y la miró. —¿Vienes conmigo? —Por supuesto. Ella subió al trineo y se sentó a su lado. Blake había llevado una manta para que se taparan las piernas, y había dejado una cesta a sus pies. —Preparada. Jowup asintió, aunque no sabía lo que pretendía. Blake sacudió las riendas, pero no la llevó hacia el sitio donde habían estado aquella tarde, sino hacia la formación rocosa a donde habían ido en la motonieve. Tras unos minutos de cómodo silencio, llegaron a su destino. —No he traído una cena de verdad, pero espero que no te hayas cansado de comer galletas, Blake se inclinó y alcanzó la cesta, donde también estaba el termo y un par de tazas. En cuanto al chocolate caliente, me he tomado la libertad de mejorarlo un poco. Él le sirvió una taza y se la dio. Ella se la llevó a los labios, dio un sorbo y sonrió al notar su ingrediente secreto, un poco de whisky irlandés. —¡Hum! ¿Está delicioso? —dijo. El chocolate y la intensidad de las galletas que tomó durante los minutos siguientes la hicieron entrar en calor. Y se relajó tanto que apoyó la cabeza en el hombro de Blake y se puso a mirar las estrellas. —¿El cielo es tan bonito en este lugar? —Sí, es cierto. Sabes que en Australia no se ve la osa mayor. Ni siquiera tenemos el mismo cielo que aquí, en Canadá. Aquel pensamiento hizo que se sintiera más sola y desconectada que antes. Le habría gustado saber que Blake y ella estarían mirando las mismas estrellas cuando se encontraran a miles de kilómetros de distancia, pero no era cierto. Y, aunque lo hubiera sido, la diferencia horaria habría impedido que vieran las estrellas a la vez. Estuvieron en silencio unos minutos, hasta que Blake señaló un punto del horizonte, situado al norte. —Bueno, estoy seguro de que esto no lo has visto en Australia, dijo. —¿A qué te refieres? Preguntó Howeup. —Tú mira. —Ya estoy mirando, pero no veo nada particular. Él sonrió. —Espera unos momentos, sí, ahí está. Fue como si el cielo cambiara de repente. Howeup vio una gran mancha blanca, cuyos bordes tenían tonos verdes y amarillos. —¡Guau! Eso es la aurora boreal. Blake asintió. —En efecto. Tenía la sospecha de que hoy la podríamos ver, porque hace frío, el cielo está despejado y la luna no está completamente llena. Pero es una pena que no estemos más al norte. En Fort McMurray es increíble. Mucho más grande, y con muchos más colores, le explico. Es preciosa. Fíjate. Howeup se sentía absolutamente embriagada por el espectáculo que estaba viendo. Era como si Blake fuera brujo y hubiera hecho un hechizo, para conseguir que aquella noche de invierno fuera perfecta. Y le había regalado una aurora boreal. ¿Cómo se podía resistir a un hombre como aquel? Me gustaría que no te fueras mañana, declaró él en voz baja. Me gustaría que te quedaras y conocieras a mis padres. Me gustaría que te despertaras aquí el día de Navidad y desenvolvieras los regalos que te estarían esperando al pie del árbol. Ella suspiró. Suena tan bien, pero le prometí a mi abuela que iría a Beckett's Run. Y tengo que ver a mi familia. Me he dado cuenta de que la echo de menos. Blake la miró con una sonrisa. Vaya, parece que el plan de tu abuela ha funcionado. Howeup se encogió de hombros. Sí, está visto que me conoce mejor que nadie. ¿Recuerdas lo que te conté esta mañana? Que llegó un momento en que no pude más y me rendí. Pues bien, perdí mi beca cuando tenía 18 años, y me quedé sin nada. Me sentía como si mi vida hubiera terminado. Pero mi abuela vino al rescate. Debe de ser toda una mujer. Lo es, afirmó ella. Aquel fue el punto más bajo de mi vida. O, por lo menos, lo fue hasta que... Howeup no terminó la frase. Hasta la muerte de Yuli. Preguntó él. Sí, hasta que Yuli murió. Era la primera persona en la que había confiado en mucho tiempo. Éramos como hermanas, y cuando la perdí. Howeup se quedó en silencio, contemplando la aurora boreal, y él lo respetó durante unos segundos. Pero no la has llorado como debías. Por eso reaccionaste de ese modo cuando me viste por primera vez. Ella sintió y dio otro sorbo de chocolate caliente. Sí, es posible. Pero no he vuelto a pensar en tu cicatriz, ¿sabes? Tú eres mucho más que la marca de aquel accidente. Lo sé, y puede que tú seas mucho más que las cicatrices que llevas por dentro, replicó Blake. No te has parado a pensarlo. Ella tragó saliva. Claro que sí. Pero tienes miedo. Tú no lo tendrías. Esa vez fue él quien guardó silencio. Creo que tienes razón. Creo que no he llorado a Julie como debía. Cuando la enterraron, volví a casa y me puse a guardar sus cosas para dárselas a su madre. Y luego, cada vez que volvía a nuestro piso y lo encontraba vacío, Howeup sacudió la cabeza. La echo mucho de menos. Y estoy tan enfadada. Blake le pasó un brazo alrededor de los hombros. Enfadada con ella, por haberse ido. Naturalmente. Porque eso es lo que la gente hace. Te dice que puedes contar con ella y se marcha. No merece la pena. Por supuesto que merece la pena. Aunque duela. ¿Tú crees? Mira, dudo que supere el dolor de haber perdido a mi hermano, pero no me imagino mi vida sin el recuerdo del tiempo que estuvimos juntos, respondió con seriedad. Además, no todo el mundo se marcha. Puede que tengas razón, y puede que me haya dado cuenta aquí, durante los días que he estado en tu casa. Pero ha sido muy poco tiempo. Y ahora tengo que pensar en lo que voy a hacer. ¿Te refieres a tu familia? Sí. ¿Y qué harás después? No lo sé. Howeup fue sincera. No lo sabía. Tenía su trabajo y su piso en Sydney, pero no estarían ni su abuela ni Blake. Entonces, vuelve. Él la tomó de la mano y ella lo miró con desconcierto. ¿Cómo? He dicho que vuelvas. Aquí, respondió. Yo no tengo todas las respuestas, pero no quiero que lo nuestro termine mañana. Sé que haya algo entre nosotros, algo especial. Y sé que tú también lo sientes. Claro que lo siento. Pero, como ya he dicho, es temporal. ¿Y por qué tiene que serlo? Blake se giró hacia ella. Te he visto con los niños y he visto cómo se te ilumina la cara. Sé que lo has pasado mal y que te acostumbraste a desconfiar de todo y de todos porque no quieres que te hagan más daño ni que te vuelvan a decepcionar. Pero también sé lo que siento cuando estoy contigo. A Hope se le hizo un nudo en la garganta, aunque intentó disimular su emoción. Seguro que no es para tanto. Puede que nos hayamos dejado dominar por el espíritu navideño. Algunas personas se ponen sentimentales en esta época. No, no es por la Navidad, la contradijo. Blake se inclinó y apoyó la cabeza en su frente. Luego, le dio un beso en la nariz y, a continuación, besó sus labios con tanta suavidad y dulzura que Hope se sintió en el paraíso. Sabía a chocolate, a whisky, a la mantequilla de las galletas y a hombre. Una combinación perfecta. Y, por primera vez en su vida, desconfió de la perfección. Sé razonable, dijo, después de apartarse. Solo nos conocemos desde hace diez días. Lo sé, y por eso quiero que vuelvas. Para saber si puede haber algo entre nosotros, argumentó él. Ella sacudió la cabeza. Mi trabajo está en Sydney. Mi piso está en Sydney. Mi vida está en Sydney. No puedo marcharme cuando quiera. Tengo obligaciones. Solo serían unas semanas. Te vendrían bien unas vacaciones de verdad. Y luego, ¿qué? Blake se cayó. Si estuviera contigo unas semanas más, solo conseguiríamos que la despedida fuera aún más dura, continuó ella. No saldría bien, Blake. Pero. No, escúchame un momento, Blake, lo interrumpió. Tú has hecho algo asombroso aquí, algo verdaderamente importante, que forma parte de tu vida. Y tampoco lo puedes abandonar cuando quieras. Pues bien, a mí me ocurre lo mismo. No puedo dejar mi vida y mi trabajo sin tener garantías. Sí, las necesito, respondió ella. Vamos, Blake. ¿Qué pasaría si no funciona? No puedo renunciar a lo poco que tengo. Me quedaría sin casa, sin trabajo, sola. Y no lo podría soportar. Entonces. Sí. Podríamos mantener una relación a distancia. Mucha gente lo hace. Ella sacudió la cabeza. Sé realista, por favor. Tú vives en Canadá, y yo en Australia. No es como si viviéramos a unos cientos de kilómetros. Y, distancias aparte, ¿cuándo nos veríamos? ¿Con qué frecuencia? Pregunto. ¿Sabes cuánto cuesta un vuelo de Calgary a Sydney? Ni siquiera estás dispuesta a intentarlo, la acusó. Te vas a ir mañana y me vas a eliminar de tu vida, como eliminas a todos los que te decepcionan. Eso no es cierto, se defendió Howard. Yo no elimino a nadie. Son ellos los que me dejan en la estacada. Yo no maté a Julie y, desde luego, no les pedí a mis padres que mantuvieran una relación imposible. De hecho, intenté que mi familia siguiera unida. Y ya ves lo que conseguí. Estamos diseminados por todo el mundo. Pero no es culpa mía. Lo sé, dijo él en voz baja. Y ahora, tú también lo sabes. Howard guardó silencio unos segundos. Se sentía fatal, tan mal que reaccionó de forma agresiva. Te dije al principio que no necesitaba un terapeuta. No soy uno de tus clientes. No he venido aquí para que me psicoanalicen. Eso no es justo. Es la verdad, Blake. Eres un terapeuta. Te dedicas a arreglar a la gente, y necesitas que te necesiten. Lo haces con los niños y hasta con Anna. Blake frunció el ceño. Con Anna. Ella asintió lentamente. Por supuesto. Necesitaba dinero y le diste un trabajo. No lo puedes evitar. Eres una especie de caballero andante. Vaya, no sabía que ayudar a la gente fuera un defecto. Howard siguió hablando como si él no hubiera dicho nada. ¿Por qué estás tan obsesionado con salvar a los demás? ¿Por qué, Blake? ¿Por qué no pudiste salvar a tu hermano? Blake se quedó tan helado como si le hubiera dado una bofetada, y ella se arrepintió al instante de lo que había dicho. Lo siento. Yo. No, no lo sientas, Howard, dijo. Tienes razón, no pude salvar a Brad. Pero prefiero ayudar a la gente antes que dejarme dominar por el dolor y permitir que el sentimiento de pérdida acabe conmigo. Howard supo que las palabras de Blake eran algo más que una confesión. También era una recriminación dirigida a ella. Y pensó que estaba en lo cierto. Oh, Blake, ¿qué pasaría si me pudieras arreglar? ¿Me abandonarías después? ¿Y qué harías si descubres que no puedes rendirte y marcharte? No, yo no haría eso nunca. Dime una cosa, ¿cómo es posible que no haya ninguna mujer en tu vida? Sé que serías un gran padre, y me extraña mucho que no hayas tenido hijos. Él la miró con intensidad. ¿Qué quieres decir con eso? Supongo que no estoy con nadie porque no he encontrado a la persona adecuada. ¿Y la encontrarás alguna vez? Afróntalo, Blake. No eres un hombre libre. Estás casado con tu trabajo, y esos niños son tus hijos. Con la pequeña diferencia de que esos niños te permiten mantener la distancia emocional que necesitas. Si solo eres su terapeuta, no tendrás miedo de perderlos como perdiste a tu hermano. Él se quedó tan perplejo que Howard supo que había dado en la diana. Los has convertido en tu familia para no tener que formar tu propia familia. Y, si no te atreves a arriesgarte tú, ¿por qué me acusas a mí de hacer lo mismo? Yo. Ella bajó la cabeza. Si hubiera podido, se habría bajado del trineo y habría corrido a su habitación. Pero estaban en mitad de ninguna parte. Deberíamos volver a la casa, dijo. Blake suspiró. ¿Para qué? ¿Para qué puedas huir otra vez? Puede que esta vez no esté huyendo de nada, mintió. Él la miró a los ojos con ternura. Siento que hayamos discutido. Lo siento de verdad. Pero, a pesar de todo, sabes que eres muy importante para mí, afirmó. Además, te he estado observando esta noche y me he dado cuenta de que eres feliz en Vigorn. Olvídalo, Blake, declaró con voz temblorosa. Lo nuestro es imposible. Blake la miró unos segundos más y, a continuación, sacudió las riendas y tomó el camino de vuelta a la casa. Cuando llegaron, ella bajó y alcanzó la cesta. Tengo que llevar los caballos al granero, dijo él. Ella asintió. Buenas noches, Blake. Gracias por el paseo. Mientras caminaba, Howe derramó una solitaria lágrima. Odiaba la idea de marcharse de Vigorn, pero, al mismo tiempo, lo estaba deseando. Esperaba que la distancia cerrara la herida que Blake le había infligido, la herida del amor. Porque se estaba enamorando de él, y él no le podía ofrecer ninguna garantía. Pero, por otra parte, tampoco se las habría aceptado si se las hubiera ofrecido. En el fondo, era perfectamente consciente de que nadie podía garantizar nada. Capítulo 11 A la mañana siguiente, Blake se levantó más pronto que de costumbre para adelantar el trabajo y estar un rato con Howe, que se iba a las 11. Cuando entró en la casa, había empezado a nevar. En principio, no nevaba tanto como para que las carreteras se quedaran cortadas, pero pensó que, en cuestión de clima, tampoco había garantías. ¿Cómo era posible que Howe no se diera cuenta? Estaba buscando un imposible. Tenía expectativas que nadie podía cumplir. Estaba ayudando a Anna a fregar los platos cuando ella apareció con su equipaje. Se había puesto las botas que llevaba cuando llegó al rancho, y el mismo chaquetón de aspecto cálido que, sin embargo, resultaba completamente inútil en un lugar tan frío. Ah, ya estás preparada, dijo Anna, que se secó las manos con un paño. Tan preparada como lo puedo estar. Tengo algo para ti. Anna alcanzó su cuaderno de recetas y arrancó un par de páginas. He anotado tus preferidas. No es gran cosa, pero... Es perfecto, dijo Howe con calidez. Cuando eche de menos este lugar, prepararé uno de tus platos y me acordaré de ti. — Gracias por todo, Anna. Has conseguido que me sienta como si estuviera en mi propia casa. — Cuídate, cariño. Anna se acercó a ella y le dio un abrazo. — ¿Y tú? replicó Howe. El ama de llaves se giró entonces hacia Blake y dijo. — Venga, marchaos de mi cocina. Tengo trabajo que hacer. Blake supo que Anna solo quería que se quedaran a solas, y se llevó a Howe al vestíbulo de la casa. — Espera un segundo. Me pondré las botas y te ayudaré con el equipaje. Te he dejado un CD con las fotografías que he hecho. Están en la mesa del salón, le informó. Y también te he dejado mi dirección de correo electrónico, por si tienes alguna duda o necesitas que las mejore. Gracias, él abrió la puerta y alcanzó su equipaje. Ten cuidado al salir. Está nevando un poco, y ya sabes que el suelo es resbaladizo. — Sí, ya lo sé, dijo ella, recordando lo que le había pasado el primer día. Al llegar a su coche alquilado, abrió el maletero. Blake guardó el equipaje dentro y dijo. — Ten cuidado. La autopista estará bien, pero las carreteras secundarias son bastante traicioneras. — ¿Llevas tu teléfono móvil? — Sí, no te preocupes. — ¿Y te dará tiempo de llegar al aeropuerto? — Supongo que sí. Mi vuelo no sale hasta dentro de varias horas. Ella entró en el coche y sacó las llaves. Estaba terriblemente nerviosa. Tan nerviosa como él. — Jouyup, sobre lo que pasó anoche. — Lo siento, se disculpó ella, mirándolo fijamente a los ojos. No debí decir lo que dije. No quería hacerte daño. Ni yo a ti. Y no quiero que te vayas de esta forma, con tanta amargura entre nosotros. Quiero que tengas un buen recuerdo de mí. Blake se inclinó y, acto seguido, le dio un beso de despedida. Solo iba a ser un beso breve, pero lo alargó un poco más de la cuenta. — Exactamente, hasta que ella rompió el contacto y declaró en voz baja. — Me tengo que ir. — Lo sé. — Ten cuidado, repitió él. — Y disfruta de tu visita a Beckett's Run. Ella asintió y arrancó el motor. — ¡Feliz Navidad, Blake! — ¡Feliz Navidad, Jouyup! Jouyup se puso en marcha, y él se quedó pensando en el camino que tenía por delante. Primero, la carretera hasta la autopista, después, el viaje hasta el aeropuerto y, finalmente, el vuelo a Boston. Su coche ya había desaparecido en la distancia cuando se dio cuenta de una cosa, que Jouyup no había abierto su regalo. Beckett's Run no había cambiado mucho. Las tiendas eran las de siempre, y hasta la decoración navideña, quizás algo excesiva, parecía la misma. Las calles estaban llenas de luces de colores, los porches de las casas, de guirnaldas, y hasta la estatua de Andrew Beckett, el fundador de la localidad, tenía una corona de flores alrededor del cuello. Unas semanas antes, Jouyup se habría deprimido mucho con la exagerada demostración de fervor navideño. Pero se alegraba tanto de estar allí que se le llenaron los ojos de lágrimas mientras conducía. Al ver la casa de su abuela, soltó una carcajada. El edificio, de color azul, estaba igual que cuando era una niña. Su abuela había colgado luces en todos los árboles y arbustos, y casi no había un espacio libre sin decorar. Detuvo el coche en el vado, se quedó mirando la casa durante unos momentos y, a continuación, salió del vehículo. Después, sacó el equipaje del maletero y caminó hasta la puerta. Pero no tuvo ocasión de llamar, porque su abuela abrió enseguida, con una gran sonrisa en los labios. —¿Estás aquí? Dijo, entusiasmada. —Hola, abuela. La anciana le dio un abrazo. —Ah, mi preciosa niña. No estaba segura de que vinieras. —Pues he venido. —¿Qué tal el viaje? —Solitario y aburrido. El tráfico estaba fatal. Su abuela la llevó al interior de la casa. —¿Has comido algo? —Johup sacudió la cabeza. —No, solo un sándwich en el avión. —Pero habrán pasado horas desde entonces. —Deja el equipaje en tu habitación y ve a la cocina. —Te serviré algo. Ella asintió y subió a su dormitorio, que estaba tal como lo había dejado la última vez, antes de que se marchara a Sydney. Sus viejos cuadernos y bolígrafos seguían en el cajón de la mesa, y hasta encontró un pintalabios que ya se había secado. Su abuela no había cambiado nada, y ella se preguntó por qué. Tal vez porque tenía la esperanza de que volviera a casa algún día. Con el corazón encogido por la emoción, salió del dormitorio y se dirigió a la cocina, donde miró detenidamente a Mary. Había envejecido un poco, pero seguía siendo la misma mujer de cabello blanco y ojos brillantes. —Siéntate, cariño. Ella se sentó a la mesa y echó un vistazo a su alrededor mientras su abuela le servía la comida. —¿Dónde está Grace? —Supongo que estará con JC, dando los últimos toques a los planes para el festival de mañana. —Lo ha estado ayudando, ¿sabes? —Gracé. —Y JC. —Trabajando juntos. —preguntó Jowup, arqueando una ceja. —Y no han terminado en el hospital. Su abuela la miró. —Al contrario. —Parece que se llevan muy bien. —Y Fait. —Marcus y ella llegan mañana. —Marcus. —Jowup se quedó tan sorprendida que estuvo a punto de atragantarse con el primer bocado. No entendía nada. La última vez que había hablado con Fait, su hermana le había dicho que el conde no era más que una espina clavada. Aunque, por su tono de voz, Jowup había sospechado que había algo entre ellos. —Sí, parece que está muy enamorada de él, declaró su abuela, mientras le cortaba un poco de pan. —Pero aún no me has dicho nada de ti. —¿Qué tal tu viaje? Jowup bajó la cabeza y miró el plato. —Bien, muy bien. El señor Nelson tiene un centro maravilloso, y los niños son encantadores. —Le he dejado un CD lleno de fotografías. —¿Y eso es todo? —preguntó la anciana, aparentemente decepcionada. —¿Qué esperabas que pasara? Mary guardó silencio. —No habrás estado jugando a casa mentera, ¿verdad, abuela? —Por supuesto que no. —protestó, algo ruborizada. —Seguro que no. La presionó. —Bueno, sí, es posible. —Pero no me puedes negar que es muy atractivo. —Y, por lo que tengo entendido, también es una buena persona. Jowup estuvo a punto de reírse. —Ay, abuela, te perdono porque el descanso me ha venido muy bien. Mary se relajó un poco. —No sabes qué alegría me has dado, Jowup. Casi había perdido la esperanza de que mis niñas volvieran a Beckett's Run. —Pues aquí me tienes, abuela. Encantada de estar aquí. Jowup se acordó entonces de la aurora boreal y del trineo de Blake. A pesar de lo que acababa de decir, echaba de menos Bigorn. Extrañaba la casa, el granero, el paisaje montañoso y hasta los platos de Anna. Era desconcertante, pero sentía nostalgia de un sitio en el que solo había estado unos cuantos días. De un sitio del que se acababa de marchar. —¿Te encuentras bien, Jowup? Jowup sacudió la cabeza. —Sí, solo estoy un poco cansada, mintió. Será mejor que me dé un baño caliente y me acueste temprano. ¿Te importa que dejemos nuestra conversación para otro momento? —Por supuesto que no. Además, yo también me acostaré pronto. Mañana va a ser un día lleno de emociones, y quiero estar descansada. Jowup se levantó de la mesa, le dio un beso de buenas noches y se dirigió a la escalera. Al llegar a su habitación, se acercó a la cama y abrió la maleta. Quería un pijama para dormir, pero estaba debajo de todo lo demás, y, al sacarlo, vio que un objeto caía al suelo. Era un paquete. El regalo de Blake. Lo alcanzó, pasó la mano por el papel de envolver, de color plateado, y se sentó en la cama. A continuación, desató la cinta que lo cerraba y quitó el papel cuidadosamente porque, por algún motivo, quería que siguiera intacto. En el interior había una cajita cuadrada y, dentro de la cajita, un atrapasueño sobre una base de suave algodón. Lo sacó y admiró las plumas negras y grises que colgaban de la preciosa obra de artesanía mientras se preguntaba si la habría hecho Anna. No tenía forma de saberlo, pero no le habría sorprendido. Aquella mujer sabía hacer de todo. Pero la caja también contenía una nota, que leyó de inmediato. Hay muchas historias sobre los atrapasueños, pero esta es mi preferida, dicen que el agujero del centro sirve para que los sueños buenos pasen por él y alegren tu noche. Y también dicen que las plumas capturan los sueños malos para que desaparezcan al llegar el alba. Que todos tus sueños sean dulces, Hope. Con amor. Blake. Hope miró la nota y tocó el objeto con verdadera adoración mientras se repetía mentalmente las dos palabras de su despedida. Con amor. Era eso lo que sentía en ese momento. Era amor. Tenía que serlo, porque, de lo contrario, no se habría sentido tan mal. Capítulo 12 La mañana del día de Nochebuena amaneció fresca y despejada, con los rayos del sol arrancando destellos a la cristalina nieve. Hope se despertó poco después de las nueve y se puso a pensar en lo que estaría haciendo Blake, que ya habría recibido a sus padres. Pero, desgraciadamente, solo sirvió para que se deprimiera. Si no hubiera sido porque era Nochebuena y había muchas cosas que hacer, se habría quedado en la cama. Así que se levantó, se duchó y se puso unos vaqueros y una camisa de manga larga. Para entonces, ya había recuperado su buen humor, o, al menos, el suficiente para afrontar el día. Además, estaba de vacaciones. Podía salir y disfrutar de las fiestas de Beckett's Run. Y, con un poco de suerte, no pensaría tanto en Blake. Cuando bajó a desayunar, se encontró con Grace, que se servía una taza de café. Pero su hermana no dijo nada. Se limitó a sacar otra taza del armario. Hola, dijo Hope, preguntándose si estaría enfadada con ella. ¿Dónde está la abuela? Grace le dio la taza que había sacado y contestó. Ha salido para echar una mano con la organización del festejo. Me ha dicho que te acostaste pronto, antes de que yo llegara. Sí, te oí cuando pisaste el tablón suelto del porche, Hope sonrió. Siempre fue una fuente de problemas para ti. Y para JC también, si no recuerdo mal. Grace arqueó una ceja. Hoy voy a estar muy ocupada, así que me marcharé pronto. Pero me alegro de haberte visto, Hope. Hope se sirvió un café y se sentó a la mesa. ¿Lo dices en serio? ¿Por qué después de nuestra última conversación? Eso no importa, dijo, restándole importancia. Me alegro de haber vuelto. De haber visto a la abuela y a... Grace dejó la frase sin terminar y cambió de tema. ¿Qué tal la vida en el rancho? La abuela me comentó que estabas haciendo fotos de un centro de rehabilitación. Sí, es cierto. Necesitaba descansar, así que me vino muy bien. Y eso es todo. No te ha pasado nada relevante. Preguntó Grace con interés. Hope sacudió la cabeza. No, no es todo, respondió, tímidamente. Pero no creo que quieras oírlo. Grace se sentó a su lado. Por supuesto que quiero. No tenías prisa. Puedo esperar unos minutos. Hope asintió. Bueno, digamos que he establecido una especie de relación con el dueño del rancho, que se llama Blake. Una especie de relación. ¿Qué tipo de relación, Hope? Hope carraspeó. Creo que estoy ligeramente enamorada de él. Grace echó la cabeza hacia atrás y rompió a reír. Ligeramente enamorada. Oh, Hope, no has cambiado nada. ¿Qué quieres decir? Que siempre niegas tus sentimientos. Estás tan ocupada en impedir que te hagan daño que alejas a la gente y te olvidas de vivir. A Hope le molestó tanto su comentario que hizo a demanda levantarse de la mesa, pero Grace volvió a hablar y preguntó algo que la detuvo. Él también está enamorado de ti. No lo sé. Me pidió que volviera después de Navidad, pero eso es imposible. Yo vivo en Australia y él, en Canadá. No podemos mantener una relación a distancia. Ni estoy dispuesta a tirarlo todo por la borda por una aventura pasajera. Hum, no creo que ese sea el problema, Grace dejó su taza de café en la mesa. ¿Quieres que te dé mi opinión? Claro. Eres la mayor de las tres, y siempre intentaste llenar nuestro vacío, sobre todo, cuando no estábamos con la abuela. Quería ser perfecta. Pero nadie es perfecto, Hope. E hiciéramos lo que hiciéramos Fait y yo, siempre te sentías responsable, dijo Grace. Intentabas sustituir a nuestra madre, y te esforzabas tanto por ser lo que no eras que dejaste de ser quien eres y dejaste de vivir. Hope apartó la mirada. Es posible, pero tengo miedo de arriesgarme. Es lógico que lo tengas. Sin embargo, no deberías permitir que tu trabajo se interponga en tu felicidad. Si estás enamorada de él, no crees que el riesgo merece la pena. Además, eres una fotógrafa independiente. Lo del trabajo solo es una excusa, porque puedes dedicarte a la fotografía donde quieras. Siempre tan contundente, dijo Hope, riéndose. Pero hoy me alegro de que lo seas, Grace. Gracias. Sin embargo, estamos aquí. Y hay que pasar las Navidades. Y que lo digas. Pero será mejor que me vaya. Se me está haciendo tarde. Ah, no, nada de eso, dijo Hope. Antes, me tienes que decir qué pasa entre JC y tú. Grace sonrió. Como ya he dicho, me tengo que ir. Te veré más tarde. Está bien, pero no voy a olvidar el asunto. Lo sé. Y llévate la cámara cuando salgas. Grace se marchó y Hope se quedó sola, preguntándose si su hermana estaba en lo cierto al afirmar que se había empeñado tanto en ser otra persona que se había olvidado de ser ella misma. Minutos más tarde, subió al dormitorio y encendió el ordenador para echar un vistazo a las fotografías que había hecho en el rancho. Todas le traían recuerdos entrañables, desde el partido de hockey hasta las imágenes de las montañas, pasando por Anna y, naturalmente, el hombre de sus sueños. La última de las fotos la dejó atónita. Era de Blake y Kate Cerega. Él la sostenía en sus brazos, y ella le estaba dando un beso en la mejilla. En todos sus años de fotógrafa, jamás había conseguido nada que se acercara a la perfección. Pero aquella imagen era perfecta, y no se debía a la composición ni a la luz ni a los colores, sino a la magia que contenía. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Por primera vez desde su adolescencia, había permitido que una persona le llegara al corazón. Y lloró por la jovencita que había sido. Y lloró por la muerte de Julie. Y lloró por Blake, el hombre que había sabido ver a través de los muros con los que se protegía. En ese momento estaban muy lejos, terriblemente lejos. Y se arrepintió de haber sido tan dura y tan injusta con él. Sin pensárselo dos veces, se secó las lágrimas y marcó su número. Dígame. Howe no esperaba oír una voz de mujer y, mucho menos, de una mujer desconocida. Pero supuso que sería su madre. Hola, ¿podría hablar con Blake? Lo siento, ha salido. ¿Quiere dejarle un mensaje? No, muchas gracias. Howe se despidió y cortó la comunicación. De momento, no podía hacer nada por arreglar las cosas. Se había comprometido a pasar las navidades en Beckett's Run, y eso era lo que iba a hacer. Pero decidió que, aquella tarde, cuando volviera a casa, llamaría al aeropuerto y pediría que le cambiaran el billete. En lugar de viajar a Sydney, volvería a Canadá. Había llegado la hora de dejar de huir y afrontar lo que sentía. Fue un día maravilloso. Howe hizo un montón de fotografías, y se dedicó a disfrutar de la comida y la bebida que servían en los puestos de la localidad. Pero, cada vez que pasaba junto a una pareja de enamorados y los veía besarse o, sencillamente, caminar de la mano, se acordaba de Blake y lamentaba que no estuviera con ella. Estaba segura de que le habrían encantado las fiestas de Beckett's Run. Cuando volvió a casa, vio que alguien estaba en el porche, esperando. Howe no lo reconoció al principio, y se quedó helada cuando le vio la cara. Estaba allí. Blake Nelson había ido a Beckett's Run. Se había presentado con sus botas, sus vaqueros y su sombrero del salvaje oeste. Y le pareció más alto y más guapo que nunca. Todas las palabras que había preparado para disculparse cuando se vieran desaparecieron inmediatamente de su cabeza. Solo podía pensar en una cosa, en que había volado a Nueva Inglaterra en Nochebuena y se había presentado en el porche de Mary. Blake caminó hacia ella y, cuando llegó a su altura, dijo. Yo no te quiero arreglar. Howe no dijo nada. No habría sabido qué decir. No quiero que cambies, continuó él. Me gustas como eres. Ella se sintió como si un coro de ángeles hubiera empezado a cantar. Dejó la bolsa de la cámara en el suelo, sonrió de oreja a oreja y declaró. Has venido. Él se encogió de hombros. Tenía que venir. No debería haber permitido que te fueras. Me he sentido tan mal desde entonces. Y has decidido venir. Blake le acarició el hombro. Ya era hora de que alguien se arriesgara por ti, ¿no crees? Ella sonrió, le pasó los brazos alrededor del cuello y lo abrazó con todas sus fuerzas. De repente, se sentía la mujer más querida del mundo. ¿Sabes una cosa? Me he dado cuenta de que no levanté esos muros alrededor de mi corazón porque estuviera obsesionada con encontrar a una persona perfecta, sino porque ansiaba vivir el amor y no encontraba a nadie que se interesara verdaderamente por mí. O, por lo menos, creía que nadie se interesaría verdaderamente por mí, le confesó. Mi abuela era lo único seguro en mi existencia. Pero ahora me tienes a mí, dijo Blake con dulzura. Y, pase lo que pase, me seguirás teniendo. ¿Por qué sé que importas? ¿Por qué tú me importas? ¿Por qué me importas mucho más de lo que te imaginas? Él la miró a los ojos y añadió. Creo que no fui lo suficientemente explícito aquella noche, cuando salimos en el trineo. No dije lo que debía decir, y no sé si sabré decirlo ahora. Pero callé porque tenía miedo. Miedo de amarte y de perderte. ¿Y qué ha cambiado? Que te marchaste y te perdí de todos modos. Te perdí y empecé a echar de menos todas las cosas maravillosas que teníamos, contestó él. Sin embargo, la vida está para disfrutar de ella. Y, cuando encontramos el amor, tenemos que aferrarnos a él con todas nuestras fuerzas, para que no se escape. Oh, Blake. Hope se puso de puntillas, sintiéndose más femenina que nunca y, por primera vez, tomó la iniciativa y lo besó. Lo besó de verdad, sin reservas, sin inhibiciones. Lo besó con tanta energía y desenfreno que le tiró el sombrero. Pero ninguno de los dos se detuvo. Se siguieron besando hasta que todas las dudas que tenían se esfumaron definitivamente. — Saldrá bien, ya lo verás, dijo entonces Blake. — No sé cómo, pero saldrá bien. Hope sonrió. — Es curioso que hayas venido, porque estaba a punto de llamar al aeropuerto para cambiar mi billete de avión. Tenía intención de volver al rancho. No sabía lo que iba a pasar después, pero necesitaba otra vez. — ¿Estás hablando en serio? Ella asintió. — He tenido una conversación interesante con mi hermana, esta mañana. — ¿Con cuál de ellas? — Con grace, respondió. Me ha dicho que estaba utilizando mi trabajo como excusa para no tener que afrontar mis sentimientos. — Y tenía razón. — Me da miedo lo que siento por ti. No me gusta la persona en la que me había convertido, la persona que tú cambiaste durante unos días en un rancho de las montañas. Hope se detuvo un momento y añadió. — Me recordaste las cosas que siempre había querido, las cosas a las que había renunciado. La familia, la amistad, el afecto. — ¿Y ahora las quieres? — Preguntó él, mirándola a los ojos. — Sí. Me resistía a ellas porque tenía miedo de abrir mi corazón y que me volvieran a hacer daño otra vez. Blake asintió. — Lo sé, amor mío. Me di cuenta cuando estabas en la cocina, preparando aquellas galletas. Y supe que eras feliz en el rancho, pero no encontraba la forma de hacértelo ver. Y era feliz, le confesó ella. Lo era porque tú me diste lo más importante de todo, tu aceptación. Él frunció el ceño. — Mi aceptación. — En efecto. Es cierto que intentas arreglar los problemas de la gente, pero no los quieres cambiar, aceptas su forma de ser e intentas demostrarles que son valiosos y merecedores de tu tiempo y esfuerzo. — Vaya, no sé qué decir, declaró, emocionado. — Pues no digas nada, replicó ella. — Estoy enamorada de ti, Blake. Ni lo esperaba ni lo estaba buscando, pero lo estoy y te amo con locura. Blake la miró con ojos brillantes. — Pues ahora tenemos un problema. — ¿Cuál? — Qué ardo en deseos de besarte otra vez. — Pero estamos en la casa de tu abuela, y nos arriesgamos a que uno de sus vecinos nos vea y lo vaya contando por ahí, contestó. — No podríamos pasar dentro, para estar más cómodos y... Ella lo tomó de la mano y lo llevó al interior de la casa, donde él la abrazó y la besó apasionadamente, sin temor a los posibles testigos. Cuando rompieron el contacto, Hope sonrió. Se había quitado un terrible peso de encima. Volvía a ser la que había sido años atrás, antes de permitir que el miedo dominara su existencia. Y, de repente, se acordó de que tenía un regalo para él. — Lo he conseguido, Blake. — He encontrado la fotografía perfecta. — ¿En serio? Ella asintió. — Quédate aquí. — Te la enseñaré. Hope corrió escaleras arriba, recogió el portátil y volvió a bajar. — Todavía no he tenido ocasión de imprimirla, dijo, mientras la buscaba. — Pero échale un vistazo, sois Kate y tú. Blake miró la imagen. — Esta es la fotografía perfecta. Preguntó, extrañado. Ella asintió otra vez. — Lo es porque contiene todo lo que deseo, Hope dejó el ordenador en una mesa. Esta mañana, cuando salí a disfrutar de las fiestas de Beckett's Run, me encontré con mis padres. — ¿Y sabes una cosa? Creo que por fin han encontrado la felicidad. — Pero yo no quiero esperar tanto como ellos. Quiero ser feliz ahora. Quiero tener mi propia familia, y dar hijos al hombre maravilloso que me hace reír. — ¿Me estás pidiendo que vivamos juntos? — Preguntó él, arqueando una ceja. — Bueno, puede que sea un poco precipitado, respondió con una sonrisa, pero Grace tiene razón. — Soy una profesional autónoma, así que puedo trabajar donde quiera. — ¿Y no tiene sentido que me quede en Australia cuando mi corazón está en Canadá? — No, definitivamente no. — Pero, ya que estás tan ansiosa por estar conmigo, ¿qué quieres que hagamos en Nochevieja? — ¿Aún tienes ese trineo? Él le acarició la cara. — Por supuesto. — Entonces, podríamos hacer algo en él, declaró Howeup con picardía. — Pero antes, tendré que presentarte a mi familia. Y yo estaré encantado de conocerla. Blake sonrió y la tomó de la mano. Justo entonces, se activó el sistema automático de las luces del jardín y toda la decoración navideña cobró vida. Howeup le apretó los dedos con cariño y dijo. — ¡Feliz Navidad, amor mío! Él sonrió con dulzura. — Amor mío, repitió. — No sabes cuánto me gustan esas palabras. Fin